Elena Petrovna Blavatsky. La clave de la teosofía. Exposición clara en forma de preguntas y respuestas de la ética, ciencia y filosofía. I. Teosofía y sociedad teosófica. Significación del nombre teosofía. Pregunta. Suelen a menudo considerarse la teosofía y sus doctrinas como una nueva religión. Es una religión. Teósofo. No lo es. La teosofía es la ciencia o sabiduría divina. Pregunta. ¿Cuál es el verdadero significado del término? Teos. Saber divino, kueofia, teosofia, es sabiduría de los dioses, como kueogonia, teogonía, genealogía de los dioses. La palabra kueoa, en griego significa un dios, uno de los seres divinos, y de ningún modo dios en el sentido que damos hoy día al término. No es, por lo tanto, la sabiduría de dios, según traducen algunos, sino sabiduría divina, la poseída por los dioses. El vocablo cuenta con miles de años de existencia. Pregunta. ¿Cuál es el origen de este nombre? Teos. Nos ha sido transmitido por los filósofos alejandrinos llamados amantes de la verdad, filaleteos, palabra compuesta de fil, fil, amante y de aleia, aleteia, verdad. Data el nombre teosofía del siglo III de nuestra era, y los primeros que lo emplearon fueron Ammonios Atkas y sus discípulos, uno, llamados también analogistas. Según el profesor Alejandro Aildar, MST, en su neoplatonismo y alquimia, se los llamaba de este modo a causa de su método para interpretar todas las leyendas sagradas y narraciones, así como los mitos y misterios, por medio de una regla o principio de analogía y correspondencia, de modo que acontecimientos referidos como habiendo tenido lugar en el mundo externo, eran considerados como expresando operaciones y experiencias del alma humana. También se los designaba por el nombre de neoplatónicos, que fundaron el sistema teosófico ecléctico. Pregunta. ¿Cuál era el objeto de este sistema? Teos. Inculcar ante todo ciertas grandes verdades morales en los discípulos y en todos aquellos que eran amantes de la verdad. De ahí viene la divisa adoptada por la sociedad teosófica. No hay religión más elevada que la verdad. El principal objeto que se proponían los fundadores de la escuela ecléctica teosófica era uno de los tres objetos de su sucesora moderna, la sociedad teosófica, o sea el de reconciliar bajo un sistema de ética común, basado en verdades eternas, a todas las religiones, sectas y naciones. Pregunta. ¿Cómo podéis demostrarme que no es esto un sueño imposible, y que todas las religiones del mundo están basadas en una misma y única verdad? Teos. Su estudio y análisis comparados lo demuestran. La religión de la sabiduría era una en la antigüedad, y la identidad de la filosofía religiosa primitiva nos la prueban las idénticas doctrinas enseñadas a los iniciados durante los misterios, institución universalmente difundida en otros tiempos, todos los cultos antiguos demuestran la existencia de una sola teosofía anterior a los mismos. La clave que ha de explicar uno de ellos ha de explicarlos todos, de otro modo no podría ser la verdadera. Agua Hildar, obra citada. La teosofía ecléctica comprendía tres partes, la creencia en una deidad absoluta, incomprensible y suprema, o esencia infinita, que es la raíz de la naturaleza entera y de todo cuanto existe, visible e invisible. La creencia en la naturaleza eterna, inmortal del hombre, porque siendo éste una radiación del alma universal, es de idéntica esencia que la última. La teurgia, u obra divina o el acto de producir una obra de los dioses, decía hoy, dioses y Ergein, obrar. El término es muy antiguo, pero como forma parte del vocabulario de los misterios, no era de uso popular. Era creencia mística que purificándose uno mismo, tanto como los seres incorpóreos, es decir, volviendo a adquirir la propia pureza original de la naturaleza, podía el hombre conseguir que los dioses le comunicasen misterios divinos y hasta moverlos a hacerse visibles en ciertas ocasiones, sea subjetiva u objetivamente. Esto era prácticamente probado por los adeptos iniciados y los sacerdotes. Era el aspecto trascendental de lo que se llama ahora espiritismo, pero, habiendo sido éste profanado y mal interpretado por el populacho, llegó a ser considerado como nigromancia por algunos, y fue prohibido de una manera general. Aún se conserva una parodia de la teurgia de Jamblico en la magia ceremonial de algunos cabalistas modernos. La teosofía moderna evita y rechaza esas clases de magia y de nigromancia, por ser muy peligrosas. La teurgia verdadera, divina, requiere una pureza y santidad de vida casi sobrehumanas, pues degenera de otro modo en mediumnismo o magia negra. Los discípulos inmediatos de Ammonio Saccas, al que llamaban teodidactos, enseñado por Dios, como Plotino y su discípulo Porfirio, rechazaron al principio la teurgia, pero se reconciliaron al fin con ella por medio de Jamblico, quien escribió una obra con ese objeto, titulada de Misteriís, bajo el nombre de su propio maestro, un famoso sacerdote egipcio llamado Abammon. Ammonio Saccas era hijo de padres cristianos, disgustado del cristianismo dogmático espiritual desde su infancia, se convirtió en neoplatónico, y como a J. Boheme y otros célebres videntes y místicos, se les atribuye la sabiduría divina revelada en sus sueños y visiones. Este fue el motivo por el cual se lo llamó teodidactos. Decidió reconciliar a todos los sistemas religiosos, y demostrando su identidad de origen, establecer un credo universal basado en la ética. Tan pura era su vida, tan profundo y bastó su saber, que varios padres de la iglesia eran secretos discípulos suyos. Clemente de Alejandría habla muy alto en su favor. Plotino, el San Juan de Ammonio, también era un hombre universalmente respetado y estimado, cuya instrucción e integridad eran grandísimas. Cuando contaba 39 años de edad, acompañó al emperador romano Gordiano y su ejército a Oriente, a fin de ser instruido por los sabios de la Bactriana y de la India. Tuvo una escuela de filosofía en Roma. Su discípulo Porfirio, cuyo verdadero nombre era Malek, judío helenizado, reunió todos los escritos de su maestro. Porfirio mismo fue un gran autor, y dio una interpretación alegórica a algunos trozos de los escritos de Homero. El sistema de meditación empleado por los filaleteianos conducía al éxtasis, sistema parecido a la práctica india del yoga. Lo que se sabe acerca de la escuela ecléctica es debido a orígenes, la Angino y Plotino, discípulos inmediatos de Ammonio. Véase, Neoplatonismo y Alquimia, por Aguahildar. ¿Cómo procede la sociedad teosófica? Pregunta había en tiempos de Ammonio antiguas e importantes religiones, y solo en Egipto y Palestina las sectas eran numerosas, ¿cómo pudo reconciliarlas entre sí? Teos. Haciendo lo que nosotros tratamos de hacer ahora. Los neoplatónicos formaban una corporación numerosa, y pertenecían a varias filosofías religiosas, como sucede a nuestros teósofos. El judío Aristóbulo afirmaba en aquellos días que la ética de Aristóteles representaba las enseñanzas esotéricas de la ley de Moisés, Filon judaeus se esforzaba en reconciliar el Pentateuco con la filosofía pitagórica y platónica, y Josefo probaba que los esenios del Carmelo eran simplemente los copistas y discípulos de los terapeutas egipcios, los que curaban. Lo mismo ocurre en nuestros días. Podemos probar el origen de cada religión, así como de cada secta, hasta de la más insignificante. No son las últimas más que las ramas pequeñas nacidas de las mayores, pero unas y otras arrancan del mismo tronco, la religión de la sabiduría. Probar esto mismo fue el objeto de Ammonio, que intentó conseguir que gentiles y cristianos, judíos e idólatras, abandonasen sus luchas y disputas para acordarse únicamente de que todos estaban en posesión de la misma verdad, oculta bajo aspectos diferentes, y de que eran todos hijos de una madre común, 2, más Jaim, hablando de Ammonio, dice, comprendiendo que no sólo los filósofos de Grecia, sino también todos los de las naciones bárbaras, estaban de perfecto acuerdo unos con otros respecto a cada punto esencial, se propuso exponer los principios de todas esas diferentes sectas, para demostrar que todas habían nacido de un mismo y único origen, y que tendían todas a un mismo y único fin. Si el escritor que habla de Ammonio en la enciclopedia de Edimburgo, Edimburgenquiclopaedia, conoce la materia que trata, describe en ese caso a los teósofos modernos, sus creencias y su obra, porque dice refiriéndose al teodidactos, adoptó las doctrinas admitidas en Egipto, las esotéricas eran las de la India. Concernientes al universo y a la deidad, considerados como constituyendo un gran todo respecto a la eternidad del mundo. Estableció también un sistema de disciplina moral que permitía en general a las gentes vivir según las leyes de su país y los preceptos de la naturaleza, pero que exigía a los sabios la exaltación de su espíritu por medio de la contemplación. El mismo objeto persigue la teosofía. Pregunta cuáles son las fuentes que os autorizan a emitir ese juicio respecto a los teósofos de Alejandría. Teos. Un número incalculable de escritores conocidos. Maas Haim entre ellos, dice que. El judaísmo se estableció en Alejandría bajo Filadelfas, y los maestros helénicos se convirtieron desde entonces en peligrosos rivales del Colegio de Rabinos de Babilonia. El autor del neoplatonismo dice con mucha oportunidad, los sistemas buddista, vedantino y mágico se expusieron durante aquel periodo al mismo tiempo que las filosofías de Grecia. No era extraño que los hombres pensadores opinasen que la lucha de palabras debía cesar, y considerasen posible extraer de esas varias doctrinas un sistema armónico. Panteno, Atenagoras y Clemente fueron instruidos por completo. En la filosofía platónica, y comprendieron su unidad esencial con los sistemas orientales. Ammonio enseñó que la religión de las masas estaba relacionada con la filosofía, y que con ella fue corrompiéndose gradualmente y oscureciéndose por los conceptos, mentiras y supersticiones puramente humanos, que, por consiguiente, era necesario devolverle su pureza original, purificándola de esas escorias y basándola sobre principios filosóficos, que el objeto del Cristo era establecer y restaurar en su integridad primitiva la sabiduría de los antiguos, reducir el dominio de la superstición que prevalecía en el universo, corregir por una parte, y por otra exterminar los diferentes errores que se habían introducido en las distintas religiones. Esto mismo es también lo que dicen los teósofos modernos. La única diferencia consiste en que, mientras hallaba el gran filaleteo apoyo y ayuda para su intento en dos padres de la iglesia, Clemente y Atenágoras, en todos los rabinos ilustrados de la sinagoga, en la academia y en el bosque, mientras enseñaba una doctrina común para todos, nosotros, sus discípulos y continuadores, no somos reconocidos, sino, por el contrario, ultrajados y perseguidos. Así queda demostrado que las gentes eran más tolerantes hace años que en este siglo de las luces. Pregunta no puede encontrarse la causa del apoyo que halló en la iglesia, en el hecho de ser ammonio cristiano y haber enseñado el cristianismo a pesar de sus herejías. Teos. De ningún modo. Había nacido cristiano, pero jamás había aceptado el cristianismo de la iglesia. Dice el doctor Huayldar, solo tuvo que exponer sus doctrinas, según las antiguas columnas de Hermes, que tanto Platón como Pitágoras conocieron antes y con ellas constituyeron su filosofía. Encontrando las mismas ideas en el prólogo del Evangelio de San Juan, supuso muy acertadamente que la intención de Jesús era la de restaurar la gran doctrina de la sabiduría en su integridad primitiva. Consideraba él que las narraciones de la Biblia y las historias de los dioses eran solo alegorías explicativas de la verdad, o bien fábulas inaceptables. Además, según la Edimburguen Kiklopaedia, reconocía, ammonio, que Jesús era un hombre excelente y amigo de Dios, pero declaraba que no se propuso abolir enteramente el culto de los demonios, dioses, y que su única intención era purificar la religión antigua. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. La religión de la sabiduría esotérica en todas las edades. Pregunta. Puesto que Ammonio nunca confió a la Escritura sus ideas, ¿cómo podernos cerciorarnos de la verdad respecto a sus doctrinas? Teos. Ni Buda, ni Pitágoras, ni Confucio, ni Orfeo, ni Sócrates, ni el mismo Jesús, dejaron escrito alguno tras de sí. Sin embargo, la mayor parte de ellos son personajes históricos, y todas sus doctrinas han sobrevivido. Los discípulos de Ammonio, entre los que se cuentan Orígenes y Erennius, escribieron tratados y explicaron su ética. Indudablemente, esta última es tan histórica como los escritos apostólicos, si no más. Además, sus discípulos Orígenes, Plotino y la Anginou, consejero de la famosa reina Zenobia, legaron todos abundantes datos acerca del sistema filaleteo, al menos en la medida que podía ser conocida públicamente su profesión de fe, pues la escuela dividía sus enseñanzas en exotéricas y esotéricas. Pregn. Siendo esotérica lo que se llama propiamente la religión de la sabiduría, según afirmáis, como pudieron ser transmitidos sus dogmas o principios hasta nuestros días. Teos. La religión de la sabiduría fue siempre una y la misma, y siendo la última palabra del conocimiento humano posible, fue cuidadosamente conservada. Existía edades antes de los teósofos alejandrinos, alcanzó a los modernos y sobrevivirá a todas las demás religiones y filosofías. Pregn. ¿Por quién es y en dónde fue conservada? Teos. Entre los iniciados de cada nación, entre los profundos investigadores de la verdad, sus discípulos, y en aquellas partes del mundo en donde estas materias fueron siempre más apreciadas e investigadas, en la India, el Asia Central y Persia. Pregn. ¿Puede usted darme alguna prueba de su esoterismo? Teos. La mejor prueba que podéis tener consiste en el hecho de que cada culto religioso, o, mejor dicho, filosófico antiguo, comprendía una enseñanza esotérica o secreta, y un culto exotérico, público. Es además un hecho bien sabido que los misterios de los antiguos consistían en mayores, secretos, y menores, públicos, como en las solemnidades famosas llamadas en Grecia y leusinas. Desde los hierofantes de Samotracia, Egipto, los brahmanes iniciados de la India antigua, hasta los rabinos hebreos, todos, por temor a la profanación, ocultaron sus verdaderas creencias. Llamaban los rabinos hebreos a sus series religiosas seculares, la mercaba, o cuerpo exterior, el vehículo o la cubierta que oculta al alma, es decir, a su ciencia secreta más elevada. Jamás en la antigüedad divulgó nación alguna, por conducto de sus sacerdotes, sus verdaderos secretos filosóficos a las masas, dando sólo a éstas la parte exterior de los mismos. El buddismo del norte tiene sus vehículos mayores y menores, conocidos bajo el nombre de Mahayana el esotérico, y de Inayana el exotérico, que son dos escuelas. No se los debe censurar por el secreto guardado, pues seguramente a nadie se lo ocurriría dar en pasto, a un rebaño de ovejas, disertaciones científicas eruditas sobre botánica, en vez de hierba. Pitágoras denominaba a su nosis el conocimiento de las cosas que son oachempsicompu, y reserva esos conocimientos sólo para sus discípulos, que habían jurado guardar el secreto, para aquellos que podían asimilarse ese alimento mental y hallar en él satisfacción, a los que juramentaba para guardar el secreto y el silencio. Los alfabetos ocultos y las cifras secretas son el desarrollo de los antiguos escritos hieráticos egipcios, cuyo secreto estaba antiguamente en poder de los hierogramatistas, sacerdotes egipcios iniciados. Según nos dicen sus biógrafos, Ammonio Sackas juramentaba a sus discípulos para que no divulgasen sus doctrinas superiores, excepto a aquellos que ya habían sido instruidos en los conocimientos preliminares, y que también estaban ligados por juramento. Finalmente no hallamos la misma costumbre en el cristianismo primitivo, entre los gnósticos, y hasta en las enseñanzas de Cristo. ¿Acaso no habla él a las masas en parábolas de doble sentido, explicando únicamente a los discípulos sus motivos? A vosotros dices dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a aquellos de fuera todas esas cosas se explican en parábolas, Marcos, 4. Los esenios de Judea y del Carmelo hacían igual distinción, dividiendo a sus miembros en neófitos, hermanos y perfectos o iniciados. 3. Véase, Neoplatonismo y Alquimia, por Aguahildar. Ejemplos acerca de este particular pueden sacarse de todos los países. Pregú. Puede alcanzarse la sabiduría secreta únicamente por el estudio. Las enciclopedias definen la teosofía en sentido parecido al que lo hace el diccionario de Webster, es decir, como una supuesta comunicación con Dios y los espíritus superiores, y la adquisición consiguiente del conocimiento sobrehumano por medios físicos y procedimientos químicos. ¿Es esto exacto? Teos. No lo creo, ni existe lexicógrafo alguno capaz de aplicarse a sí mismo, o explicar a los demás, cómo puede alcanzarse el conocimiento sobrehumano por medio de procedimientos físicos o químicos. Si Webster hubiese dicho por medios metafísicos y alquímicos, hubiese sido la definición casi correcta, aproximada a la verdad, lo que ha escrito es absurdo. Los antiguos teósofos, así como los modernos, sostenían que lo infinito no puede ser conocido por lo finito, es decir, percibido por el yo finito, pero que la esencia divina puede ser comunicada al ego espiritual en estado de éxtasis. Difícilmente puede alcanzarse esa condición, como sucede con el hipnotismo, por procedimientos físicos y químicos. ¿Cómo explicáis esto? Teos. Plotino definió el verdadero éxtasis como la liberación de la inteligencia de sus conocimientos finitos, y su unión e identificación con lo infinito. Esta es la condición más elevada dice el profu Aildar, pero su duración no es permanente, y solo a muy pocos les es dado alcanzarla. Tal condición es idéntica al estado que se conoce en la India con el nombre de Samadhi. Este último es practicado por los yoguis, que lo facilitan físicamente por la mayor abstinencia en la comida y bebida, y por un esfuerzo mental continuo para purificar y elevar la mente. La meditación es silenciosa y no pronunciada, o como lo expresa Platón, es el ardiente anhelo del alma hacia lo divino, no para pedir alguna gracia o favor particular, como sucede con la oración común, sino por el bien en sí, por el bien supremo universal, del que somos en la tierra una parte, y de cuya esencia todos procedemos. Así pues añade Platón, guarda silencio en presencia de los seres divinos, hasta que se disipen las nubes ante tus ojos y te permitan ver con la luz que de ellos emana, no aquello que se te presenta como bueno, sino aquello que es intrínsecamente bueno. 4. Esto es lo que el ilustrado autor de neoplatonismo, el profesor Sawahildar, MST, describe como fotografía espiritual, el alma es la cámara en la que todos los hechos y acontecimientos futuros, pasados y presentes están fijados, y la mente llega a tener conciencia de ellos. Más allá de nuestro mundo de límites, todo es un día solo o estado el pasado y el futuro comprendidos en el presente. La muerte es el último éxtasis en la tierra. El alma entonces se ve libre de las trabas del cuerpo, y su parte más noble se une a la naturaleza superior, participando así de la sabiduría y presciencia de los seres superiores. La verdadera teosofía es para los místicos aquel estado que Apolonio de Tiana describía así, puedo ver el presente y el futuro como en un claro espejo. No necesita el sabio contemplar los vapores de la tierra y la corrupción del aire para prever los acontecimientos. Los tío y odioses ven lo futuro, los hombres comunes, el presente, los pregúnticos. No es, por lo tanto, la teosofía un sistema nuevo como creen algunos. Teos. Solo la gente ignorante puede considerarla de esta manera. En su ética y enseñanza, si no de nombre, es tan antigua como el mundo, así como es, entre todos, el sistema más amplio y católico, universal. ¿Cómo se explica entonces que haya sido tan desconocida la teosofía en las naciones del hemisferio occidental? ¿Por qué fue un libro cerrado para las razas, sin duda alguna más cultas y adelantadas? Teos. Creemos que antiguamente han existido naciones tan cultas, y con seguridad espiritualmente más adelantadas, que lo estamos nosotros. Pero hay varias razones que motivan esa ignorancia voluntaria. Una de ellas la dio San Pablo a los cultos atenienses, la falta, durante largos siglos, de verdadero conocimiento espiritual, y hasta de interés por él, debida a una inclinación exagerada a las cosas sensuales y a una larga sujeción a la letra muerta del dogma y del ritualismo. Pero la razón principal consiste en el hecho de haberse conservado siempre secreta la verdadera teosofía. Prego. Habéis presentado pruebas de la existencia del secreto, pero ¿cuál era la causa real del mismo? Teos. Las causas eran las siguientes, primeramente, la perversidad de la naturaleza del hombre vulgar y su egoísmo, tendiendo siempre a la satisfacción de sus deseos personales en detrimento del prójimo. A semejantes seres jamás se les hubiese podido confiar secretos divinos. En segundo término, su incapacidad para conservar los conocimientos sagrados y divinos limpios de toda degradación. Esta última fue la causa de la perversión de las verdades y símbolos más sublimes, y de la transformación gradual de las cosas espirituales en formas antropomórficas y comunes, en otras palabras, el rebajamiento de la idea divina y la idolatría. La teosofía no es el buddismo. Prego. Suelen a menudo consideraros como buddistas esotéricos. ¿Sois todos, pues, discípulos de Gautama Buda? Teos. No, pues equivaldría a decir que todos los músicos son discípulos de Wagner. Algunos, entre nosotros, pertenecen a la religión buddista, sin embargo, contamos entre nosotros muchos más hindous y brahmanes que buddistas, y más cristianos, europeos y americanos, que buddistas convertidos. Sabios, aquello que va a tener lugar. La teosofía de los sabios que habla, queda bien expresada en la afirmación, el reino de Dios está en nosotros. Nació el error de la mala interpretación del verdadero sentido del título de la excelente obra de M. R. Sinit, el buddismo esotérico, debiendo haberse escrito la palabra buddismo con una D en vez de dos, porque en ese caso esta palabra hubiese expresado la idea del autor, o sea, sabiduría, boda, bodhi, inteligencia, sabiduría, en vez de buddismo, que significa la filosofía religiosa de Buda o Gautama. La teosofía, como ya se ha dicho, es la religión de la sabiduría. Pregn. ¿Qué diferencia hay entre el buddismo, la religión fundada por el príncipe de Kapilabastu, y el buddismo o sabiduría que decís es sinónimo de teosofía? Teos. Exactamente la misma que existe entre el ritualismo y la teología dogmática de las iglesias y sectas, y las enseñanzas secretas del Cristo, que se llamaron los misterios del reino de los cielos. Buda significa el iluminado por boda o conocimiento, sabiduría. Esta se arraigó y difundió en las doctrinas esotéricas que Gautama enseñó sólo a sus árats escogidos. Pregn. Sin embargo, niegan algunos orientalistas que Gautama haya enseñado jamás doctrina esotérica alguna. Teos. También pueden negar que posea la naturaleza secretos ignorados por los hombres de ciencia. Lo probaré más adelante por la conversación de Buda con su discípulo Ananda. Sus doctrinas esotéricas eran simplemente la gupta avidya, ciencia o conocimiento secreto, de los antiguos brahmanes, cuya clave han perdido por completo sus modernos sucesores, con raras excepciones, y esa avidya pasó al dominio de lo que se conoce ahora como doctrina interior, secreta, de la escuela mayana del budismo del norte. Los que lo niegan son simples pretendientes, ignorantes del orientalismo. Aconsejoos que leáis el budismo chino del reverendo M. R. Edkins, especialmente los capítulos referentes a las escuelas y enseñanzas exotéricas y comparéis entonces el testimonio de todo el mundo antiguo sobre el particular. Pregn. No es, sin embargo, la ética de la teosofía semejante a la que enseñó Buda. Teos. Ciertamente, porque aquella ética es el alma de la religión de la sabiduría, y ha sido en otros tiempos la propiedad común de los iniciados de todas las naciones. Pero Buda fue el primero en fundir esa ética sublime con sus enseñanzas públicas, y en hacer de ella la base, y la esencia misma de su sistema público. En esto consiste la inmensa diferencia que existe entre el budismo exotérico y todas las demás religiones. ¿Por qué, mientras en algunas de éstas ocupan el ritualismo y el dogma el primero y más importante lugar, la ética siempre ha sido en el budismo lo principal? Esto explica la semejanza, casi la identidad, que existe entre la ética de la teosofía y la de la religión de Buda. PREGN. Existen algunos grados de diferencia importantes. TEOS. Existe una distinción notable entre la teosofía y el budismo exotérico, y es que este último, representado por la Iglesia del Sur, niega por completo, a, la existencia de deidad alguna, y b, una vida consciente post-mortem, y hasta una individualidad consciente que sobreviva en el hombre. Tal es, al menos, la doctrina de la secta siamesa, hoy considerada como la forma más pura del budismo exotérico. Es así, en efecto, si nos referimos únicamente a las enseñanzas públicas de Buda, y daré más adelante el motivo de esa reticencia de su parte. Pero las escuelas de la Iglesia buddista del Norte, establecidas en aquellos países donde se retiraron los parats iniciados después de la muerte del Maestro, enseñan todo lo que se conoce hoy día con el nombre de doctrinas teosóficas, porque forman parte de la ciencia de los iniciados, probando así cómo fue sacrificada la verdad en aras de la letra muerta, por la ortodoxia demasiado celosa del budismo del Sur. Cuanto más sublimes, más nobles, más filosóficas y científicas, aún en su letra muerta, son sin embargo sus enseñanzas, comparadas con las de cualquier otra iglesia o religión. Sin embargo, la teosofía no es el budismo. 2. Teosofía exotérica y esotérica. Lo que no es la sociedad teosófica moderna. Prego. No son, por lo tanto, vuestras doctrinas un renacimiento del budismo, ni están enteramente copiadas de la teosofía neoplatónica. Teos. No. Pero no podría contestar mejor a vuestras preguntas que citando una memoria sobre la teosofía leída ante la Convención Teosófica en Chicago, América, Abril, por el Dr. J. D. Bach, MST. Ningún teósofo, jamás, ha expresado y comprendido mejor la esencia verdadera de la teosofía que nuestro estimado amigo el Dr. Bach. Fue fundada la Sociedad Teosófica con el objeto de difundir las doctrinas teosóficas y promover y secundar la vida teosófica. No es la presente sociedad la primera en su intento. Tengo en mi poder una obra titulada Transacciones Teosóficas de la Sociedad Filadélfica, publicada en Londres en el año, y otra con el siguiente título, Introducción a la Teosofía, o sea la Ciencia del Misterio de Cristo, decir, de la Deidad, Naturaleza y Criatura, comprendiendo la filosofía todos los poderes en acción, en la vida, mágicos y espirituales, formando una guía práctica para la pureza y santidad más sublimes, y la perfección evangélica para adquirir la visión divina y las santas. Artes angélicas, poderes y otras prerrogativas de la regeneración publicada en Londres en. He aquí la dedicatoria de esa obra. A los estudiantes de las universidades, colegios y escuelas de la cristiandad, a los profesores de ciencias metafísicas, mecánicas y naturales en todas sus formas, a los hombres y mujeres de la enseñanza en general, de la fe fundamental ortodoxa, a los deístas, a rianos, unitarios, esuedenorgianos y de otros credos imperfectos y mal fundados, racionalistas y escépticos de todas clases, a los maometanos, judíos y patriarcas orientales ilustrados y de juicio recto, pero especialmente al ministro y misionero del Evangelio, sea en los pueblos bárbaros o intelectuales, está humilde y afectuosamente dedicada esta introducción a la teosofía o ciencia de los principios y misterios de todas las cosas. En el siguiente año, se publicó otro tomo en real octavo de páginas, tipo diamante, sobre misceláneas teosóficas. Se publicaron sólo ejemplares de esta última obra, destinados a la distribución gratuita en bibliotecas y universidades. Esos primitivos movimientos fueron numerosos y originados dentro de la Iglesia, por personas de gran piedad, celo y fama intachables. Todos aquellos escritos revestían forma ortodoxa, usando expresiones cristianas, y como las obras del eminente eclesiástico William Lowe, sólo se distinguían para el lector ordinario por su gran piedad y sinceridad. Todos, sin excepción, intentaban únicamente fijar el origen, explicar el sentido más profundo y el valor original de las escrituras cristianas y exponer y fomentar la vida teosófica. Pronto fueron olvidadas esas obras, y son hoy día generalmente desconocidas. Intentaron reformar al clero y reanimar la verdadera piedad, y fueron siempre mal recibidas. Bastaba la palabra herejía para entregarlas al olvido como a todas las utopías semejantes. En tiempo de la Reforma, Juan Reuchlin intentó el mismo objeto con igual resultado, a pesar de ser amigo íntimo y confidente de Lutero. Jamás quiso la ortodoxia ser ilustrada. A esos reformadores se les dijo, como le ocurrió a Pablo con festas, que la demasiada instrucción los había vuelto locos, y que sería peligroso seguir adelante. A pesar de la verbosidad, que en esos escritores se debía en parte a la costumbre, a la educación, y también al freno del poder secular, y volviendo a la cuestión principal, puede decirse que esos escritos eran teosóficos en su más estricto sentido, y se refieren sólo al conocimiento del hombre acerca de su propia naturaleza y la vida superior del alma. El presente movimiento teosófico ha sido acusado algunas veces de intentar la conversión del cristianismo al budismo, lo que significa sencillamente que la palabra herejía ha perdido su fuerza y renunciado a su poder. En todas las épocas hubo individuos que comprendieron más o menos claramente las doctrinas teosóficas y las aplicaron a su vida privada. No pertenecen esas doctrinas a religión alguna exclusivamente, y no están relacionadas de un modo especial con sociedad o tiempo algunos. Son el privilegio de toda alma humana. La ortodoxia debe ser interpretada por cada cual, según su naturaleza, de acuerdo con sus necesidades peculiares y su propia experiencia. Esto explicará por qué los que se imaginaban hallar en la teosofía una nueva religión, han buscado en balde su credo y su ritual. La lealtad a la verdad es su credo y honrar cada verdad por sus actos, su ritual. Cuán poco comprenden las masas ese principio de fraternidad universal, y cuán rara vez ha sido su trascendental importancia reconocida, lo prueba la diversidad de opiniones e interpretaciones falsas acerca de la sociedad teosófica. Esta sociedad fue organizada bajo el principio único de la fraternidad esencial del hombre, como acabo de bosquejarlo, aunque breve e imperfectamente. Ha sido atacada porque la consideraban buddista y anticristiana, como si pudiese ser las dos cosas a la vez, precisamente cuando ambos, el buddismo y el cristianismo, según fueron establecidos por sus inspirados fundadores, consideran la fraternidad como el punto esencial y único de la doctrina y de la vida. También trataron de la teosofía como de una cosa nueva en el mundo, o todo lo más como de antiguo misticismo disfrazado con un nuevo nombre. Si bien es cierto que muchas sociedades fundadas en los principios de altruismo o fraternidad esencial y unidas para defender esos principios, tuvieron varios nombres, no lo es menos que muchas de las mismas fueron también llamadas teosóficas, y sus principios y objeto eran los de la sociedad actual que lleva este nombre. En todas esas sociedades, la esencia de la doctrina ha sido siempre la misma y todo lo demás incidental, aunque sea un hecho el que muchas personas se fijan en los accidentes, y descuidan lo esencial. No es posible contestar mejor y más explícitamente a vuestras preguntas que cómo lo hace un hombre que es uno de nuestros más apreciados y sinceros teósofos. Prego. Siendo así, ¿qué sistema preferís o adoptáis a parte de la ética buddista? Teos. Ninguno y todos. No estamos ligados a religión o filosofía especial, escogemos lo bueno que en cada una hallamos. Más, hemos de repetir aquí que la teosofía, como todos los demás sistemas antiguos, está dividida en dos secciones, la exotérica y la esotérica. Teos. ¿En qué consiste la diferencia? Teos. Pueden los miembros de la sociedad teosófica en general profesar la religión o filosofía que tengan por conveniente, o ninguna, si así lo prefieren, siempre que simpaticen con uno o más de los tres objetos de la asociación y estén dispuestos a sostenerlos. La sociedad es una corporación filantrópica y científica para la propagación de la idea de fraternidad en el terreno práctico en vez del teórico. No importa que los miembros sean cristianos o musulmanes, judíos o paarsis, buddistas o brahmanes, espiritualistas o materialistas, pero cada miembro tiene que ser un filántropo, o un estudiante investigador de la literatura aria y otras antiguas, o dedicarse a las ciencias psíquicas. Debe, en una palabra, contribuir, si puede, a la realización de uno de los objetos del programa por lo menos. De otro modo, el ingresar como miembro no tendría razón de ser. Tal es la mayoría de la sociedad exotérica, formada por miembros adheridos y sueltos, 5, miembro adherido es el que forma parte de una rama de la ST, y miembro suelto el que pertenece a la ST y tiene su diploma expedido por la sede central, ADEAR, Madras, pero no está afiliado a rama o grupo alguno. Estos pueden llegar a ser teósofos de hecho o no. Son miembros por el hecho de pertenecer a la sociedad, mas no puede esta última convertir en teósofo a una persona que no tiene sentido de las cosas divinas, o que aprecia las cosas de la teosofía de una manera particular suya, sectaria, si es que puede usarse esta expresión, o egoísta. El dicho generoso es quien obra generosamente podría parafrasearse en este caso, y diríamos. Es teósofo, todo aquel que vive y practica la teosofía. Teósofos y miembros de la sociedad teosófica. Pregú. Se refiere lo que antecede, según entiendo, a los miembros del círculo externo, pero cuál es el caso de los que se dedican al estudio esotérico de la teosofía. Son estos los verdaderos teósofos. Teos. No lo son, necesariamente, hasta haber dado pruebas de que pueden ser considerados como tales. Han entrado en el grupo interior y se han comprometido a observar, tan estrictamente como les sea posible, las reglas del círculo oculto. Esta es una empresa difícil, por cuanto la primera y principal entre las reglas es la renuncia completa de la propia personalidad, es decir, que un miembro que se ha comprometido ha de convertirse en un perfecto altruista, no pensar en sí mismo jamás, y olvidar su propia vanidad y orgullo en bien de sus semejantes, además del de sus hermanos en el círculo esotérico. Si quiere sacar provecho de las instrucciones esotéricas, ha de ser su vida de abstinencia en todas las cosas, de abnegación y de estricta moralidad, cumpliendo con su deber respecto de todos los hombres. Los pocos teósofos verdaderos que cuenta la sociedad teosófica se encuentran entre esos miembros. No quiere decir esto que fuera de la ST y del grupo interior no existan teósofos, los hay, y en mayor número de lo que se cree en general, muchos más, seguramente, que entre los miembros del círculo externo de la sociedad teosófica. Prego. En este caso, ¿qué ventaja ofrece el pertenecer a la llamada sociedad teosófica? ¿En dónde está el estímulo, cuál es el móvil para ello? Teos. Ninguno, excepto la ventaja de obtener instrucciones esotéricas, las doctrinas puras y verdaderas de la religión de la sabiduría, y, si se cumple realmente el programa, gozar del gran apoyo del auxilio mutuo y de la simpatía. La unión es la fuerza, la armonía y los esfuerzos simultáneos bien dirigidos hacen milagros. Este ha sido el secreto de todas las asociaciones y comunidades, desde que existe la humanidad. Prego. Pero ¿por qué no ha de poder un hombre de inteligencia bien equilibrada y de propósito sincero, de indomable energía y perseverancia, llegar a ser ocultista y hasta adepto, trabajando solo? Teos. Puede conseguirlo, pero existen diez mil probabilidades contra una de que fallará en su empresa. Una razón hay entre muchas otras, y es que no se encuentran en nuestros días libros sobre ocultismo o teurgia que revelen los secretos de la alquimia o de la teosofía de la Edad Media, en lenguaje vulgar. Todos son simbólicos o parabólicos, y como ha sido perdida la clave en Occidente, hace muchos siglos, ¿cómo puede nadie conocer el significado exacto de lo que lee o de lo que estudia? Este es el peligro mayor, peligro que conduce a la magia negra inconsciente o al mediumnismo más irremediable. El que no tenga a un iniciado por maestro, hará bien en abandonar este peligroso estudio. Mirad en torno de vosotros y observad. Mientras las dos terceras partes de la sociedad civilizada ridiculiza la mera posibilidad de que pueda haber algo en teosofía, ocultismo, espiritismo o en la cábala, la otra tercera parte está compuesta de los elementos más heterogéneos y, opuestos posibles. Algunos creen en lo místico y hasta en lo sobrenatural, pero cada uno cree a su manera. Otros se lanzan sin auxilio alguno al estudio de la cábala, del psiquismo y mesmerismo, espiritismo, u otra forma cualquiera del misticismo. Resultado, no hay dos hombres que piensen igualmente, ni que se hallen de acuerdo respecto de cualquiera de los principios ocultos fundamentales, aunque muchos son los que reivindican y pretenden poseer la última palabra del saber, y quisieran hacer creer a los profanos en esas materias que son adeptos perfectos, no hay tan solo carencia de un conocimiento exacto y científico del ocultismo accesible en el Occidente, ni siquiera del de la verdadera astrología, la única rama del ocultismo que posee en sus enseñanzas exotéricas un sistema y leyes definidas, sino que ni uno solo tiene la menor idea de lo que el verdadero ocultismo significa. Limitan algunos la antigua sabiduría a la cábala y al zoar judío, que cada cual interpreta a su modo según la letra muerta de los métodos rabínicos. Otros consideran a su Edemburgo a Bouma como la última expresión de la más elevada sabiduría, mientras otros, por fin, ven en el mesmerismo el gran secreto de la antigua magia. Todos estos, sin excepción, cuando tratan de llevar sus teorías a la práctica, caen rápidamente, efecto de su ignorancia, en la magia negra. Felices aquellos que se libran del peligro, careciendo como carecen de experiencia y criterio que puedan guiarlos para distinguir lo real de lo falso. PREGN. Hemos de entender con esto que el grupo interior de la ST recibe sus enseñanzas de los verdaderos iniciados o maestros en la sabiduría esotérica. TEOS. No directamente. La presencia personal de esos maestros no es necesaria. Basta con que den sus instrucciones a algunos de los que han estudiado bajo su dirección durante años, y que han consagrado la vida entera a su servicio. Pueden entonces éstos, a su vez, transmitir a los que no tuvieron esa oportunidad, la ciencia recibida. Es preferible una parte de las verdaderas ciencias, a una masa de conocimientos no digeridos y mal interpretados. Una onza de oro vale más que una tonelada de polvo. PREGN. ¿Pero qué medios tenemos para averiguar si la onza es de oro verdadero, o una falsificación? TEOS. Se conoce un árbol por sus frutos, un sistema por sus resultados. Cuando nos prueben nuestros adversarios que algún estudiante solitario del ocultismo, a través de las edades, se ha convertido en un santo adepto como Ammonio Sackas, en un plotino, en un teurgista como Jamblico, o bien ha llevado a cabo hechos como los que se atribuyen a Saint Germain, sin maestro alguno para dirigirlo, y todo ello sin ser un médium, un iluso o un charlatán. Entonces confesaremos nuestro error. Pero hasta que no llegue ese caso, prefieren los teósofos atenerse a la ley natural, probada y conocida, de la ciencia sagrada tradicional. Hay místicos que han hecho grandes descubrimientos en química y ciencias físicas, penetrando casi en los dominios de la alquimia y el ocultismo, otros, que sólo a la luz de su genio han vuelto a descubrir parte, si no el todo de los alfabetos perdidos de la lengua del misterio, y son, por consiguiente, capaces de leer correctamente los escritos hebreos, otros, por fin, que, siendo clarividentes, han podido entrever pasajeros resplandores de los secretos de la naturaleza, mas todos estos son. Especialistas. El uno es un inventor teórico, el otro un hebraísta, es decir, cabalista sectario, el tercero, un esu edenborg moderno, que niega todo aquello que esté fuera de su ciencia o religión particular. Ninguno de ellos puede vanagloriarse de haber producido un beneficio universal o nacional, ni siquiera tampoco un beneficio para sí mismo. Exceptuando a algunos curanderos de aquellos que el Real Colegio de Médicos y Cirujanos tacharía de charlatanes, ninguno ha ayudado con su ciencia a la humanidad, ni siquiera a algunas de aquellas personas que lo rodeaban. Donde están los caldeos de la antigüedad, los hombres que realizaban maravillosas curaciones, no por medio de encantos o hechizos, sino por el de los simples, donde un Apolonio de Tiana que sanaba a los enfermos y despertaba a los muertos, bajo cualquier clima y circunstancia. Conocemos a algunos especialistas en Europa de lo primero, pero ninguno capaz de lo segundo, excepto en Asia, donde el secreto del Yowi, vivir en la muerte, se conserva aún. PREGN. Es el objeto de la teosofía crear semejantes adeptos sanadores. TEOS. Los objetos de la teosofía son varios, pero los más importantes de todos son aquellos que pueden contribuir al alivio del sufrimiento humano bajo cualquier forma, tanto moral como física, y consideramos la primera mucho más importante que la segunda. Tiene la teosofía que inculcar la ética y purificar el alma, si quiere aliviar al cuerpo físico, cuyas dolencias, salvo en casos accidentales, son hereditarias. No es estudiando el ocultismo con miras egoístas por la satisfacción de la ambición personal, el orgullo o la vanidad, como se llegará jamás a alcanzar el verdadero fin propuesto, de aliviar a la humanidad que sufre. Ni tampoco estudiando sólo una rama de la filosofía esotérica es como llegar a nadie a ser ocultista, sino estudiándolas todas, aunque no las posea perfectamente. PREGN. No se ayuda, por lo tanto, a alcanzar ese importantísimo objeto más que a los que estudian las ciencias esotéricas. TEOS. De ningún modo. Todo miembro del círculo externo tiene derecho a la instrucción general, si la desea, pero pocos quieren convertirse en lo que se llama miembros activos y la mayor parte prefieren ser los zánganos de la teosofía. Sepase bien que se estimulan, en la sociedad teosófica las investigaciones privadas, con tal que no traspasen el límite que separa lo exotérico de lo esotérico, la magia ciega de la consciente. DIFERENCIA ENTRE TEOSOFÍA Y OCULTISMO. PREGN. Habláis de teosofía y de ocultismo, son ambos idénticos. TEOS. De ninguna manera. Puede un hombre ser muy buen teósofo, dentro o fuera de la sociedad, sin ser en modo alguno ocultista. Pero nadie puede ser un verdadero ocultista sin ser teósofo en toda la extensión de la palabra, de otro modo, no es más que un mago negro, consciente o inconsciente. PREGN. ¿Qué queréis decir? TEOS. Ya he dicho que un teósofo verdadero debe poner en práctica el ideal moral más elevado, debe esforzarse en reconocer la unidad con la humanidad entera, y trabajar incesantemente para los demás. Ahora bien, si un ocultista no lleva esto a cabo, obrará de un modo egoísta para su beneficio personal, y si ha adquirido mayores poderes prácticos que los demás hombres, por lo común se convierte, por esto mismo, en enemigo del mundo y de los que lo rodean, mucho más temible que el simple mortal. Esto es claro. PREGN. Entonces, un ocultista es sencillamente un hombre que posee mayor poder que los demás. TEOS. Mucho mayor, si es ocultista práctico y realmente instruido, y no se contenta tan solo con serlo de nombre. No son las ciencias ocultas aquellas ciencias imaginarias de la Edad Media que trataban de la supuesta acción o influencia de cualidades ocultas o poderes sobrenaturales, como la alquimia, la magia, la nigromancia y la astrología, según nos las describen las enciclopedias, porque son ciencias reales, verdaderas y muy peligrosas. Enseñan la fuerza e influencia secretas de las cosas de la naturaleza, desarrollando y cultivando los poderes ocultos latentes en el hombre, dándole enormes ventajas sobre los mortales más ignorantes. Buen ejemplo de ello es el hipnotismo, hoy día tan común y objeto de las indagaciones científicas. Fue descubierto el poder hipnótico casi por casualidad, habiendo preparado el camino el mesmerismo. Hoy día, un hipnotizador experimentado puede con su poder hacer casi todo cuanto se le ocurra, desde obligar a un hombre a hacer el tonto inconscientemente, hasta hacerle cometer un crimen. A menudo, por medio de un cómplice del hipnotizador y en beneficio de este último, no es este un terrible poder si se entrega en manos de personas sin escrúpulos. Y, sin embargo, tened presente que esta no es más que una de las ramas menores del ocultismo. Pregn. Pero no están todas esas ciencias ocultas, magia y hechicería, consideradas por la gente más culta e ilustrada como restos de la antigua ignorancia y superstición. Teos. Permitime que os haga notar que esta observación resuelve de golpe los distintos puntos de vista. Los más cultos e ilustrados entre vosotros, también consideran al cristianismo y todas las, demás religiones como restos de ignorancia y superstición. La gente ahora empieza a creer en el hipnotismo, y algunos, hasta entre los más cultos, en la teosofía y los fenómenos. Pero quien, excepto los predicadores y los fanáticos ciegos, se atreverá a confesar su creencia en los milagros bíblicos. Aquí es donde nace la diferencia. Hay teósofos muy puros y buenos, que pueden creer en los milagros sobrenaturales, incluso los divinos, pero no creerá en ellos ocultista alguno. El ocultista practica la teosofía científica, basada en el conocimiento exacto de los trabajos y secretos de la naturaleza, mientras que el teósofo que practique los poderes llamados anormales, pero sin la luz del ocultismo, tenderá simplemente hacia una forma peligrosa del mediumnismo, porque, aunque profese la teosofía y su más elevado código de ética, obra a oscuras, apoyado en sincera pero ciega fe. Cualquiera, sea teósofo o espiritista, que intente cultivar una de las ramas de la ciencia oculta, por ejemplo, hipnotismo, mesmerismo o siquiera los secretos para producir ciertos fenómenos físicos, etcétera sin el conocimiento de la razia anal filosófica de esos poderes. Es como una nave sin timón en medio del océano embravecido. Diferencia entre la teosofía y el espiritismo. Pero no creéis en el espiritismo. Teos. Si por espiritismo os referís a la explicación que dan los espiritistas de algunos fenómenos anormales, declaramos decididamente, en este caso, que no. Ellos sostienen que todas esas manifestaciones son producidas por los espíritus de los muertos, sus parientes generalmente, que vuelven a la Tierra, según dicen, para comunicarse con los que han querido o con aquellos a quienes les une el afecto. Negamos este punto en absoluto. Afirmamos que los espíritus de los muertos no pueden volver a la Tierra salvo en casos raros y excepcionales, de los que hablar más adelante, ni tampoco se comunican con los hombres, excepto por medios enteramente subjetivos. Lo que aparece objetivamente es tan solo el fantasma del hombre exfísico. Pero creemos decididamente en el espiritismo psíquico, o por decirlo así, espiritual. Pregn. ¿Negáis también los fenómenos? Teos. No, por cierto, salvo en caso de engaño consciente. Pregn. ¿Cómo los explicáis, pues? Teos. De muchas maneras. No son las causas de tales manifestaciones tan simples como creen los espiritistas. Ante todo, el de Ius Ex Machina de las llamadas materializaciones es generalmente el cuerpo astral o doble del medium, o bien de otra persona presente. También es ese cuerpo astral el productor o fuerza activa en las manifestaciones de escrituras sobre pizarras, como las de Davenport. Pregn. Decís generalmente. ¿Qué es lo que produce lo demás entonces? Teos. Depende de la naturaleza de las manifestaciones. A veces los restos astrales, las cáscaras, siels, camalóquicas de las personalidades que fueron, y otras, los elementales. Espíritu es una palabra de múltiple y lato significado. Ignoro, en realidad, lo que entienden por ese término los espiritistas, pero lo que pretenden, según, nuestro entender, es que los fenómenos físicos son producidos por el ego que se reencarna, por la individualidad espiritual e inmortal. Rechazamos enteramente esa hipótesis. La individualidad consciente de los muertos no puede materializarse, ni abandonar su propia esfera mental de Bachánica, para volver al plano de objetividad terrestre. Pregn. Sin embargo, muchas comunicaciones recibidas de los espíritus revelan no sólo inteligencia, sino conocimiento de hechos ignorados por el médium, y algunas veces hasta hechos que no están conscientemente presentes en el espíritu del investigador o de cualquiera de los que componen la reunión. Teos. Esto no prueba necesariamente que la inteligencia y el conocimiento que mencionáis pertenezcan a espíritus o emanen de almas desencarnadas. Ha habido sonámbulos que componían música, poesía y resolvían problemas matemáticos durante su período de éxtasis, sin haber tenido nunca conocimientos de música ni de matemáticas. Otros contestaban inteligentemente a las preguntas que se les dirigían, y en varios casos hasta hablaban idiomas, como el hebreo y el latín, que desconocían por completo en estado de vigilia, y todo esto mientras estaban profundamente dormidos. Sostendréis que esos fenómenos eran producidos por los espíritus. Pregn. ¿Cómo explicáis esto? Teos. Afirmamos que, siendo la chispa divina en el hombre una e idéntica en su esencia con el espíritu universal, nuestro yo espiritual es prácticamente omnisciente, pero que por los impedimentos de la materia no debe manifestar su saber. Cuanto más desaparezcan esos impedimentos, en otras palabras, cuanto más se paralice el cuerpo físico por lo que toca a su vida y conciencia propias e independientes, como en estados de sueño profundo, profundo éxtasis, o también de enfermedad, más perfectamente podrá manifestarse el yo interior en este plano. Tal es nuestra explicación acerca de esos fenómenos de un orden elevado verdaderamente asombroso, en los que se muestra una inteligencia y un saber innegables. En cuanto a las manifestaciones de orden inferior, como los fenómenos físicos, las vulgaridades y charlas del consabido espíritu, necesitaríamos, para explicar tan sólo nuestras más importantes doctrinas, con respecto a este punto, más tiempo y espacio del que podemos por ahora dedicar al asunto. No es nuestro deseo intervenir en las creencias de los espiritistas, como tampoco en las demás creencias el o unas probandi debe recaer en los que creen en los espíritus, y actualmente los directores y los más inteligentes e instruidos entre los espiritistas, si bien convencidos aún de que las manifestaciones de orden más elevado tienen por causa las almas desencarnadas, son los primeros en confesar que no todos los fenómenos son producidos por espíritus. Llegarán gradualmente a reconocer la verdad entera, pero, mientras tanto, no tenemos el derecho ni el deseo de convertirlos a nuestras opiniones, tanto menos cuanto que, en los casos de manifestaciones puramente psíquicas y espirituales, creemos en la comunicación mutua del espíritu del hombre viviente con el de las personalidades desencarnadas. 6, Decimos que en tales casos no son los espíritus de los muertos los que descienden a la tierra, sino los espíritus de los vivos los que ascienden a la región de las almas espirituales puras. En realidad no existe ni el ascenso ni el descenso, sino un cambio de estado o condición para el médium. Al paralizarse o entrar en trance el cuerpo de este último, el ego espiritual se liberta de sus trabas y se encuentra en el mismo plano de conciencia que los espíritus desencarnados. De aquí que si hay alguna atracción espiritual entre estos y aquel ego, se pueden entonces comunicar, como sucede a menudo durante el sueño. La diferencia entre una naturaleza mediumnística y otra no sensitiva es la siguiente, el espíritu del médium, en libertad, tiene facultad y facilidad para influir en los órganos pasivos de su cuerpo físico aletargado, haciéndole actuar, hablar y escribir a voluntad. El ego puede hacerle repetir, como un eco, en el lenguaje humano cuyo ego no tenga una libre correspondencia, durante el sueño de su cuerpo, con aquellos que ha amado y perdido, sin embargo, por razón de lo positivo y no receptivo de su envoltura física y de su cerebro, ningún recuerdo le queda cuando se despierta, salvo a veces alguna idea oscura de un sueño muy vago. Pregn. Es decir, que rechazáis la filosofía del espiritismo in toto. Teos. Si por filosofía entendéis sus mal definidas e informes teorías, la rechazamos, en efecto. Mas en realidad no poseen filosofía alguna. Sus mejores, más intelectuales y ardientes defensores así lo dicen. Nadie negará ni podrá negar, excepto algún materialista ciego de la escuela de Huxley, su fundamental e incontestable verdad, es decir, que los fenómenos se manifiesten por los mediums, dirigidos por fuerzas invisibles e inteligentes. Respecto a su filosofía, permítime que os lea lo que dice el inteligente editor del Light, la luz, el defensor más ardiente e ilustrado con que cuentan los espiritistas. He aquí lo que escribe M. Aksan uno de los muy contados espiritistas filosóficos, tocante a su falta de organización y ciego fanatismo. Merece considerarse este punto seriamente, pues la importancia y gravedad del momento es vital. Poseemos una experiencia y un conocimiento, fuera de los cuales todo otro conocimiento resulta comparativamente insignificante. El espiritista común se irrita si cualquiera se atreve a impugnar su indudable conocimiento del futuro y su absoluta certeza respecto a la vida venidera. Mientras otros hombres han unido sus débiles manos, que tantean en el sombrío y secreto futuro, él marcha audazmente como quien posee un mapa y no duda del camino. Cuando a otros les ha bastado una piadosa aspiración o se han contentado con una fe hereditaria, él se jacta de saber lo que los otros sólo creen y alardea de que con sus vastos conocimientos puede suplir lo deficiente de las creencias, que hoy agonizan, basadas tan sólo en la esperanza. Es arrogante en sus procedimientos respecto a las esperanzas más caras y predilectas del hombre. Parece decir, esperáis en aquello que yo puedo demostrar. Habéis aceptado una creencia tradicional en todo aquello que puedo probar experimentalmente conforme al más estricto método científico. Van decayendo las antiguas creencias, separaos de ellas, pues contienen tanto error como verdad. Sólo construyendo sobre la base de hecho demostrado es cómo puede el edificio poseer la solidez y la estabilidad necesarias. Todos los antiguos cultos se derrumban. Huid de ellos para que no os aplasten cogiéndoos en su caída. Cuando se encuentra uno cara a cara con una persona semejante, que resulta una cosa muy curiosa y poco agradable. Tan seguro está del terreno que pisa, que no se toma la molestia de asegurarse de la interpretación de los demás sobre sus hechos. La sabiduría de los siglos se ha cuidado de dar la explicación de lo que con razón considera como probado, pero él no dedica tiempo alguno a su estudio. Tampoco está completamente de acuerdo con sus hermanos espiritistas. Es aquello de la historia de la vieja escocesa que junto con su marido formaba una iglesia. Tenían ciertas llaves exclusivas para el cielo, o, mejor dicho, ella las guardaba, pues no tenía mucha confianza en Diego. Lo mismo sucede con las sectas. Espiritistas, divididas y subdivididas hasta lo infinito, y cuyos individuos no están muy seguros unos de otros. Además, la experiencia colectiva de la humanidad es unánime en que la unión es la fuerza y la desunión el origen de la debilidad y de los fracasos. Un puñado de hombres, instruidos y disciplinados, se convierte en un ejército, y cada hombre vale por cien indisciplinados que le hagan frente. En cada departamento del trabajo humano, la organización es sinónima de éxito, de economía de tiempo y fatiga, de beneficio y desarrollo. La falta de método, de plan, el trabajo inconstante, la energía vacilante y el esfuerzo indisciplinado conducen al completo fracaso. La voz de los siglos atestigua la verdad. ¿Acepta el espiritista el fallo y obra en consecuencia? No, ciertamente. Se revela contra la organización. Cada uno es ley para sí mismo, y espina para sus vecinos, Light, Junio. Prego. Según tenía entendido, la sociedad teosófica fue fundada en su origen para matar el espiritismo y la creencia en la individualidad futura del hombre. Teos. Estáis equivocados. Todas nuestras creencias están basadas en esa individualidad inmortal, pero, como tantos otros, confundís la personalidad con la individualidad. Los psicólogos occidentales no parecen haber establecido distinción alguna entre ambas, y es precisamente esa diferencia la que da la clave para la inteligencia de la filosofía oriental, y la causa fundamental de la divergencia que existe entre las doctrinas teosófica y espiritista. Atrueque de cargar con mayor hostilidad hacia nosotros y cabe, por parte de algunos espiritistas, debo declarar aquí que la teosofía es el verdadero y puro espiritismo, mientras que la imitación moderna de este nombre, como lo practican hoy las masas, es sencillamente un materialismo trascendental. Prego. Sírvase explicar más claramente su idea. Teos. Lo que quiero decir es que, si bien nuestras doctrinas insisten en la identidad del espíritu y la materia, y aunque decimos que el espíritu es materia potencial, y la materia, simplemente, el espíritu cristalizado, por ejemplo, como el hielo es vapor solidificado, sin embargo, como la condición original y eterna de todo no es espíritu, sino meta-espíritu, por decirlo así, la materia visible y sólida es simplemente su manifestación periódica, sostenemos que el término espíritu puede únicamente. Aplicarse a la verdadera individualidad. Prego. Pero ¿cuál es la distinción entre esa verdadera individualidad y el yo o ego del que todos tenemos conciencia? Teos. Antes de poder contestaros, hemos de discurrir acerca de lo que entendéis por yo o ego. Distinguimos entre el hecho sencillo de propia conciencia, el sentimiento sencillo de que yo soy yo, y el pensamiento complejo de que soy el S.R. Smith o la S.R.A. Brown. Creyendo como creemos, en una serie de nacimientos para el mismo ego, o reencarnación, esa distinción es el eje fundamental de la idea entera. Veis que M.R. Smith. En realidad, significa una larga serie de experiencias diarias, unidas todas por la continuación de la memoria, formando lo que M.R. Smith llama el yo. Pero ninguna de esas experiencias son realmente el yo o el ego, ni producen a M.R. Smith la sensación de ser el mismo, pues olvida la mayor parte de sus experiencias diarias, y producen el sentimiento de egoidad en él, únicamente mientras duran. Nosotros los teósofos distinguimos, por lo tanto, entre ese conjunto de experiencias, que llamamos la falsa personalidad, por ser tan fugaz y finita, y aquel elemento del hombre al que el sentimiento del yo soy yo es debido. Es este yo soy yo la verdadera individualidad para nosotros, y, sostenemos que este ego o individualidad representa como el actor en las tablas, muchos papeles en la escena de la vida. 7. Véase más adelante acerca de la individualidad y la personalidad. Punto. Consideramos cada nueva vida del mismo ego en la Tierra como una representación distinta en el escenario de un teatro. Aparece el actor o ego una noche como Macbeth, la siguiente como Siloc, la tercera como Romeo, la cuarta como Hamlet o Reilear, y así sucesivamente. Hasta que ha recorrido el cielo completo de encarnaciones. El ego empieza su peregrinación de vida en papeles muy secundarios como el de un espectro, un ariel o un duende, representa luego un papel de comparsa, es un soldado, un criado, un corista, luego asciende a papeles hablados, desempeña papeles principales alternando con otros insignificantes hasta que por fin se despide de la escena como próspero, el mago. Prego. Entiendo. Decís que aquel verdadero ego no puede volver a la Tierra inmediatamente después de la muerte. Sin embargo, seguramente, queda el actor en libertad de volver, si quiere, a la escena donde tuvieron lugar sus actos anteriores, si es que ha conservado el sentido de su individualidad. Teos. Lo negamos simplemente, porque semejante regreso a la Tierra sería incompatible con un estado cualquiera de felicidad y bienaventuranza sin mezcla después de la muerte, conforme estoy dispuesto a probar. Creemos que el hombre sufre tantas inmerecidas penas y miserias durante su vida, por culpa de los demás con que está relacionado, o a causa del ambiente que lo rodea, que seguramente tiene derecho a un descanso y una tranquilidad perfectos, sino a la felicidad, antes de volver a cargar de nuevo con el peso de la vida. Sin embargo, podremos discutir este punto al detalle, más adelante. ¿Por qué interesa la teosofía? Prego. Entiendo hasta cierto punto las doctrinas teosóficas, pero observo que son mucho más complicadas y metafísicas que las del espiritismo o las ideas religiosas corrientes. ¿Podéis explicarme cómo ha despertado este sistema de la teosofía, que defendéis, tanto interés y tanta animosidad al mismo tiempo? Teos. Creo que existen varias razones para ello. Entre otras causas que pueden citarse, figura primeramente la gran reacción que existe, hija de las groseras teorías materialistas que hoy prevalecen entre los hombres de ciencia. En segundo lugar, el descontento general respecto de la teología artificial de las diferentes iglesias cristianas, y el número cada vez mayor de sectas que se combaten unas a otras. Tercero, una percepción creciente del hecho de que las creencias que se contradicen tan evidentemente unas a otras, no pueden ser verdaderas, y que pretensiones no comprobadas no pueden ser reales. A esa natural desconfianza en las religiones convencionales hay que añadir el fracaso completo de las mismas, en cuanto a la conservación de la moral y la purificación de la sociedad y de las masas. Cuarto, la convicción en muchos, y el saber en algunos, de que debe existir en alguna parte un sistema filosófico y religioso que ha de ser científico y no solamente especulativo. Finalmente, la creencia de que quizás tal sistema haya de buscarse en doctrinas que se anticiparon con mucho a toda, fe moderna. Pregn. Mas cómo ha venido ese sistema a revelarse precisamente ahora. Teos. Porque precisamente ahora encontraron ocasión propicia y preparada la época para ello, lo que se prueba por el decidido esfuerzo y el empeño de tantos ardientes escritores y sabios en alcanzar la verdad, cueste lo que cueste y en cualquier parte que eso oculta. Teniendo esto en consideración, los depositarios de la misma permitieron que algunas partes de esa verdad, al menos, fuesen divulgadas. Si se hubiese diferido la formación de la sociedad teosófica para unos cuantos años más adelante, una mitad de las naciones civilizadas sería a estas horas materialista declarada, y antropomorfista y fenomenalista la otra mitad. Pregn. Hemos de considerar a la teosofía en algún modo como una revelación. De ninguna manera, ni siquiera en el sentido de una velación de algunos seres. Superiores, sobrenaturales, o al menos, sobrehumanos, sino solamente en el sentido de un descubrimiento de antiguas, muy antiguas verdades, ante inteligencias hasta ahora ignorantes de las mismas, ignorantes hasta de la existencia y conservación de tal ciencia arcaica. Pregn. Habéis hablado de animosidad. Si la verdad es tal como la representa la teosofía, ¿por qué ha encontrado tanta oposición y poca aceptación en general? Teos. Por muchas y diversas razones, una de las cuales consiste en el odio que sienten los hombres a las innovaciones, como suelen llamarlas. El egoísmo es esencialmente conservador, y odia que lo molesten. Prefiere la mentira fácil y cómoda, a la verdad más grande, si requiere esta última un sacrificio personal, por insignificante que sea. Grande es el poder de la inercia mental cuando se trata de algo que no produzca un beneficio y recompensa inmediatos. Nuestra época es eminentemente antiespiritual y práctica. Además, hay que tener en cuenta la índole especial de las enseñanzas teosóficas, la naturaleza eminentemente abstracta de sus doctrinas, algunas de las cuales contradicen abiertamente muchas extravagancias humanas tenidas en aprecio por los sectarios, y que han penetrado en el corazón mismo de las creencias populares. Si a todo esto se agregan los esfuerzos personales y la gran pureza de vida exigidos a los que aspiran a figurar entre los discípulos del círculo interior, y la clase muy limitada de personas a las que atrae un código o reglamento enteramente desinteresado y altruista, se comprenderá fácilmente por qué está destinada la teosofía a una labor tan lenta y tan ruda. Es esencialmente la filosofía de los que sufren y han perdido toda esperanza de encontrar alivio y socorro en las luchas de la vida, por ningún otro medio. Además, la historia de todo sistema de creencias o moral recientemente introducido en suelo extranjero demuestra que sus comienzos son siempre combatidos por todos los medios y obstáculos que tanto el oscurantismo como el egoísmo pueden sugerir. La corona del innovador es, en verdad, una corona de espinas. No pueden echarse por tierra sin peligro alguno los antiguos y ruinosos edificios. Pregn. Todo esto se refiere más bien a la filosofía y ética de la teosofía. Podéis darme una idea general de la sociedad teosófica, su objeto y estatutos. Teos. Jamás he aguardado secretos sobre ello. Preguntad y contestaré con exactitud. Pregn. He oído decir que estabais ligados por compromisos o juramentos. Está de moda, particularmente desde hace poco tiempo, ridiculizar la noción de que haya existido nunca otra cosa más que impostura sacerdotal en los misterios de pueblos grandes y civilizados, como lo fueron los egipcios, los griegos o los romanos. Preténdese que hasta los rosacruces mismos eran una especie de lunáticos y de impostores. Numerosos libros se han escrito acerca de ellos, y principiantes que apenas conocían ese nombre pocos años antes, se han presentado como grandes críticos y gnósticos, acerca de la alquimia, de los filósofos del fuego y del misticismo en general. Se sabe, sin embargo, que una larga serie de hierofantes de Egipto, de la India, de Caldea y de Arabia, así como los más grandes filósofos y sabios de Grecia y del Occidente, incluyeron bajo la designación de sabiduría y ciencia divina todo conocimiento, porque consideraban la base y el origen de todo arte y ciencia como esencialmente divino. Platón tenía por sacratísimos a los misterios, y Clemente de Alejandría, que había sido iniciado en los misterios eleusinos, declaró que las doctrinas que en ellos se enseñaban contenían la meta de todo saber humano eran Platón y Clemente dos impostores, dos locos, o ambas cosas a la vez. Solo en la sección esotérica o secreta. Prego. También he oído que algunos miembros, después de haberse dado de baja, no se consideraban como ligados por aquellos. Pueden hacerlo. Teos. Esto demuestra que su concepto del honor es un concepto imperfecto. ¿Cómo pueden hacerlo? Como dice muy bien el Paz, Sendero, nuestro órgano teosófico en Nueva York, respecto a un caso análogo, supóngase que se forma consejo de guerra a un soldado por faltar al juramento y a la disciplina, y que es expulsado del servicio. Lleno de rabia ante el castigo merecido, cuyas consecuencias no ignoraba, por haber sido claramente advertido de las mismas, el soldado se pasa al enemigo y le da informes cual espía y traidor, para vengarse del que era su jefe, pretendiendo quedar relevado del juramento de lealtad a su causa, por efecto del castigo que se le impusiera. ¿Creéis que tiene razón, que está justificado? ¿No opináis que merece se lo considere como un hombre sin honor, como un cobarde? ¿Pregú? Tal creo, pero otros piensan de distinto modo. Teos. Tanto peor para ellos. Pero hablaremos de este asunto más adelante. 3. La labor de la sociedad teosófica. Fines de la sociedad. ¿Pregú? ¿Cuáles son los fines de la sociedad teosófica? Teos. Son tres, desde su comienzo, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, color, sexo o credo. Fomentar el estudio de las escrituras, de las religiones y las ciencias del mundo, tanto Arias como las otras, y reivindicar la importancia de la antigua literatura asiática y principalmente de las filosofías bramánica, buddista y zoroastriana. Investigar los misterios ocultos de la naturaleza bajo todos los aspectos posibles, y los poderes psíquicos y espirituales latentes, especialmente en el hombre. Tales son, en líneas generales, los tres objetos principales de la sociedad teosófica. Pregú. Podéis darme informes más detallados respecto de los mismos. Teos. Podemos dividir cada uno de esos tres objetos en tantas cláusulas como fuesen necesarias. Pregú. Empecemos, en tal caso, por la primera, de qué medios os valdréis para despertar semejante sentimiento de fraternidad entre razas completamente distintas en sus religiones, costumbres, creencias y modo de pensar. Permitime añadir lo que, según parece, no quisierais expresar. Sabemos. Ciertamente que, excepto cuando dos restos de razas los paarsis y los judíos, toda nación está en discordia, no sólo contra todas las otras naciones, sino hasta dentro de ella misma. Esto lo encontramos sobre todo en las llamadas naciones cristianas civilizadas. De ahí proviene vuestra extrañeza, y la razón por la cual nuestro primer objeto os parece una utopía. No es cierto. Pregú. Es verdad, pero ¿qué podéis decir contra esto? Teos. Nada contra el hecho, pero mucho sobre la necesidad de atajar las causas que hacen que la fraternidad universal sea en el presente una utopía. Pregú. ¿Cuáles son, según vuestra opinión, esas causas? Teos. Primero, y, sobre todo, el egoísmo propio de la naturaleza humana. En vez de combatirse ese egoísmo, cada día adquiere mayor fuerza, y es estimulado por la educación religiosa actual, convirtiéndose en un sentimiento feroz e irresistible, que dicha educación no solamente tiende a fomentar, sino a justificar positivamente. Las ideas de las gentes respecto al bien y al mal han sido pervertidas por completo por la aceptación literal de la Biblia hebraica. Todo el desinterés de las doctrinas altruistas de Jesús se ha convertido en tema puramente teórico para la oratoria del púlpito, mientras que los preceptos de egoísmo práctico enseñados en la Biblia maseíca, contra los que el Cristo predicó tan en vano, se han incrustado en la vida más íntima de las naciones occidentales. Ojo por ojo y diente por diente ha venido a ser la primera máxima de sus leyes. Pues bien, declaro abiertamente, y sin temor, que sólo la teosofía puede estirpar la perversidad de esa doctrina, así como la de tantas otras. El origen común del hombre. ¿Cómo? Teos. Demostrando sencillamente, en el terreno lógico, filosófico, metafísico y hasta científico, que, a. Todos los hombres tienen espiritual, y físicamente el mismo origen, lo que constituye la doctrina fundamental de la teosofía. b. Que teniendo la humanidad una misma y única esencia, y siendo esa esencia una infinita, increada y, eterna, ya la llamemos Dios o naturaleza, nada, por lo tanto, puede afectar a una nación o a un hombre sin afectar a todas las demás naciones y a todos los demás hombres. Tan cierto y obvio es esto, como que una piedra tirada en un estanque pondrá en movimiento pronto o tarde toda gota de agua en el contenido. Preg. Pero esta no es la doctrina de Cristo, sino más bien una noción panteísta. Teos. Aquí es donde os equivocáis. Es puramente cristiana, aunque no judaica, y, por consiguiente, quizás prefieran ignorarla las naciones bíblicas. Preg. Esta es una acusación injusta. ¿Dónde están vuestras pruebas? Están a la mano. Se atribuyen a Cristo estas palabras, Amaos los unos a los otros y amad a vuestros enemigos, pues si sólo amáis a aquellos que os amen, ¿qué mérito tenéis? ¿Acaso los publicanos mismos no lo hacen? ¿Y si sólo saludáis a vuestros hermanos, qué más hacéis que los demás? ¿No lo hacen acaso los mismos públicanos? Estas son las palabras de Cristo. Pero el Génesis 9, dice, Maldito sea Canaán, siervo de los siervos será entre sus hermanos. Y la gente cristiana, pero bíblica, prefiere la ley de Moisés a la ley amorosa de Cristo. Basan en el Antiguo Testamento, que se presta a todas sus pasiones, sus leyes de conquista, anexión y tiranía, respecto de las razas que llaman inferiores. Sólo la historia puede darnos una idea, aunque imperfecta, de los crímenes, cometidos con el apoyo de ese pasaje infernal del Génesis, tomado al pie de la letra. Preg. Habéis dicho que la identidad de nuestro origen físico, está probada por la ciencia, y la de nuestro origen espiritual por la religión de la sabiduría. Sin embargo, no dan muestras los darwinistas de afección fraternal muy grande. Teos. Precisamente. Esto es lo que demuestra la deficiencia de los sistemas materialistas, y prueba que nosotros, los teósofos, tenemos razón. La identidad de nuestro origen físico no alcanza ni estimula nuestros sentimientos más elevados y profundos. Privada de su alma y espíritu, o de su esencia divina, la materia no puede hablar al corazón humano. Pero una vez probada, y grabada profundamente en nuestros corazones, la identidad del alma y del espíritu del hombre real, inmortal, según nos enseña la teosofía, esto nos conducirá lejos en el camino de la verdadera caridad y buen deseo fraternales. Preg. Más, ¿cómo explica la teosofía el origen común del hombre? Publicanos, considerados como ladrones y rateros en aquellos tiempos. Tanto el nombre como la profesión de publicano eran entre los judíos las cosas más odiosas de este mundo. No se les permitía penetrar en el templo, y Mateo, 18, habla de un pagano y de un publicano como de cosas idénticas. Sin embargo, eran tan solo los recaudadores de impuestos romanos, y ocupaban la misma posición que los empleados oficiales ingleses, en la India y en otros países conquistados, ocupan hoy día. Al fin de la Edad Media, la esclavitud, dominada por fuerzas morales, había desaparecido de Europa en general, pero ocurrieron dos acontecimientos importantes, que anularon al poder moral que obraba sobre la sociedad europea, y dieron rienda suelta a una serie de calamidades tales, que casi puede decirse que jamás se han conocido otras mayores. Uno de esos acontecimientos fue el primer viaje a una costa populosa y bárbara, donde los seres humanos eran un artículo usual de tráfico, y el otro, el descubrimiento de un nuevo mundo, en el que se abrieron veneros de riqueza, para cuya explotación solo faltaba llevar brazos que trabajasen. Durante 400 años, hombres, mujeres y niños eran separados de todos los que conocían y amaban, y se los vendían en las costas de África a traficantes extranjeros, se los cargaba de cadenas en la sentina de los buques, encerrando juntos a menudo a los vivos y los muertos durante horribles travesías, y según Bancroft, historiador imparcial, de tres millones y pico de seres, 250.000 fueron arrojados al agua durante aquella época, mientras que el resto era condenado a indecible miseria y sufrimiento cruel en las minas, o a gemir bajo el látigo en los cañaverales y arrozales. La culpabilidad de este gran crimen recae sobre la iglesia cristiana. En nombre de la Santísima Trinidad el gobierno español firmó más de 10 tratados autorizando la venta de 500.000 seres humanos. En Sirión Hawking se hizo a la mar para emprender el viaje infernal que tenía por objeto comprar esclavos en África para venderlos en las Indias Occidentales, en un buque que llevaba el nombre sagrado de Jesús, e Isabel, la reina protestante, lo recompensó por su éxito en esta primera aventura de los ingleses en aquel inhumano tráfico, autorizándolo a llevar como escudo de armas un medio moro en su color natural, ligado con una cuerda, o en otras palabras, a un esclavo negro encadenado. Conquistas de la Cruz. Tomado de Agnostic Journal. Enseñando que la raíz de toda la naturaleza, objetiva y subjetiva, y todo en el universo, visible o invisible, es, era y será siempre una esencia absoluta de la que todo parte y a la que todo vuelve. Esta es la filosofía aria, representada por completo tan solo por los Vedantinos y el sistema buddista. Con este fin, es deber de todos los teósofos fomentar por todos los medios prácticos y en todas las naciones la difusión de la educación antisectaria. Pregú. ¿Qué recomiendan, además de esto, los estatutos de la sociedad a sus miembros? Me refiero al plano físico. Teos. La organización de la sociedad descrita por Eduardo Bellami en su magnífica obra Looking Backwards, mirando atrás, representa admirablemente la idea teosófica respecto a cuál habría de ser el primer gran paso hacia la completa realización de la fraternidad universal. El estado de cosas que describe no alcanza la perfección, porque aún existe y obra el egoísmo en el corazón de los hombres. Pero, en general, el egoísmo y el individualismo han sido dominados por el sentimiento de solidaridad y fraternidad mutuos, y el plan de vida descrito en la obra reduce a un mínimo las causas que tienden a crear y alimentar el egoísmo. Pregú. De modo que, como teósofos, tomaríais parte en todo esfuerzo que tendiese a la realización de semejante ideal. Teos. Ciertamente, y lo hemos probado con hechos. No habéis oído hablar de los clubes y del partido nacionalista, que han surgido en América desde la publicación de la obra de Bellami. Van ganando terreno cada día, y con el tiempo irán ganando más y más. Pues bien, esos clubes y ese partido fueron creados al principio por teósofos. Uno de los primeros, el club nacionalista de Boston, Massachusetts, tiene dos teósofos por presidente y secretario, y la mayoría de su consejo ejecutivo pertenece a la sociedad teosófica. En la constitución de todos los clubes y en la del partido que están formando, la influencia teosófica y de la sociedad es franca y abierta, porque toman todos como base, como primero y fundamental principio, la fraternidad humana, tal como la enseña la teosofía. En su declaración de principios, dicen, el principio de la fraternidad es una de las verdades eternas que dirigen el progreso del mundo por caminos que distinguen la naturaleza humana de la naturaleza del bruto. ¿Qué más teosófico que esto? Pero no basta. Lo que es necesario también es grabar en los hombres la idea de que, si el origen de la humanidad es uno, debe entonces haber igualmente una verdad común en todas las diferentes religiones, excepto en la judía, puesto que ni en la cabaía misma se encuentra expresada. Prego. Esto se refiere al origen común de las religiones, y aquí puede que tengáis razón. Pero, ¿cómo puede aplicarse a la fraternidad práctica en el plano físico? Teos. Primero, ¿por qué lo que es verdad en el plano metafísico, también debe serlo en el físico? Segundo, ¿por qué no existe causa más poderosa de odio y disputas que las diferencias religiosas? Cuando una parte de la humanidad se cree única poseedora de la verdad absoluta, es muy natural que considere a su vecino sumido en el error o en poder del diablo. Más, conseguir demostrar que nadie posee toda la verdad, sino que las distintas ideas se complementan mutuamente, que la verdad completa sólo puede encontrarse en la unión de las diversas opiniones, después de haber sido eliminado todo lo falso de cada una de ellas, entonces, la verdadera fraternidad, en religión, podrá ser un hecho. Lo mismo puede aplicarse al mundo físico. Prego. Os ruego desarrolléis más vuestra idea. Teos. Tomad un ejemplo. Una planta se compone de raíz, tronco, tallos y hojas. Del mismo modo, la humanidad, como un todo, es el tronco que procede de la raíz espiritual, el tronco es la unidad de la planta. Atacado el tronco, es evidente que cada rama y cada hoja se ha de resentir. Así sucede con la humanidad. Prego. En efecto, pero si sólo se ataca una hoja o una rama, no se daña a toda la planta. Teos. De manera que creéis que perjudicando a un hombre no perjudicáis a la humanidad. Ignoráis que hasta la ciencia materialista enseña que cualquier perjuicio, por ligero que sea, causado a una planta, ha de afectar por completo a su futuro desarrollo. Estáis, por lo tanto, en un error, y la analogía es perfecta. No tenéis en cuenta el hecho de que puede a menudo resentirse todo el cuerpo de resultas de una cortadura en un dedo e influir en todo el sistema nervioso, y he de haceros presente que puede haber otras leyes espirituales que operen sobre las plantas y los animales, así como sobre la humanidad, si bien, como no reconocéis su acción en plantas y animales, podéis negar su existencia. Prego. ¿A qué leyes os referís? Teos. Las llamamos leyes kármicas, pero no podréis comprender la significación completa del término a no ser que estudiéis ocultismo. Mi argumento, sin embargo, no se apoyaba en la suposición de esas leyes, sino solamente en la analogía de la planta. Extended esa idea, aplicadla universalmente, y pronto veréis que en la filosofía verdadera cada acción física tiene su efecto moral y eterno. Perjudicad a un hombre, causándole un daño corporal, pensaréis que su pena y su sufrimiento no pueden en modo alguno afectar a sus prójimos, y mucho menos a hombres de otras naciones. Nosotros afirmamos que sí lo hará a su debido tiempo. Decimos, por consiguiente, que mientras cada hombre no comprenda y acepte, como una verdad axiomática, que perjudicando a otro nos perjudicamos, no sólo a nosotros mismos, sino, a la larga, a toda la humanidad, no son posibles en la Tierra sentimientos fraternales, tales como los que predicaron todos los grandes reformadores, sobre todo Buda y Jesús. Nuestros demás objetos. Prego. ¿Queréis ahora explicar los medios por los cuales os proponéis llevar a cabo el segundo objeto? Teos. Reuniendo para la biblioteca de nuestro Centro General de Adiar, Madras, y los miembros de las ramas para sus bibliotecas locales, todas las mejores obras que podamos, acerca de las religiones del mundo. Presentando por escrito informes correctos sobre las varias filosofías, tradiciones y leyendas antiguas, y difundiéndolas prácticamente por medio de la traducción y publicación de obras originales de valor, extractos y comentarios sobre las mismas, e instrucciones orales de personas versadas en sus respectivos conocimientos. Prego. Y acerca del tercer objeto, el de desarrollar en el hombre sus poderes latentes, espirituales o psíquicos. Teos. También debe éste llevarse a cabo por medio de publicaciones, en los puntos donde no son posibles las reuniones y enseñanzas personales. Nuestro deber es conservar vivas en el hombre sus intuiciones espirituales. O ponernos y combatir, después de la debida investigación y prueba de su naturaleza irracional, la superstición en todas sus formas, religiosa, científica o social, y la hipocresía, sobre todo, sea como espíritu religioso de secta o como creencia en milagros o cualquier cosa sobrenatural. Lo que hemos de tratar de conseguir es el conocimiento de todas las leyes de la naturaleza, y difundirlo. Fomentar, el estudio de esas leyes menos comprendidas por la gente moderna, las llamadas ciencias ocultas, basadas en el verdadero conocimiento de la naturaleza, en vez de serlo como al presente, en creencias supersticiosas, fundadas en la leciega y en la autoridad. Aunque fantásticos, a veces los conocimientos y tradiciones populares, después de depurados, pueden llevarnos al descubrimiento de importantes secretos de la naturaleza, perdidos hace mucho tiempo. La sociedad, por lo tanto, al seguir esa línea de investigación, espera ensanchar el campo de la observación científica y filosófica. Carácter sagrado del compromiso. Pregn. Se aplica en la sociedad algún sistema de ética. Teos. Bastante clara y fácil es la nuestra para el que quiera seguirla. Es la esencia de la ética del mundo, sacada de las enseñanzas de todos los grandes reformadores del universo. En ella veréis representados a Confucio y Zoroastro, la Otse y el Bhagavad Gita, los preceptos de Gotama Buda y Jesús de Nazaret, de Iyel y su escuela, así como los de Pitágoras, Sócrates, Platón y sus respectivas escuelas. Pregn. Siguen los miembros de la sociedad esos preceptos. Tengo entendido que existen grandes disensiones y disputas entre ellos. Teos. Es muy natural, pues, aunque la reforma, en su estado actual, puede considerarse como nueva, los hombres y las mujeres que hay que reformar no son sino las mismas naturalezas humanas pecadoras de los tiempos pasados. Como ya se dijo, son pocos los miembros activos, celosos y ardientes, pero muchos son los sinceros y bien dispuestos que tratan de sostener lo mejor que pueden los ideales de la sociedad y los suyos propios. Es deber nuestro el ayudar a los miembros, individualmente, en el progreso intelectual, moral y espiritual, y no censurar o condenar a los que yerran y fracasan. No tenemos, estrictamente hablando, derecho para negar la admisión a persona alguna especialmente en la sección esotérica de la sociedad en la cual el que entra es igual a un recién nacido. Pero si cualquier miembro, a pesar de sus compromisos sagrados, contraídos bajo su palabra de honor y en nombre del yo inmortal, sigue después de ese nuevo nacimiento con los vicios y defectos de la antigua vida, tolerándolos y satisfaciéndolos no obstante pertenecer a la sociedad, entonces, naturalmente, es más que probable que se le pondrá en el trance de dimitir o, en caso de negarse a ello, será expulsado. Tenemos reglas estrictas para tales circunstancias. Pregúntale. ¿Podéis citar algunas de ellas? Teos. Si. Ningún miembro de la sociedad, sea exotérico o esotérico, tiene derecho a imponer sus opiniones personales a otro miembro. Esta es una ofensa contra la sociedad en general. Respecto a la sección interior, llamada ahora esotérica, la siguiente regla ha sido presentada y adoptada desde el año, no podrá ningún hermano, servirse para su uso egoísta, de ningún conocimiento que se le comunique por cualquier miembro de la primera sección, actualmente, un grado superior, siendo la violación de esta regla castigada con la expulsión. Antes que puedan ser comunicados esos conocimientos, ha de comprometerse el aspirante, bajo juramento solemne, a no usarlos con miras egoístas, ni a revelar nada de lo que se le ha confiado, si no está autorizado para ello. Pregúntale. Pero puede una persona expulsada de la sección, o dimisión, revelar lo que pueda haber aprendido o violar cualquier cláusula del compromiso adquirido. Teos. No, ciertamente. Su expulsión o dimisión sólo la relevan de la obligación de obediencia al maestro, y de tomar parte activa en la obra de la sociedad, pero no seguramente del sagrado compromiso del secreto. Pregúntale. ¿Es esto razonable y justo? Teos. Seguramente. Para todo hombre o mujer dotado aún del mínimo sentimiento del honor, su promesa del secreto, tomada bajo su palabra de honor, y mucho más, en nombre de su yo superior, el Dios interno, es inviolable mientras viva. Y aunque pueda dejar de formar parte de la sección y de la sociedad, ningún hombre o mujer dignos pensará en atacar o perjudicar a una corporación a que pertenecen en virtud de semejante compromiso. Pregúntale. Sin embargo, ¿no es esto extremar las cosas? Teos. Puede que sí, teniendo en cuenta la relajación de estos tiempos y de la moral, mas si la promesa no fuera firme, ¿qué necesidad habría de compromiso alguno? ¿Cómo puede uno aspirar a que se lo instruya en la ciencia secreta, si ha de quedar en libertad de eximirse cuando le plazca de todas las obligaciones que se ha impuesto? ¿Qué seguridad, confianza o crédito podrían existir jamás entre los hombres, si compromisos tales no hubiesen de tener valor o fuerza real alguna? Creedme, la ley de retribución, karma, daría su merecido muy pronto a aquel que de tal modo quebrantase su compromiso, tan pronto, quizás, como se manifestaría el desprecio de todo hombre honrado, hasta en este mismo plano físico. Como dice muy bien el Paz, Julio, Nueva York, respecto a este asunto, una vez adquirido un compromiso, nos obliga para siempre en el mundo moral y en el mundo oculto. Si alguna vez lo violamos y sufrimos las consecuencias, esto no nos justifica para violarlo de nuevo, y siempre que así lo hagamos, reaccionará sobre nosotros la poderosa balanza de la ley, de karma. Cuatro relaciones de la sociedad teosófica con la teosofía del propio progreso. Pregme. Es, pues, la elevación moral el principal objeto de la sociedad. Teos. Sin duda alguna. El que aspira a ser un verdadero teósofo, ha de vivir como tal. Pregme. Siendo así, la conducta de algunos de los miembros, según observaba antes, está en oposición con ese principio fundamental. Teos. Es claro. Pero no se puede evitar entre nosotros, como sucede entre los que se dicen cristianos y obran como si fuesen enemigos de Cristo. La culpa no proviene de nuestros estatutos y reglamentos, sino de la naturaleza humana. Hasta en algunas ramas exotéricas públicas se comprometen los miembros, en nombre de su yo superior, a llevar la vida prescripta por la teosofía. Tienen que conseguir que su divino yo sea el guía de todo acto y pensamiento suyo, cada día y en cada momento de su vida. Un verdadero teósofo debe conducirse con justicia y caminar humildemente. Pregme. ¿Qué entendéis por esto? Teos. Sencillamente, que ha de olvidarse de sí mismo por los demás. Copiaré las palabras de un verdadero filaleteo, miembro de la ST, que lo ha expresado admirablemente en de teosopist, lo que cada hombre necesita ante todo es estudiarse a sí mismo y hacer entonces un honrado inventario de su dominio subjetivo, y por malo que éste sea, cabe la redención si con verdadera resolución se propone alcanzarla. Pero ¿cuántos lo hacen? Todos están dispuestos a trabajar por su propio desarrollo y progreso, muy pocos por el desarrollo y progreso de los demás. Citemos de nuevo al mismo autor, los hombres han sido engañados y burlados al extremo, tienen que destruir sus ídolos, dejarse de ficciones y trabajar para ellos, y aquí se ha dicho algo de más o de menos, porque al que trabaja para sí mismo, mejor le valdría no hacer nada, que trabaje, al contrario, para los demás, para todos. Por cada flor de amor y caridad que plante en el jardín de su vecino, desaparecerá una mala hierba del suyo, y de tal modo la humanidad, este jardín de los dioses, podrá florecer. En todas las Biblias, en todas las religiones, encontramos este concepto claramente expuesto, pero los hombres de mala fe lo han desnaturalizado primero y corrompido y materializado después. No se requiere una nueva revelación. Que cada hombre sea para sí mismo una revelación, que el espíritu inmortal del hombre tome posesión del templo de su cuerpo, que expulse del mismo a los mercaderes y demás impurezas, y su propia humanidad divina lo redimirá, porque cuando esté unido consigo mismo, entonces conocerá al arquitecto del templo. Pregn. Confieso que esto es altruismo puro. Teos. Lo es. Y si solo un miembro de la ST entre 10 quisiera practicarlo, sería indudablemente nuestra sociedad un cuerpo de elegidos. Pero entre los que no forman parte de la sociedad hay quienes no verán jamás la diferencia esencial que existe entre la teosofía y la sociedad teosófica, entre la idea y su representación imperfecta. Semejantes personas harán recaer cada falta, cada imperfección del vehículo, el cuerpo humano, sobre el espíritu puro que arroja en él su luz divina. Es esto justo. Atacan a una asociación que lucha por la propagación de sus ideales contra tremendas fuerzas contrarias. Algunos desacreditan y calumnian a la sociedad teosófica solo porque se atreven a intentar conseguir lo que otros sistemas, la Iglesia y el Estado cristiano principalmente, no pudieron lograr, habiendo fracasado por completo en su intento, otros, porque quisieran conservar el estado de cosas existente, fariseos y saduceos en el lugar de Moisés, y publicanos y pecadores gozando y disfrutando en los altos puestos, como bajo el imperio romano durante su decadencia. Las personas de sano y recto juicio debieran al menos tener en cuenta que el hombre que hace todo cuanto puede, hace tanto como aquel que más ha conseguido, en este mundo de relativas posibilidades. Esto es un axioma para los creyentes en los Evangelios, explicado en la parábola de los talentos entregados por el amo, el servidor que dobló sus dos talentos fue recompensado tanto como el otro compañero suyo, que había recibido cinco. A cada cual es dado según su capacidad. Prego. Sin embargo, es difícil fijar una línea de demarcación entre lo abstracto y lo concreto en este caso, puesto que sólo tenemos lo último para formar una opinión. Teos. ¿Por qué hacer entonces una excepción, tratándose de la sociedad teosófica? La justicia, lo mismo que la caridad, deben empezar por la propia casa. Atacaréis el sermón de la montaña y os burlaréis del mismo porque las leyes sociales, políticas y hasta religiosas, no solamente no han conseguido hasta ahora poner en práctica sus preceptos en su espíritu, sino siquiera en su letra muerta. Suprimid el juramento en los tribunales, parlamentos, ejércitos y en todas partes, y haced lo que hacen los cuáqueros, si queréis llamaros cristianos. Suprimid los tribunales mismos, pues si queréis seguir los mandamientos de Cristo habéis de dar vuestro abrigo al que de él os hubiera despojado, y presentar la mejilla izquierda al que hiriera la derecha. No os rebeléis contra el mal, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os hacen sufrir, haced el bien a aquellos que os odian, pues el que infrinja en lo mínimo esos mandamientos y así enseñase a hacerlo a los hombres, llamado será el último en el reino de los cielos, y el que llamase loco a su hermano, estará en peligro del fuego infernal. No juzguéis a nadie si no queréis ser juzgados. Si se insiste en que entre la teosofía y la sociedad teosófica no existe diferencia, se expone en el sistema cristiano y su esencia misma a iguales acusaciones, pero en una forma más grave. ¿Por qué más grave? Teos. ¿Por qué mientras los que dirigen el movimiento teosófico, reconociendo plenamente sus deficiencias, hacen cuanto pueden para corregirlas y arrancar el mal que existe en la sociedad, mientras sus reglamentos y leyes propias están basados en el espíritu teosófico, los legisladores e iglesias de las naciones que se llaman cristianas hacen lo contrario? Hasta los peores entre nuestros miembros, no son peores que el cristiano ordinario. Además, si tanta dificultad haya los teósofos occidentales en llevar una vida verdaderamente teosófica, es porque todos son hijos de su generación. Todos eran cristianos, educados en la sofistería de su iglesia, de sus costumbres sociales y hasta de sus leyes paradójicas. Tales eran antes de ser teósofos, o, mejor dicho, miembros de la sociedad de este nombre, ya que nunca repetiremos bastante que entre el ideal abstracto y su vehículo existe una importantísima diferencia. Lo abstracto y lo concreto. Prego. Os ruego aclaréis algo más esa diferencia. Teos. Es la sociedad una gran corporación de hombres y mujeres, compuesta de los más heterogéneos elementos. La teosofía en su significación abstracta es la sabiduría divina, o la síntesis de la ciencia y sabiduría que sostienen el universo, la homogeneidad del eterno bien, y en su sentido concreto, sólo es la suma total del mismo concedida al hombre por la naturaleza en esta tierra. Algunos miembros se esfuerzan sinceramente en vivir de verdad la teosofía, objetivándola, por decirlo así, mientras que otros desean solamente saber, sin practicar, y los hay también que han entrado en la sociedad únicamente por curiosidad o por un interés pasajero, o quizá porque alguno de sus amigos formaba parte de ella. ¿Cómo puede juzgarse, por lo tanto, el sistema con el criterio de los que quieren ostentar el nombre del mismo, sin derecho alguno? Hemos de juzgar a la poesía únicamente por los que pretenden ser poetas y sólo hieren nuestros oídos. Sólo en sus objetos y motivos abstractos, puede considerarse a la sociedad como representación exterior de la teosofía, jamás podrá pretender ser su vehículo concreto, mientras todas las debilidades e imperfecciones humanas se encuentren en ella, de otro modo, la sociedad no haría más que repetir el gran error y los sacrilegios de las llamadas iglesias de Cristo. Si se nos permite una comparación oriental, diremos que la teosofía es el océano infinito de la verdad universal, del amor y sabiduría que se refleja en la Tierra, mientras que la sociedad teosófica es tan sólo una burbuja visible de ese reflejo. La teosofía es la divina naturaleza, visible e invisible, y la sociedad que lleva su nombre la humana naturaleza esforzándose en elevarse hasta la primera. La teosofía, en fin, es el Sol fijo y eterno, y su sociedad el cometa que trata de entrar en órbita para convertirse en planeta, girando eternamente bajo la atracción del Sol de verdad. Fue formada para ayudar a demostrar a los hombres que existe una cosa llamada teosofía, dándoles medios de alcanzarla elevándose hacia ella por el estudio y la asimilación de sus eternas verdades. Pregn. No dijisteis que no teníais principios o doctrinas especiales. Teos. Y no los tenemos. La sociedad no posee una sabiduría propia que defender o enseñar. Es simplemente el receptáculo de todas las verdades emitidas por los grandes videntes, iniciados y, profetas de las edades históricas y hasta prehistóricas, al menos de tantos como puede reconocer. Es, por consiguiente, tan sólo el órgano por el cual los fragmentos de la verdad, que se encuentran en las acumuladas enseñanzas de los grandes maestros del mundo, son recogidos y expuestos a los hombres. Pregn. Más, es semejante verdad imposible de alcanzar fuera de la sociedad. No aspira cada iglesia a lo mismo. Teos. La innegable existencia de grandes iniciados verdaderos hijos de Dios demuestra que tal sabiduría ha sido alcanzada a menudo por individuos aislados, aunque jamás sin la dirección de un maestro. Pero muchos de los discípulos, convertidos a su vez en instructores, han reducido la universalidad de las enseñanzas a la medida de sus propios dogmas sectarios. Los mandamientos de un solo maestro elegido fueron adoptados y seguidos, con exclusión de todos los demás, si es que fueron seguidos, tengase esto en cuenta, como sucede con el sermón de la montaña. Cada religión es, por lo tanto, un fragmento de la verdad divina, que alumbra un vasto panorama de la humana fantasía, y pretende representar y reemplazar a aquella verdad. Pregn. Pero decís que la teosofía no es una religión. Teos. Claro que no, puesto que es la esencia de toda religión y absoluta verdad, una gota de la cual alimenta a cada credo. Empleando de nuevo una metáfora, diremos que la teosofía en la Tierra es como el rayo blanco del espectro solar, y cada religión es solamente uno de los siete colores prismáticos. Ignorando a todos, los demás y tachándolos de falsos, no sólo reivindica a cada rayo de color la prioridad, sino que sostiene que es el rayo blanco mismo, y anatematiza hasta sus mismos matices, desde los claros hasta los oscuros, como herejías. Sin embargo, como el sol de la verdad se eleva, cada vez más en el horizonte de la percepción del hombre, y en cada rayo de color se desvanece gradualmente hasta que, por último, es, reabsorbido, no será ya al fin atormentada la humanidad con polarizaciones artificiales, sino que podrá gozar de la pura y blanca luz de la verdad eterna. Y esta será la teosofía. Pregú. ¿Pretendéis, pues, que todas lo grandes religiones derivan de la teosofía, y que, por la asimilación de sus doctrinas, el mundo podrá al fin salvarse de sus grandes ilusiones y errores? Teos. Precisamente. Y agregamos que nuestra sociedad teosófica es la humilde semilla que, si se riega y deja vivir, ha de producir al fin el árbol del conocimiento del bien y del mal, que está injertado en el árbol de la vida eterna. ¿Por qué únicamente estudiando las grandes religiones y filosofías de la humanidad, comparándolas desapasionadamente y con ánimo libre de prejuicios, es cómo pueden los hombres conseguir la verdad? Especialmente describiendo sus varios puntos de conformidad es cómo podremos conseguir el resultado apetecido. Siempre que hemos llegado, sea por el estudio, sea porque nos lo ha enseñado alguno que sabe, a comprender la significación íntima de religiones y filosofías, encontramos, casi en todos los casos, que expresan alguna gran verdad de la naturaleza. Pregn. Hemos oído hablar de que existió una edad de oro, y lo que describí sería una edad de oro realizable en el porvenir. ¿Cuándo llegará? Teos. No antes que la humanidad entera la necesite. Una máxima de la obra persa Javid Anquirad dice, la verdad es de dos clases, una, manifiesta y evidente de por sí, y la otra requiere constantemente nuevas pruebas y demostraciones. Únicamente cuando esta última clase de verdad se convierta en una evidencia tan universal y obvia como hoy es oscura, y, por consiguiente, sujeta a ser alterada por el sofisma y la casuística, sólo cuando esas dos clases de verdad vuelvan a fundirse de nuevo, podrá conseguirse la unidad de creencias en los hombres. Pregn. Más, seguramente, aquellos pocos que sintieron la necesidad de tales verdades han tenido que optar por una creencia definida cualquiera. Decíais que no teniendo la sociedad doctrinas propias, queda cada miembro en libertad de creer lo que le parezca y aceptar aquello que le convenga. Parece que la sociedad se ha propuesto resucitar la confusión de lenguas y creencias de la antigua torre de Babel. No tenéis creencias comunes. Teos. Decir que la sociedad no tiene doctrinas o creencias propias o particulares significa que no son obligatorias en sus miembros creencias o doctrinas especiales, pero es claro que esto sólo se refiere a la sociedad en general. Está dividida, como ya dijimos, en externa e interna. Los que a esta última pertenecen, poseen naturalmente una filosofía o si preferís un sistema religioso propio. Pregn. Podemos saber en qué consiste. Teos. No hacemos secreto de ello. Fue bosquejado hace pocos años en de teosopisti el budismo esotérico, y se encontrará aún más desarrollado en la doctrina secreta. Se funda en la filosofía más antigua del mundo llamada religión de la sabiduría o doctrina arcaica. Podéis hacer las preguntas que tengáis por conveniente y os serán contestadas. V. Enseñanzas fundamentales de la teosofía sobre Dios y la oración. Pregn. ¿Creéis en Dios? Teos. Depende de lo que entendáis por este término. Pregn. Nos referimos al Dios de los cristianos, el Padre de Jesús y Creador, al Dios bíblico de Moisés, en una palabra. Teos. En semejante Dios no creemos. Rechazamos la idea de un Dios personal o extracósmico y antropomórfico, que sólo es la sombra gigantesca del hombre, y ni siquiera del mejor. Decimos y probamos que el Dios de la teología es un conjunto de contradicciones y una imposibilidad lógica. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con él. Pregn. Aducid razones. Teos. Son varias, y de todas no nos podemos ocupar, pero he aquí unas cuantas, ese Dios es llamado por sus adoradores infinito y absoluto, no es cierto. Pregn. Así lo creo. Teos. Siendo así, si es infinito es decir, ilimitado y especialmente si es absoluto, como puede poseer forma alguna y ser creador de algo. La forma implica limitación y un principio, así como un fin, y para crear, un ser necesita pensar y proyectar. Como puede suponerse que lo absoluto piense, es decir que tenga relación alguna con lo limitado, finito y condicionado. Es un absurdo filosófico y lógico. Hasta la cábala hebraica rechaza semejante idea, y hace del principio uno de hífico absoluto, una unidad infinita llamada ansaaf, 8, ansaaf igual a tupano epeiron, el infinito o el limitado, en y con naturaleza, el no existe que es, pero no es un ser. Para crear, el creador ha de volverse activo, y como esto es imposible para lo que es absoluto, el principio infinito se nos muestra como causa de la evolución, no de la creación, de un modo indirecto, es decir, por la emanación de sí mismo, otro absurdo, debido esta vez a los traductores de la cábala, del Sepirot. 9, ¿Cómo puede el principio eterno no activo emanar o emitir? Nada de esto hace el parabraham de los vedantinos, ni tampoco el ansaaf de la cábala caldea. Es una ley eterna y periódica la que hace emanar una. Pregn. ¿Cómo se explica entonces que siendo así, existan cabalista que aún creen en Jehová o el tetragrammatón? Teos. Pueden creer lo que quieran, ya que su creencia o increencia difícilmente puede afectar a un hecho evidente. Nos dicen los jesuitas que dos y dos no siempre hacen cuatro, puesto que de la voluntad de Dios depende el hacer más iguala. Hemos de aceptar por eso su sofisma. Pregn. ¿Sois entonces ateos? Teos. No nos consideramos tales, a no ser que se aplique el epíteto de ateo a los que no creen en un Dios antropomórfico. Creemos en un principio divino universal, la raíz de todo, del que todo procede y en el que todo será absorbido al fin del gran ciclo del ser. Pregn. Esto es lo que sostiene el antiquísimo panteísmo. Si sois panteístas, no podéis ser deístas, y no siendo deístas, habéis de ser entonces considerados como ateos. Teos. No necesariamente. El término panteísmo también es de los muchos de que se ha abusado, y cuya significación real y primitiva ha sido falseada y corrompida por la ciega preocupación y por considerarlo desde un solo punto de vista. Si aceptáis la etimología cristiana de esa palabra compuesta, la formáis de Pantodo, y Seoc, Dios, y creéis y enseñáis que esto significa que cada piedra y cada árbol en la naturaleza es un Dios o el Dios Uno, entonces claro está que tendréis razón y llamaréis fetichistas a los panteístas. Pero si empleáis la etimología de la palabra panteísmo esotéricamente, como hacemos nosotros, difícilmente sacaréis el mismo resultado. ¿Cuál es pues su definición? Teos. Permitime que os haga una pregunta, que entendéis por pan o naturaleza. Creemos que la naturaleza es la suma total de las cosas existentes que nos rodean, el agregado de causas y efectos en el mundo de la materia, la creación o universo. Teos. Es entonces la suma y el orden personificados de las causas y efectos conocidos, el total de todos los agentes y fuerzas finitos, separados por completo de un creador o creadores, inteligentes, y quizás concebido como una fuerza aislada y separada como dicen las enciclopedias. Prego. Así lo creo. Teos. Pues bien, nosotros no tomamos en consideración esta naturaleza objetiva y material que llamamos ilusión pasajera, ni tampoco tiene para nosotros la palabra pan el significado naturaleza, en el sentido de su derivación aceptada del latín natura, de nasci, nacer. Cuando hablamos de la Deidad y la identificamos con la naturaleza, haciéndola, por lo tanto, contemporánea de la misma, nos referimos a la naturaleza eterna e increada y no a vuestro agregado de sombras pasajeras e imaginarias ilusiones. Dejarnos para los. Fuerza activa y creadora, el Logos, del principio 1, enteramente oculto e incomprensible, al principio de cada Mahambantara o nuevo ciclo de vida. Fabricantes de himnos el considerar al cielo visible o paraíso como el trono de Dios y a nuestra tierra de fango como su escabel. Nuestra Deidad no se encuentra ni en un paraíso ni en un árbol especial, edificio o montaña, está en todas partes, en cada átomo del cosmos, tanto visible como invisible, dentro, encima y alrededor de cada átomo invisible y molécula de avisabal, porque ello es aquel misterioso poder de la evolución e involución, la potencialidad creadora, omnipresente, omnipotente y hasta omnisciente. Prego. Alto aquí. La omnisciencia es la prerrogativa de algo que piensa, y negáis a lo absoluto el poder del pensamiento. Teos. Se lo negarnos a lo absoluto, puesto que el pensamiento es una cosa limitada y condicionada. Mas, evidentemente, olvidáis que en filosofía la inconsciencia absoluta también es conciencia absoluta, ya que de otro modo no sería lo absoluto. Prego. Entonces es que vuestro absoluto piensa. Teos. No, ello no piensa, por la sencilla razón de que es el pensamiento absoluto mismo. Ni tampoco, por igual razón, existe, puesto que es la existencia absoluta, y la seidad, no un ser. Leed el magnífico poema cabalístico de Salomón Ben-Geudá e Ibi en Gavirol, en el que termalchut, y comprenderéis. Dice, eres uno, la raíz de todos los números, mas no como elemento de numeración, porque no admite la unidad multiplicación, cambio o forma alguna. Eres uno, y piérdanse los hombres más sabios en el secreto de tu unidad, porque la ignoran. Eres uno, y jamás puede ser tu unidad disminuida ni aumentada, ni puede ser cambiada. Eres uno, y ningún pensamiento mío puede fijarte un límite o definirte. Eres, mas no como uno existente, porque ni la inteligencia ni la visión de los mortales pueden alcanzar tu existencia, ni determinar acerca de ti el dónde, cómo y de dónde, etc. En una palabra, nuestra deidad es la eterna constructora del universo, no creando, sino evolucionando incesantemente, surgiendo el universo de su propia esencia, sin ser creado. En su simbolismo, es una esfera sin límites, con un atributo único eternamente activo, que abarca a todos los demás atributos existentes o imaginables, ello mismo. Es la ley única dando impulso a leyes manifestadas, eternas e inmutables, dentro de esa ley que jamás se manifiesta porque es absoluta, y que durante sus periodos de manifestación es lo eternamente volviendo a ser, el eterno devenir. Prego. Oímos una vez observar, a uno de los miembros de la ST, que hallándose en todas partes esa universal deidad, estaba en lo impuro lo mismo que en lo puro, y, por lo tanto, presente en cada átomo de la ceniza de su cigarrillo. No es esta una horrible blasfemia. Teos. No lo creemos, porque difícilmente se puede considerar la simple lógica como blasfemia. Si fuésemos a excluir el principio omnipresente de un solo punto matemático del universo, o de una partícula de materia que ocupe cualquier espacio concebible, podríamos considerarlo aún como infinito. Es necesario orar. Prego. ¿Creéis en la oración? ¿Rezáis alguna vez? Teos. No. Obramos en vez de hablar. Prego. Tampoco ofrecéis vuestras oraciones al principio absoluto. Teos. ¿Por qué habríamos de hacerlo? Siendo como somos gente ocupada, y teniendo mucho que trabajar, no podemos perder el tiempo en dirigir oraciones verbales a una pura abstracción. Únicamente lo incognoscible relaciona a sus partes entre sí, pero no tiene existencia tratándose de relaciones finitas. La existencia y fenómenos del universo visible dependen de sus formas activas y sus leyes, no de la oración u oraciones. Prego. ¿No creéis en la oración? Teos. No en la oración compuesta de tantas o cuantas palabras y que se repite exteriormente, si es que por oración entendéis la súplica externa dirigida a un Dios desconocido, como la que inauguraron los judíos y popularizaron los fariseos. Prego. Existe otra clase de oración. Teos. Sin duda alguna, la llamarnos oración de voluntad, y es más bien una orden o mandamiento interno, que una petición. Prego. ¿A quién rezáis entonces cuando lo hacéis? Teos. A nuestro Padre en el cielo, en su sentido esotérico. Prego. ¿Acaso es diferente del que nos da la teología? Teos. Enteramente. Un oculista o un teósofo dirige su oración a su Padre que existe en secreto, leed y tratad de comprender el Capbi. Vers. De Mateo, y no a un Dios extracósmico, y, por lo tanto, finito, y ese Padre se encuentra en el hombre mismo. Prego. Así que hacéis del hombre un Dios. Teos. Decid Dios y no un Dios. Para nosotros, el hombre interno es el único Dios que podemos conocer. ¿Y cómo puede ser de otro modo? Concedednos lo que pretendemos, es decir, que Dios es un principio infinito universalmente difundido. ¿Cómo puede en tal caso no compenetrarse el hombre con, por y en la divinidad? Llamamos nuestro Padre en el cielo a aquella deífica esencia que reconocemos en nosotros, en nuestro corazón y conciencia espiritual, y que nada tiene que ver con el concepto antropomórfico que podemos formar en nuestro cerebro o en nuestra imaginación, no sabéis que sois el templo de Dios y que en vosotros habita el espíritu de, lo absoluto, Dios. Sin embargo, evite el hombre antropomorfizar a aquella esencia que está en. Se encuentran a menudo en los escritos teosóficos afirmaciones contradictorias acerca del principio de. Cristous en el hombre. Algunos lo llaman el sexto principio, Budi, otros el séptimo, Atman. Si desean los teósofos cristianos emplear semejantes expresiones, empleen las de un modo correcto filosóficamente, siguiendo la analogía de los símbolos de la antigua religión de la sabiduría. Decimos que no sólo es Cristous uno de los tres principios superiores, sino todos tres considerados como una trinidad. Esa trinidad representa al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, ya que responde al Espíritu abstracto, al Espíritu diferenciado y al Espíritu encarnado. Cristina y el Cristo son, filosóficamente, el mismo principio bajo su. Nosotros. No diga un teósofo, si quiere seguir la verdad divina y no la humana, que ese Dios en secreto escucha al hombre finito, o es distinto del mismo o de la esencia infinita, porque todos son uno. Ni tampoco que la oración es una petición, como acabamos de observar. Es, antes bien, un misterio, un procedimiento oculto, por el cual pensamientos y deseos condicionados y finitos, incapaces de ser asimilados por el Espíritu absoluto, que es incondicionado, son transformados en deseos espirituales y en voluntad, llamándose ese procedimiento transmutación espiritual. La intensidad en nuestras ardientes aspiraciones cambia la oración en piedra filosofal, o aquello que transmuta el plomo en oro puro. Por nuestra oración de voluntad la única esencia homogénea conciértese en fuerza activa o creadora, y produce efectos de acuerdo con nuestro deseo. Pregn. ¿Pretendéis decir que la oración es un procedimiento oculto que produce resultados físicos? Teos. Sí. El poder de voluntad se convierte en una fuerza viviente, real. Pero desgraciados de aquellos ocultistas y teósofos que, en vez de estirpar los deseos de su ego inferior personal, u hombre físico, y decir a su ego espiritual superior rodeado de luz atma buddhika, tu voluntad se cumpla, no la mía, usan del poder de voluntad para objetos egoístas o impíos. Esto es magia negra, abominación y hechicería espiritual. Desgraciadamente, esta es la ocupación favorita de nuestros hombres de Estado y generales cristianos, sobre todo cuando estos últimos precipitan a los ejércitos uno contra otro, para que mutuamente se destruyan. Unos y otros se entregan, antes de la acción, a un acto de brujería, ofreciendo, respectivamente, oraciones al mismo dios de los ejércitos, pidiéndole ayuda para degollar a sus enemigos. Prego. David rogó al dios de los ejércitos lo ayudase a derrotar a los filisteos y a matar a los sirios y moabitas, y el Señor protegió a David en todas las oraciones. En esto nos limitamos a seguir lo que encontramos en la Biblia. Teos. Es claro. Pero ya que os complacéis en llamaros cristianos y no israelitas o judíos, porque no hacéis lo que dice Cristo. Muy claramente os ordena no imitar a los de los tiempos antiguos o de la ley maseica, y os invita a seguir lo que él os enseña, advirtiendo a los que quisieran servirse de la espada, que por la espada perecerán. El Cristo os ha dado una oración que habéis convertido en ostentación rutinaria, pues sólo los labios pronuncian, y ninguno, excepto el verdadero ocultista, la comprende. Decís en ella, en el sentido de la letra muerta, perdónanos nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores, cosa que nunca hacéis. También os dijo, amad a vuestros enemigos y haced bien a aquellos que os odian. No es, seguramente, el dulce profeta de Nazaret quien os ha enseñado a rezar a vuestro padre para matar y vencer a vuestros enemigos. He aquí por qué rechazamos lo que llamáis las oraciones. Prego. Mas cómo explicáis el hecho universal de que todas las naciones y pueblos han rezado y adorado a un dios o dioses. Algunos han adorado e invocado a los diablos y espíritus malignos, pero esto prueba la universalidad de la creencia en la eficacia de la oración. Triple aspecto de manifestación. En el Bhagavad Gita vemos que Krishna se llama a sí mismo, indiferentemente, Atman, el espíritu abstracto, Xetragnum ego superior o que se reencarna, y el yo universal, nombres todos que, cuando se aplican al hombre en vez del universo, responden a Atmabudi y Manas. Anujita está lleno de la misma doctrina. Teos. Se explica por el hecho de que la oración, aparte del significado que le dan los cristianos, tiene otros varios. No sólo significa un ruego o petición, sino que antiguamente significaba más que nada una invocación o encantamiento. El mantra, o la oración rítmica cantada de los hindúes, tiene precisamente este sentido, pues los brahmanes se consideran superiores a los demás comunes o dioses. Una oración puede ser una apelación o encantamiento para una maldición y una blasfemia, como en el caso de dos ejércitos rezando simultáneamente para perseguir su mutua destrucción, o para una bendición. Y como la gran mayoría de la gente es sumamente egoísta, y sólo reza para sí misma, pidiendo que se les dé su pan de cada día en vez de trabajar para conseguirlo, y rogando que Dios no les induzca en tentación sino que les libre del mal, sólo al suplicante, resalta que la oración, tal como se entiende hoy, es dablemente perniciosa, a. destruye en el hombre la propia confianza, y b. desarrolla en él un egoísmo más feroz aún que el que ya posee naturalmente. Repetimos que creemos en la comunión y acción simultánea con nuestro Padre en secreto, y en raros momentos de felicidad estática, en la fusión de nuestra alma superior con la esencia universal, siendo atraída hacia su origen y centro, estado llamado Samadhi durante la vida, y Nirvana después de la muerte. Nos negamos a orar ante seres creados finitos, por ejemplo, dioses, santos, ángeles, etc., porque lo consideramos idolatría. No podemos rezar a lo absoluto, por las razones antes expuestas, y, por consiguiente, tratamos de reemplazar la oración, estéril e inútil, por actos meritorios y buenas acciones. Para los cristianos esto sería blasfemia y orgullo. ¿Creéis que se equivocan? Teos. Enteramente. Ellos son, al contrario, los que dan prueba de un orgullo satánico, con su creencia de que lo absoluto o lo infinito, suponiendo que pudiese existir la posibilidad de relación alguna entre lo incondicionado y lo condicionado, se digna escuchar cada oración necia o egoísta que se le dirige. Ellos son quienes virtualmente blasfeman, enseñando que un dios omnisciente y omnipotente, necesita de oraciones habladas para saber lo que ha de hacer. Esto, entendido esotéricamente, se haya corroborado por Buda y Jesús. El 1 dice, No salísits nada de los dioses impotentes, no ores, más bien, obra, pues la oscuridad no se aclarará. Nada pidas al silencio, pues no pueden ni hablar ni oír. Y el otro Jesús dice, Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, el del Christous, la haré considerada esta cita en su sentido literal, claro está que va contra nuestro argumento. Pero si lo hacemos esotéricamente, con el pleno conocimiento del significado del término Christous, que para nosotros representa a Atma Budimanas, el yo superior, quiere decir que el único dios que debemos reconocer y al que hemos de rogar, o más bien con quien hemos de obrar de acuerdo, es ese espíritu de Dios cuyo templo es nuestro cuerpo, en el cual habita. La oración vulgar destruye la confianza en sí mismo. Prego. Pero no rezó el mismo Cristo y no nos recomendó que orásemos. Teos. Así consta, pero aquellas oraciones pertenecen precisamente a esa especie de comunión que acabamos de mencionar, con el Padre en secreto de cada cual. De otro modo, identificando a Jesús con la Deidad Universal, sería demasiado lógica y absurda la conclusión inevitable de que él, el mismo Dios, se oró a sí mismo, separando la voluntad de ese Dios de la suya propia. Prego. Un argumento más opondré, muy usado por algunos cristianos. Dicen, siéntome incapaz de vencer mis pasiones y debilidades con mis propias fuerzas. Pero cuando rezo a Jesucristo, siento que me da fuerzas y que con su ayuda soy capaz de vencer. Teos. No es extraño. Si el Cristo Jesús es Dios e independiente y separado del que reza, es claro que todo es y debe ser posible a un Dios todopoderoso. Mas entonces ¿en dónde está el mérito o la justicia de semejante triunfo? ¿Por qué se ha de recompensar al pseudo-vencedor tratándose de lo que tan solo le han costado unas cuantas oraciones? Daríais vosotros, aunque simples mortales, un día entero de salario a un jornalero vuestro, si ejecutaseis casi todo el trabajo en su lugar, mientras aquel, sentado debajo de un árbol os suplicase hacerlo. La idea de pasarse uno la vida entera en una ociosidad moral, mientras otro, sea Dios su hombre, carga con los trabajos y deberes más duros, nos subleva en alto grado, pues es muy degradante para la dignidad humana. Pregn. Puede ser, y, sin embargo, la creencia en un salvador personal, que nos ayuda y fortalece en las luchas de la vida, es la idea fundamental del cristianismo moderno. Y no cabe duda que, subjetivamente, tal creencia es eficaz, es decir, que los que creen se sienten auxiliados y fortalecidos. Teos. Tampoco hay duda respecto a que algunos pacientes de los llamados sabios cristianos y mentales, los famosos negadores, a veces se curan, ni aquel hipnotismo y la sugestión, la psicología aplicada y hasta la mediumnidad, producen los mismos resultados tan a menudo, si no más. Solo consideráis, para dar fuerza a vuestro argumento, los éxitos. ¿Cómo explicáis los fracasos, diez veces más numerosos? No pretenderéis con seguridad decir que es desconocido el fracaso entre los cristianos fanáticos, aun con toda su fe ciega. Pregn. Pero ¿cómo podéis explicarme los casos seguidos de pleno éxito? ¿Dónde busca el teósofo el poder y la fuerza necesaria para dominar sus pasiones y su egoísmo? Teos. En su yo superior, el espíritu divino o el Dios que en él está, en su karma. ¿Por cuánto tiempo aún habremos de repetir una y otra vez que se conoce el árbol por su fruto, la naturaleza de la causa por sus efectos? Nos habláis del dominio de las pasiones y de la conversión al bien, por y con la ayuda de Dios o de Cristo. Nosotros preguntamos, ¿dónde halláis más gente pura y virtuosa, que se abstenga más del pecado y del crimen? ¿En la cristiandad o en el budismo? ¿En países cristianos o en naciones paganas? Ahí está la estadística para contestaros, corroborando nuestros acertos. Según el censo último en Sahilan y la India, en el cuadro comparativo de crímenes cometidos por cristianos. Secta de sanadores, que negando la existencia de todo lo que no sea espíritu, el cual no puede ni sufrir ni estar enfermo, pretenden curar todas las enfermedades, con tal que el paciente tenga fe en lo que niega no puede tener existencia. Una nueva forma de hipnotismo. Musulmanes, hindous, eurasianos, budistas, etc., sobre dos millones de habitantes tomados al azar, y abarcando los delitos de varios años, los cometidos por cristianos están en proporción de a respecto a los llevados a cabo por la población budista. Véase el Lucifer de Abril, página, artículo Conferenciantes Cristianos sobre Budismo. Ningún orientalista, ningún historiador de mediana fama o viajero por países budistas, desde el obispo Vigandet y el abate H.U.C., hasta Sir William Hunter, y todo empleado sincero de la India, dejará de conceder la palma de la virtud a los budistas sobre los cristianos. Los primeros, sin embargo, no creen en Dios ni en recompensa futura alguna fuera de este mundo, al menos la verdadera secta budista siamesa. Ni los sacerdotes ni los seglares rezan. Rezar. ¿A quién o a qué, exclamarían sorprendidos si de esto se les hablase? Pregú. En tal caso, son verdaderos ateos. Teos. Sin duda alguna, pero también son los hombres que más aman la virtud y que mejor la practican en el mundo. El budismo dice, respeta las religiones de los demás y conservate fiel a la tuya, pero el cristianismo eclesiástico, considerando a todos los dioses de las demás naciones como diablos, quisiera condenar a la perdición eterna a toda persona no cristiana. Pregú. No hace el clero budista otro tanto. Teos. Jamás. Respetan demasiado el sabio precepto del Dammapada, pues saben que si cualquier hombre, sea o no instruido, se considera tan superior que desprecie a los demás, se parece a un ciego llevando una luz, ciego él, quiere alumbrar a los otros. Del origen del alma humana. Pregú. ¿Cómo explicáis, pues, el que el hombre esté dotado de un espíritu y un alma? ¿De dónde proceden? Teos. Del alma universal, no concedidos ciertamente por un dios personal. ¿De dónde procede en el pez jalea el elemento húmedo? Del océano que lo rodea, en el que vive y respira, y al que vuelve cuando se disuelve. Pregú. ¿Negáis entonces que el alma sea dada por Dios al hombre? Teos. Nos vemos obligados a ello. El alma de que se habla en el capítulo segundo del Génesis, v, es, según está escrito, el alma viviente o nepes, el alma vital, animal, con la que Dios, nosotros decimos la naturaleza y la ley inmutable, dota tanto al hombre como a los animales. De ningún modo es el alma que piensa, la mente, y mucho menos el espíritu inmortal. Pregú. Presentaré la cuestión de otro modo, es Dios quien dota al hombre de un alma humana racional y de un espíritu inmortal. Teos. Dada la forma en que planteáis la cuestión, no podemos estar de acuerdo. Puesto que no creemos en un dios personal, ¿cómo podemos creer que dote al hombre de cosa alguna? Pero, suponiendo, en consideración al argumento, un dios que tome sobre sí el riesgo de crear un alma nueva para cada recién nacido, todo lo que se puede decir es que difícilmente puede considerarse a un dios semejante, dotado de sabiduría o previsión. Otras dificultades, y la imposibilidad de conciliarlas con la piedad, justicia, equidad y omnisciencia que se atribuyen a ese dios, son otros tantos escollos contra los que se estrella constantemente aquel dogma teológico. Pregú. ¿A qué os referís? ¿Cuáles son esas dificultades? Teos. En este instante se me ocurre un argumento incontestable dirigido un día en mi presencia por un sacerdote buddista cingalés, predicador famoso, a un misionero cristiano, hombre nada ignorante y bien preparado para la discusión pública en la que fue presentado ese argumento. Era cerca de Colombo, y el misionero había desafiado al sacerdote Mejitubate a que presentase las razones por las que los paganos no admiten el dios cristiano. Pues bien, el misionero salió, como de costumbre en semejantes casos, mal parado de aquella memorable discusión. Pregú. ¿Desearía saber lo que sucedió? Teos. Ocurrió lo siguiente, el sacerdote buddista empezó por preguntar al padre si su dios había dado mandamientos a Moisés para que los cumpliesen los hombres, pero para ser violados por Dios mismo. El misionero rechazó indignado esa suposición. Pues bien dijo su adversario, nos decís que Dios no admite excepción a esta regla, y que no puede nacer alma alguna sin su voluntad. Dios prohíbe el adulterio, entre otras cosas, y, sin embargo, afirmáis al mismo tiempo que Él es quien crea a cada recién nacido, el quien lo dota de un alma. Hemos de entender, entonces, que son obra de vuestro Dios los millones de criaturas nacidas en el crimen y el adulterio. Que vuestro Dios prohíbe y castiga la violación de sus leyes, y que, a pesar de ello, crea cada día y a cada momento almas para esas mismas criaturas. Según la lógica más elemental, ese Dios es cómplice en el crimen, puesto que, sin su ayuda e intervención, aquellos hijos de la lujuria no podrían haber nacido. ¿Dónde está la justicia, castigando no solamente a los padres culpables, sino hasta a la inocente criatura, por lo hecho por ese Dios mismo, al que, sin embargo, descargáis de toda culpa? El misionero miró el reloj, y de repente observó que se iba haciendo tarde para continuar la discusión. Prego. ¿Olvidáis que todos esos casos inexplicables son misterios y que nuestra religión nos prohíbe analizar los misterios de Dios? Teos. No, no lo olvidamos, pero rechazamos simplemente tales imposibilidades. Tampoco queremos haceros creer lo que creemos nosotros. Contestamos únicamente a las preguntas que nos dirigen. Tenemos, sin embargo, otro nombre para vuestros misterios. Enseñanzas buddistas sobre lo que precede. Prego. ¿Qué enseña el buddismo respecto del alma? Teos. Depende la contestación de si os referís al buddismo exotérico, popular, o bien a sus enseñanzas esotéricas. Del siguiente, modo se explica el primero, en el catecismo buddista, considera el alma como una palabra empleada por el ignorante para expresar una idea falsa. Si cada cosa está sujeta a cambio, hay que incluir entonces al hombre, y cada parte material del mismo debe cambiar. Lo que está sujeto a cambio no es permanente, por lo tanto, una cosa inconstante no puede tener una supervivencia inmortal. Esto parece claro y definido. Pero cuando llegamos a la cuestión de que la nueva personalidad en cada renacimiento sucesivo es el agregado de los Skandaas o atributos de la antigua personalidad, y preguntarnos si esa nueva agregación de Skandaas es también un nuevo ser, en el que no ha quedado nada del último, leemos que, en un sentido es un nuevo ser, y en otro no lo es. Durante esta vida los Skandaas cambian continuamente. Mientras que el hombre a B de 40 años respecto a la personalidad es idéntico al joven a B de 18, sin embargo, por el gasto y reparación continuos de su cuerpo y el cambio de inteligencia y carácter, es un ser diferente. No obstante, en la vejez, el hombre recoge con justicia la recompensa a los sufrimientos correspondientes a sus pensamientos y acciones en cada periodo anterior de la vida. De igual modo, el nuevo ser, en cada renacimiento, siendo la misma individualidad de antes, mas no la misma personalidad, con una forma distinta o nueva agregación de Skandaas, recoge con justicia las consecuencias de sus actos y pensamientos en una existencia anterior. Esto es metafísica abstrusa, y de ningún modo expresa la negación del alma. Preg. No habla el buddismo esotérico de algo parecido. Teos. Sí, porque esta doctrina pertenece a la vez al buddismo esotérico o sabiduría secreta, y al buddismo exotérico o filosofía religiosa de Gautama Buda. Preg. Pero nos dicen claramente que la mayor parte de los buddistas no creen en la inmortalidad del alma. Teos. Tampoco creemos nosotros en ella, si entendéis por alma el ego personal o alma de vida, nepes. Pero todo buddista instruido cree en el ego individual o divino. Los que no creen en él se equivocan en su juicio. Se equivocan respecto a este punto como aquellos cristianos que confunden las interpolaciones teológicas de los últimos redactores de los evangelios, acerca de la condenación y el fuego del infierno, con el lenguaje verbatim de Jesús. Ni Buda ni Cristo jamás escribieron cosa alguna, pero ambos se expresaron alegóricamente y usaron palabras oscuras, como hicieron y seguirán haciendo aún por mucho tiempo todos los iniciados verdaderos. Ambas escrituras tratan de todas esas cuestiones metafísicas con mucha prudencia y cautela, y los anales buddistas y cristianos pecan por ese exceso de exoterismo, extralimitando ambos el sentido de la letra muerta. PREG. ¿Pretenderíais decir que ni las enseñanzas de Buda ni las de Cristo han sido hasta ahora correctamente interpretadas? TEOS. Es precisamente lo que pienso. Ambos evangelios, el buddista y el cristiano, fueron predicados con el mismo objeto. Ambos reformadores fueron ardientes filántropos y altruistas prácticos, predicando, sin género alguno de duda, el socialismo más noble y elevado, el propio sacrificio, hasta el último momento de su vida. Recaigan sobre mí los pecados del mundo entero, a fin de que pueda aliviar las miserias y sufrimientos del hombre, exclama Buda. No dejaría yo gemir a quien pudiera salvar, dice el príncipe mendigo, cubierto de harapos desechados de los cementerios. Venid a mí vosotros, todos los que trabajáis y estáis agobiados, y yo os daré descanso, así llama a los pobres y desheredados el hombre de las angustias que no tenía en dónde descansar la cabeza. Ambos basan sus enseñanzas en el amor ilimitado a la humanidad, en la caridad, en el perdón de las injurias, en el olvido de sí mismo y en la piedad por las engañadas masas, ambos manifiestan el mismo desprecio a las riquezas, y no hacen diferencia entre mí a mi tuyum. Era su deseo, aunque sin revelar todos los sagrados misterios de la iniciación, atraer a los ignorantes extraviados, cuya carga en la vida fuera excesiva, darles esperanza y hacerles entrever lo suficiente de la verdad para que fuese un auxilio en sus horas más penosas. Pero el objeto de los dos reformadores se vio frustrado a causa del exceso de celo de sus discípulos posteriores. Habiendo sido mal comprendidas e interpretadas las palabras de los maestros, ved las consecuencias. Pregn. Buda debió de negar, sin embargo, la inmortalidad del alma, ya que todos los orientalistas y sus propios sacerdotes así lo afirman. Teos. Los Harad siguieron al principio el sistema de su maestro, pero la mayoría de los sacerdotes que les sucedieron no estaban iniciados, como igualmente sucedió en el cristianismo, así es que, poco a poco, casi llegaron a perder las grandes verdades esotéricas. Prueba de ello es que de las dos sectas existentes en Saílan, cree la siamesa que la muerte es el aniquilamiento absoluto de la individualidad y de la personalidad, y la otra explica el nirvana en el sentido en que lo hacemos los teósofos. Pregn. Pero en ese caso, ¿por qué representan el budismo y el cristianismo los dos polos opuestos de esa creencia? Teos. ¿Por qué no eran iguales las condiciones en que fueron predicados? Celosos los brahmanes de la India de su superior sabiduría, excluyendo de la misma a todas las castas excepto la suya, precipitaron a millones de hombres en la idolatría y casi en el fetichismo. Tenía Buda que dar el golpe de gracia a una exuberancia tan grande de superstición fanática y de fantasía malsana, nacidas de la ignorancia, como rara vez se ha conocido anterior o posteriormente en la historia. Más vale un ateísmo filosófico, que no semejante culto ignorante, para aquellos. que invocan a sus dioses, no son oídos ni atendidos. Y viven y mueren en un estado de desesperación mental. Tenía que contener, ante todo, aquel cenagoso y corrompido torrente de superstición, estirpar los errores, antes de dar a conocer la verdad. Y cómo no podía darla a conocer toda, por las idénticas y buenas razones que tenía Jesús cuando decía a sus discípulos que no eran para las masas ignorantes los misterios del cielo, sino sólo para los elegidos y, por lo tanto, les hablaba en parábolas, mat. 13, así Buda llevó su prudencia al extremo de ocultar demasiado. Hasta se negó a contestar al monje Bacchagota si existía o no en el hombre un ego. Instado a que contestase, el hombre sublime permaneció silencioso. Pregn. Esto se refiere a Gotama, pero ¿qué relación tiene con los evangelios? Teos. Leed la historia y reflexionad. En el tiempo en que tuvieron lugar los hechos que describen los evangelios, existía una fermentación intelectual análoga en todo el mundo civilizado, sólo que con resultados opuestos en el Oriente y el Occidente. Los antiguos dioses morían. Mientras las clases civilizadas en Palestina dejábanse arrastrar por los incrédulos aduceos a las negaciones materialistas, sólo por la mera letra muerta de la forma maseica, y Roma se hallaba en plena disolución moral, las clases inferiores y pobres corrían tras la brujería y dioses extraños, o volvíanse hipócritas. Una vez más había sonado la hora de una reforma espiritual. El dios celoso, cruel y antropomórfico de los judíos, con sus leyes sanguinarias de ojo por ojo y diente por diente, derramando sangre y sacrificando animales, tenía que relegarse a segundo término y verse reemplazado por el misterioso padre en secreto. Había de presentarse este último, no como un dios extracósmico, sino como un divino salvador del hombre de carne, encerrado en su propio corazón y alma, tanto en el pobre como en el rico. Ni aquí ni en la India podían los secretos de la iniciación ser divulgados, a menos que, por dar lo que es santo a los perros y por echar perlas a los cerdos, se viesen el revelador y el revelado pisoteados y arrastrados por los suelos. De ahí las reticencias de Buda y de Jesús, el cual, sea que haya vivido o no fuera del período histórico que se le señala, se abstuvo de revelar claramente los misterios de la vida y de la muerte. Esas reticencias trajeron, en el primer caso, las vacías negaciones del budismo meridional, y en el segundo, las tres formas contradictorias de la Iglesia cristiana y las 300 sectas existentes, sólo en la protestante Inglaterra. En el diálogo traducido del Samyutaka Nikaya, por Oldenburg, Budada Ananda, su discípulo iniciado, que le pregunta la razón de este silencio, una respuesta clara e inequívoca, si yo, Ananda, al preguntarme el monje errante Bacchagota existe el ego, hubiese contestado el ego existe, entonces, Ananda, esto hubiese confirmado la doctrina de los Samanas y Brahmanes que creen en la permanencia. Si yo, Ananda, cuando el monje errante Bacchagota me preguntó no existe el ego, hubiese contestado el ego no existe, entonces, Ananda, esto hubiese confirmado la doctrina de los que creen en la aniquilación. Si yo, Ananda, cuando el monje errante Bacchagota me preguntó existe el ego, le hubiese contestado el ego existe, hubiese esto servido a mi propósito, Ananda, produciendo en él el conocimiento de que todas las existencias, Dhamma, son no-ego. Pero si yo, Ananda, hubiese contestado el ego no existe, entonces, Ananda, esto solo hubiese dado por resultado producir en el monje errante Bacchagota una nueva confusión. Mi ego, no existía antes. Y ahora ya no existe. Esto demuestra mejor que nada que Gotama Buda rehuía dar a las masas semejantes doctrinas metafísicas difíciles, para no turbarlas más aún. A lo que se refería era a la diferencia que hay entre el ego personal temporal y el yo supremo que vierte su luz sobre el ego imperecedero, el yo espiritual del hombre. Vi doctrinas teosóficas respecto a la naturaleza y al hombre la unidad de todo en todo. Prego. Habiendo ya manifestado lo que Dios, el alma y el hombre no son, según vosotros, puede informársenos acerca de lo que son, conforme a vuestras doctrinas. Teos. En su origen y en la eternidad, los tres, como el universo y todo cuanto contiene, forman uno solo con la unidad absoluta, la esencia deífica incognoscible, de la que he hablado ya. No creemos en la creación, sino en las apariciones periódicas y consecutivas del universo, desde el plano subjetivo del ser al objetivo, en intervalos regulares de tiempo, cubriendo períodos de inmensa duración. Prego. Podéis detallar esta materia. Teos. Servios, como primera comparación y como auxilio para un concepto más correcto, del año solar, y como segunda, de las dos mitades de ese mismo año, produciendo cada una un día y una noche de seis meses de duración, en los polos. Ahora bien, imaginaos, si podéis, en vez de un año solar de 365 días, la eternidad, que el Sol representa al universo, y los, días y noches polares de seis meses son días y noches que duran 182 trillones o cuatrillones de años en vez de 182 días cada uno. Así como se hile el Sol cada mañana de su espacio subjetivo, para nosotros, y antipódico, en nuestro horizonte objetivo, del mismo modo surge periódicamente el universo en el plano de la objetividad, procediendo del de la subjetividad, los antípodas del primero. Tal es el ciclo de vida, y de igual modo que desaparece de nuestro horizonte el Sol, desaparece en períodos regulares el universo cuando comienza la noche universal. Los hindúes llaman a esas alternativas los días y noches de Brahma o el tiempo del Mambantara y el del Pralaya, disolución. Pueden los occidentales llamarlas, si así lo prefieren, días y noches universales. Durante las últimas, las noches, todo está en todo, cada átomo es reabsorbido en la homogeneidad. Evolución e ilusión. Pregú. ¿Pero quién es el que crea cada vez el universo? Teos. Nadie lo crea. La ciencia llamaría evolución al proceso, los filósofos precristianos y los orientalistas lo llamaban emanación, nosotros, ocultistas y teósofos, vemos en ello la única realidad universal y eterna, que proyecta un reflejo de sí misma en las profundidades infinitas del espacio. Ese reflejo que consideráis como el universo objetivo material, lo miramos nosotros como una ilusión pasajera, y nada más. Sólo lo que es eterno es real. Pregú. Según esto, usted y yo somos también ilusiones. Teos. Como personalidades pasajeras, siendo hoy una persona y mañana otra, lo somos. Llamaríais realidad a los repentinos resplandores de la aurora boreal, a las claridades del norte, por más que sean todo lo real es posible mientras las contempláis. Seguramente que no, la causa que las produce, si es permanente y eterna, es la única realidad, mientras que el efecto no es más que una pasajera ilusión. Pregú. Todo esto no me explica cómo toma origen esa ilusión llamada universo, cómo procede el ser consciente para manifestarse, de la inconsciencia que es. Teos. Sólo es inconsciencia con relación a nuestra conciencia finita. Bien podríamos ahora parafrasear el versículo V del primer capítulo de San Juan, y decir, y la absoluta luz, que es la oscuridad para nosotros, resplandeció en las tinieblas, que es la luz material ilusoria, y las tinieblas no la comprendieron. Aquella luz absoluta es también la ley absoluta e inmutable. Sea por radiación o emanación no disputemos sobre los términos, el universo pasa de su subjetividad homogénea al primer plano de manifestación, existiendo, según se nos enseña, siete de estos últimos, se va haciendo más material y denso en cada plano, hasta que alcanza este, el nuestro, en el cual el único mundo aproximadamente conocido y comprendido por la ciencia en su composición física es el sistema planetario o solar, sistema sui generis, conforme se nos dice. Prego. ¿Qué entendéis por sui generis? Teos. Entiendo que, si bien la ley fundamental y las leyes universales activas de la naturaleza son uniformes, tiene, sin embargo, nuestro sistema solar, así como cada sistema semejante entre los muchos millones de los mismos en el cosmos, y hasta nuestra Tierra, su programa de manifestación es propio particular, que difiere de los programas de todos los demás. Hablamos de los habitantes de otros planetas y nos imaginamos que, si son hombres, es decir, entidades que piensan, han de ser como nosotros. Siempre nos representa la imaginación de los poetas, pintores y escultores que hasta los ángeles son copias hermosas del hombre, más las alas. Decimos que todo esto es un error y una ilusión, porque si solo en esta Tierra nos encontramos con una diversidad tan grande en su flora, fauna y humanidad desde el alga marina hasta el cedro del Líbano, desde el pez jalea hasta el elefante, desde el hombre de los bosques y el negro hasta el apolo de Belvedere, alteradas las condiciones cósmicas y planetarias, deben darnos como resultados una flora, fauna y humanidad enteramente diferentes. Forman las mismas leyes un orden de cosas y de seres completamente distintos, hasta en este mismo plano nuestro, incluyendo en el todos nuestros planetas. Cuanto más diferente ha de ser la naturaleza externa en otros sistemas solares. Y qué locura la de juzgar las otras estrellas, mundos y seres humanos por lo que somos nosotros, como lo hace la ciencia física. Prego. ¿Pero qué antecedentes tenéis para formular esta aserción? Teos. Lo que la ciencia en general jamás querrá aceptar como prueba, los testimonios acumulados de una serie interminable de videntes que lo han atestiguado. Sus visiones espirituales, sus exploraciones reales a través de los sentidos psíquicos y espirituales, desembarazados de la materia ciega, fueron regularizadas sistemáticamente, comparadas unas con otras, y su naturaleza analizada e investigada. Todo aquello que no era corroborado por una experiencia unánime y colectiva era desechado, y sólo era aceptado como verdad establecida lo que, en varias edades, bajo diferentes climas y después de un sinnúmero de observaciones incesantes, resultaba exacto y era constantemente comprobado. Los métodos empleados por nuestros discípulos y estudiantes de las ciencias psicoespirituales no difieren, como veis, de los que emplean los de las ciencias naturales y físicas. Sólo que se hallan nuestros campos de indagación en dos diferentes planos, y no son construidos nuestros instrumentos por manos humanas, por cuya razón son quizá más de fiar. Las retortas y microscopios del químico y del naturalista pueden descomponerse, el telescopio y los instrumentos orológicos del astrónomo pueden estropearse, pero nuestros instrumentos de análisis escapan a la influencia de los elementos o de la atmósfera. Prego. Tenéis, por consiguiente, implícita fe en los mismos. Teos. La palabra fe no se encuentra en los diccionarios teosóficos, decimos conocimiento, basado en la observación y la experiencia. Existe, sin embargo, la diferencia siguiente, que mientras la observación y experiencia de la ciencia física conduce a los sabios a tantas hipótesis activas como cerebros hay para formarlas, nuestro conocimiento nos permite sumar a su sabiduría sólo aquellos hechos que resultan innegables y absolutamente demostrados. No tenemos acerca de un mismo punto dos creencias o hipótesis distintas. Prego. Y con semejantes datos habéis aceptado las teorías extrañas que encontramos en el budismo esotérico. Teos. Precisamente. Pueden esas teorías ser algo incorrectas en sus menores detalles, y hasta erróneas en su exposición, hecha por estudiantes del círculo externo, más, sin embargo, son hechos en la naturaleza, y se aproximan más a la verdad que ninguna hipótesis científica. De la constitución septenaria de nuestro planeta. Prego. Según tengo entendido, describís nuestro planeta como formando parte de una cadena de tierras. Teos. Así es. Pero las otras seis tierras o globos no se hallan en el mismo plano de subjetividad de nuestra Tierra, por lo tanto, no podemos verlas. Prego. Es debido esto a la gran distancia que nos separa de ellas. Teos. De ninguna manera, porque vemos a simple vista planetas y hasta estrellas a distancias inconmensurablemente mayores, pero es debido a que esos seis globos se hallan fuera del alcance de nuestros medios físicos de percepción o plano de nuestro ser. No es tan solo que su densidad material, peso o constitución sean por completo distintos de los de nuestra Tierra y de los demás planetas conocidos, sino que se encuentran situados, para nosotros, en una capa del espacio, por decirlo así, enteramente diferente, una capa que no puede ser percibida, o sentida por nuestros sentidos físicos. Y cuando digo capa no creáis que se trata de capas materialmente colocadas como fajas una sobre otra, puesto que esto solo nos llevaría a un nuevo absurdo y a un nuevo error. Lo que entiendo por capa es aquel plano, del espacio infinito que por su misma naturaleza no puede ser percibido por nuestras facultades ordinarias en estado de vigilia, bien sean mentales o físicas, sino que existe en la naturaleza, fuera de nuestra mentalidad normal o conciencia, fuera de nuestro espacio de tres dimensiones y de nuestra división de tiempo. Cada uno de los siete planos, o capas, fundamentales en el espacio por supuesto, considerados como un todo, como el espacio puro según la definición de la AC, no como nuestro espacio finito tiene su propia objetividad y subjetividad, su propio espacio y tiempo, su conciencia propia y su clase de sentidos. Pero es difícil que todo esto sea comprensible para el hombre educado en la manera de pensar moderna. Prego. ¿Qué entendéis por clase diferente de sentidos? ¿Existe algo en nuestro plano humano que pudieseis presentar como ejemplo de lo que decís, para darnos una idea más clara acerca de lo que podáis entender por esa variedad de sentidos, espacios y percepciones respectivas? Teos. Nada, nada, exceptuando acaso lo que para la ciencia sólo serviría de argumento en contra nuestra. No tenemos mientras soñamos una clase diferente de sentidos. Sentimos, hablamos, oímos, vemos, tocamos y obramos en general en un plano diferente, quedando evidenciado el cambio de estado de nuestra conciencia por el hecho de que una serie de actos y acontecimientos que, según nos parece, abrazan varios años, se suceden idealmente por nuestra mente en un momento. Pues bien, esa extrema rapidez de nuestras operaciones mentales durante los sueños, y la naturalidad perfecta mientras tanto de todas las demás funciones, nos demuestran que nos encontramos en un plano completamente distinto. Nos enseña nuestra filosofía que del mismo modo que existen siete fuerzas fundamentales en la naturaleza y siete planos de existencia, hay también siete estados de conciencia, en los que puede el hombre vivir, pensar, recordar y tener su existencia. Imposible es enumerarlos en este lugar, para ello es preciso dedicarse al estudio de la metafísica oriental. Más respecto a esos dos estados la vigilia y los sueños, todos los mortales, desde el profundo filósofo hasta el salvaje más inculto, tienen buena prueba de que difieren el uno del otro. No admitís entonces las doctrinas bien conocidas de la biología y fisiología tocante a los sueños. Teos. No. Rechazamos hasta las hipótesis de los psicólogos, prefiriendo atenernos a las doctrinas de la sabiduría oriental. Creyendo en siete planos del ser cósmico y estados de conciencia, respecto al universo o macrocosmo, nos detenemos al llegar al cuarto plano, viendo la imposibilidad de pasar más allá con algún grado de seguridad. Pero respecto al microcosmo u hombre, especulamos libremente acerca de sus siete estados y principios. Prego. ¿Cómo explicáis estos? Teos. Encontramos ante todo en el hombre dos seres distintos, el espiritual y el físico, el hombre que piensa y el hombre que recuerda tantos de aquellos pensamientos como puede asimilar. Por consiguiente, consideramos dos naturalezas distintas, el ser superior o espiritual, compuesto de tres principios o aspectos, y el inferior o cuaternario físico, compuesto de cuatro, en total siete. La naturaleza septenaria del hombre. Prego. Es lo que llamamos espíritu, alma y hombre de carne. Teos. No. Esa es la antigua división platónica. Platón estaba iniciado, y, por lo tanto, no podía entrar en detalles prohibidos, pero el que conoce la doctrina arcaica encuentra el número siete en las varias combinaciones de Platón respecto al alma y al espíritu. Consideraba al hombre constituido en dos partes, la una eterna, formada de la misma esencia que lo absoluto, la otra mortal y caraptaval, derivando sus partes constitutivas de los dioses menores creados. Demuestra al hombre compuesto de, un cuerpo mortal, un principio inmortal, y una especie del alma mortal separada. Es lo que llamamos, respectivamente, el hombre físico, el alma espiritual o espíritu, y el alma animal, el nus y suche. Esta es la división adoptada por San Pablo, también iniciado, que sostiene que existe un cuerpo psíquico, alma o cuerpo astral implantado en el caraptaval, y un cuerpo espiritual, formado en la substancia incorruptible. Hasta el mismo Santiago, 3, lo corrobora diciendo que la sabiduría, de nuestra alma inferior, no viene de arriba, sino que es terrestre, psíquica, demoníaca, véase el texto griego, mientras que la otra sabiduría es celeste. Tan claro es esto, que Platón y el mismo Pitágoras, al hablar sólo de tres principios, les prestan siete funciones separadas en sus diferentes combinaciones, y si comparamos con esto nuestras doctrinas, resultará evidente la concordancia. Hagamos un bosquejo de estos siete aspectos por medio de las dos tablas siguientes. División teosófica cuaternario inferior. Términos. Sánscritos. Significado. Exotérico. Explicación. A. Rupa o Estula Sarira. A. Cuerpo físico. A. Es el vehículo de todos los demás principios durante la vida. B. Prana. B. Vida o principio vital. B. Necesario sólo para A, C, D y las. Funciones del mano inferior, que abraza todas las limitadas al cerebro físico. C. Linga Sarira. C. Cuerpo astral. C. El doble, el cuerpo fantasma. D. Camarrupa. D. Centro de los deseos. Animales y pasiones. D. Este es el centro del hombre. D. Animal, donde se halla la línea de demarcación que separa el hombre mortal de la entidad inmortal. La triada superior, imperecedera. Términos sánscritos. Significado exotérico. Explicación. E. Manas, principio dual en sus. Funciones. E. Mente, inteligencia, es la. Mente humana superior, cuya luz o radiación une la monada, durante la vida, al hombre mortal. E. El estado futuro y el destino. Cármico del hombre dependen de la gravitación de manas hacia abajo, a Camarrupa, centro de las pasiones animales, o bien hacia arriba, a Budi, el ego espiritual. En el último caso, la conciencia más elevada de las aspiraciones espirituales individuales de la mente, manas, asimilándose a Budi, son absorbidas por éste y forman el ego que pasa al estado de felicidad de Bacánica. F. Budi. F. El alma espiritual. F. El vehículo del espíritu puro. Universal. G. Atma. G. El espíritu. G. La unidad con lo absoluto, como. Radiación suya. Ahora bien, ¿qué nos enseña Platón? G. Habla del hombre interno como hecho de dos partes, la una inmutable y siempre la misma, formada de igual substancia que la deidad, y la otra, mortal y karaptaval. Esas dos partes encuéntrense en nuestra tríada superior y en él. En el buddismo esotérico de M. R. Sinit, D, E y F son llamadas respectivamente el alma animal, la humana y la espiritual, lo cual responde también a la idea. Aunque los principios están numerados en el buddismo esotérico, esto, estrictamente hablando es inútil. Sólo la monada dual, Atma Budi, es susceptible de ser considerada como los dos números superiores, el sexto y el séptimo. En cuanto a todos los demás, como sólo aquel principio que predomina en cada hombre ha de considerarse como el primero y el principal, ninguna numeración es posible, por regla general. En algunos hombres es la inteligencia superior, Manasuel, la que domina al resto, en otros, es el alma animal, Camarrupa, quien reina en absoluto manifestando los instintos más bestiales, etc. Cuaternario inferior, véanse las tablas. Explica Platón que cuando el alma, Suche, se une al Nus, espíritu o substancia divina, obra recta y felizmente en todas las cosas, pero que sucede lo contrario cuando se deja arrebatar por Anoia, la locura o alma animal irracional. Tenemos pues, aquí, Manas, o el alma en general, en sus dos aspectos, cuando se adhiere a Anoia, nuestro Camarrupa o alma animal en el buddhismo esotérico, corre hacia su completo aniquilamiento en lo que concierne al ego personal, pero cuando se une al Nus, Atma Budi, se funde en el ego inmortal e imperecedero, y entonces la conciencia espiritual de lo que era la personalidad convierte en inmortal. Distinción entre el alma y el espíritu. Pregn. ¿Enseñáis realmente, según la acusación formulada contra vosotros por algunos espiritualistas y espiritistas franceses, la aniquilación de toda personalidad? Teos. No lo hacemos. Pero como esa cuestión de la dualidad la individualidad del ego divino y la personalidad del animal humano envuelve la de la posibilidad de la aparición del ego real inmortal en las sesiones espiritistas como espíritu materializado, lo que negamos, según ya expliqué anteriormente, nuestros adversarios han lanzado esa acusación de satinada. Pregn. Acabáis de hablar del completo aniquilamiento del Suche cuando éste se adhiere a Anoia. ¿Qué entendía Platón y qué entendéis vosotros por esto? Teos. El aniquilamiento completo de la conciencia personal, como caso raro y excepcional, según creo. La regla general y casi invariable es la fusión de la personalidad en la conciencia individual o inmortal del ego, una transformación o transfiguración divina, y el aniquilamiento completo, tan solo del cuaternario inferior. ¿Pensaríais acaso en la posibilidad de que el hombre carnal, o la personalidad temporal, su sombra, lo astral, sus instintos animales y hasta su vida física, sobreviviesen juntos con el ego espiritual y fuesen eternos? Todo esto naturalmente deja de existir, sea en el momento de la muerte corporal, sea después. Disgregase por completo a su tiempo, y desaparece de la vista, quedando aniquilado en conjunto. Pregn. Entonces también rechazaréis la resurrección de la carne. Teos. Absolutamente. Porque habríamos, nosotros que creemos en la filosofía arcaica esotérica de los antiguos, de aceptar las especulaciones antifilosóficas de la teología cristiana posterior, sacada de los sistemas exotéricos griegos y egipcios de los gnósticos. Pablo llama alnus de Platón espíritu, pero, como ese espíritu es subsistencia, evidentemente es a Budi a quien se refiere y no a Atman, ya que en ningún caso puede llamarse substancia a la última, filosóficamente. Incluimos a Atman en los principios humanos para no crear mayor confusión. En realidad, no es principio humano alguno, sino el principio absoluto universal, del que Budi, el espíritu alma, es vehículo. Pregn. Los egipcios honraban a los espíritus de la naturaleza, y deificaban hasta las cebollas, los hindous son hasta ahora idólatras, los zoroastrianos adoraban y aún adoran al sol, y los mejores filósofos griegos eran soñadores o materialistas, como Platón y Demócrito, respectivamente. ¿Cómo os atrevéis a comparar? Teos. Puede ser que conste así en el catecismo cristiano y hasta en el científico moderno, pero no es exacto para los espíritus libres de prejuicios. Los egipcios rendían culto al uno único uno bajo el nombre de Nout, y fue de esta palabra donde Anaxágora sacó su denominación Nus, o según la llama, Non Cantuarei THC, la mente o espíritu potente por sí mismo, el Arch-THC Kinyuk, el motor principal o primun mobile de todo. Para él, el Nus era Dios, y el Logos el hombre, su emanación. El Nus es el espíritu, ya sea en el cosmos o el hombre, y el Logos, bien sea el universo o el cuerpo astral, la emanación del primero, siendo el cuerpo físico solamente lo animal. Nuestros poderes externos perciben los fenómenos, pero únicamente nuestro Nus es capaz de conocer sus neómenos. Sólo el Logos o el Neómeno es el que sobrevive, porque en su misma naturaleza y esencia es inmortal, y el Logos es en el hombre el Ego eterno, que se reencarna y vive eternamente. Pero cómo puede la sombra externa que se desvanece, el ropaje temporal de esa emanación divina, que vuelve a la fuente de donde surgiera, serlo formado en la incorruptibilidad. Pregn. Difícilmente, sin embargo, podéis libraros de la acusación de haber inventado una nueva división de las partes que constituyen al hombre espiritual y psíquico, porque ningún filósofo habla de ellas, si bien creéis que Platón las menciona. Teos. Y lo sostengo. Además de Platón, ahí está Pitágoras, que también pensaba lo mismo. Describió el alma como una unidad, monada, que se mueve por sí misma, compuesta de tres elementos, el Nus, espíritu, el Pren, la mente, y el Tumos, la vida, el aliento, o el Nepes de los Kabbalistas, cuyos tres elementos corresponden a nuestro Atma Budi, espíritu alma más elevado, a Manas, el Ego, y a Camarupa en conjunción con el reflejo inferior de Manas. Lo que los antiguos filósofos griegos llamaban alma en general, lo llamamos espíritu, o alma espiritual, Budi, como vehículo, de Atma, el Agatón o, deidad suprema de Platón. El hecho de que Pitágoras y otros consideren que Prenitumos forman parte del hombre y de los animales prueba que en este caso se refieren al reflejo manásico inferior, instinto, y a Camarupa, pasiones animales activas. ¿Y cómo Sócrates y Platón admitieron esto y lo hicieron suyo, si a esos cinco principios, que son, Agatón, deidad o Atma, Suche, el alma en su sentido colectivo, Nus, el espíritu o mente, Pren, la mente física, y Tumos, Camarupa o las pasiones, agregamos el Eidolon de los misterios, la forma o doble humano, y el cuerpo físico, fácil será demostrar que tanto las ideas de Pitágoras como las de Platón eran idénticas a las nuestras. Enseñaban que, a su. Platón y Pitágoras dice Plutarco dividen el alma en dos partes, la racional, no ética, y la irracional, agnoia, aquella parte del hombre que es racional, es eterna, porque, aunque no sea Dios, es, sin embargo, el producto de una deidad eterna, pero aquella parte del alma que está privada de razón, agnoia, muere. El término moderno agnóstico viene de agnosis, una palabra similar. Nos extraña que M. R. Huxley, el autor de la palabra, haya relacionado su gran inteligencia con el alma privada de razón que muere es esto humildad exagerada del materialismo moderno. Partida, el alma, ego, tenía que pasar a través de sus siete cámaras o principios, los que dejaba tras de sí y los que con ella se llevaba. La única diferencia que hay, teniendo siempre en cuenta el castigo que traía consigo el revelar las doctrinas de los misterios, lo cual se pagaba con la vida, consiste en que sólo bosquejaban las enseñanzas en sus grandes rasgos, mientras que nosotros les damos forma y las explicamos en sus detalles. Pero, aunque enseñamos al mundo tanto como nos es permitido hacerlo, sin embargo, hasta en nuestra doctrina misma, se reserva más de un punto importante que sólo están autorizados conocer los que estudian la filosofía esotérica y han prometido silencio. Las enseñanzas griegas. Pregn. Tenemos grandes helenistas, latinistas, sancritistas y hebraístas. ¿Cómo explicáis que no hallemos nada en sus traducciones que se refiera a lo que decís? Teos. ¿Por qué sus traductores, a pesar de su gran saber, han tomado a los filósofos, a los griegos especialmente, por escritores nebulosos, en vez de reconocer que son místicos? Ved a Plutarco, por ejemplo, y leed lo que dice respecto de los principios del hombre. Lo que describe fue aceptado literalmente y atribuido a superstición metafísica e ignorancia. Permitime que os cite un ejemplo, el hombre dice Plutarco es compuesto, y se equivocan los que lo creen compuesto de dos partes solamente. Pues suponen que el entendimiento, intelecto del cerebro, es una parte del alma, la tríada superior, pero yerran en esto, lo mismo que los que hacen del alma una parte del cuerpo, es decir, de la tríada una parte del cuaternario mortal Caraptabal. Pues el entendimiento, nus, tanto excede al alma como ésta sobrepuja en bondad y divinidad al cuerpo. Ahora bien, ese compuesto del alma, suche, con el entendimiento, nus, forma la razón, y con el cuerpo, otumos, alma animal, la pasión, siendo el uno origen o principio del placer y del dolor, y el otro de la virtud y el vicio. De esas tres partes unidas y compactas entre sí, la Tierra dio el cuerpo, la luna el alma y el sol el entendimiento a la generación humana. Esta última frase es puramente alegórica, y sólo la entenderán aquellos que están versados en la ciencia esotérica de las correspondencias y que saben cuál es el planeta relacionado con cada principio. Plutarco divide estos últimos en tres grupos, y hace del cuerpo un compuesto de forma física, sombra astral y aliento, o parte triple inferior, que de la Tierra fue sacada, y a la Tierra vuelve. Del principio medio y del alma instintual forma la segunda parte, derivada de la luna y siempre influida por ella, y únicamente de la parte superior del alma espiritual, Budi, con los elementos átmicos y manásicos en ella, hace una emanación directa del Sol, que aquí representa a Agatón, la Deidad Suprema. Esto está probado por lo que más adelante dice. Los cabalistas que conocen la relación que existe entre Jehová, el productor de la vida y de los hijos, con la luna, y la influencia de esta última en la generación, comprenderán este punto, así como algunos astrólogos. Así es que de las muertes por las que pasamos, la una hace al hombre dos de tres y la otra uno de dos. La primera ocurre en la región y jurisdicción de Deméter, por lo que el nombre dado a los misterios, Telein, se asemejaba al que daban a la muerte, Teleintan. También los atenienses consideraron antiguamente a los muertos como consagrados a Deméter. En cuanto a la otra muerte, tiene lugar en la luna o región de Perséfona. Aquí tenéis nuestra doctrina, que da a conocer al hombre como septenario durante la vida, un quinario inmediatamente después de la muerte, en Kamaloka, y una tríada, el ego, espiritual ma y conciencia, en el de Bacán. Esa separación, primero en los Prados del Hades, según llama Plutarco al Kamaloka, y después en el de Bacán, formaba parte integrante de las representaciones durante los sagrados misterios, cuando interpretaban los candidatos a la iniciación el drama entero de la muerte y resurrección como espíritu glorioso, entendiéndose por este nombre la plena conciencia. A esto es a lo que se refiere Plutarco cuando dice. Y tanto con el uno, el terrestre, como con el otro, el celeste, vive Hermes. Este arranca repentina y violentamente al alma del cuerpo, pero dulcemente, y durante largo tiempo, separa proserpina el entendimiento del alma. Por esta razón se la llama monógenes, sola engendrada, o mejor que engendra a uno solo, porque la mejor parte del hombre queda sola cuando es separada por ella. Tanto lo uno como lo otro sucede así, de acuerdo con la naturaleza. Prescribe el destino, fatumo karma, que cada alma, con o sin entendimiento, inteligencia, una vez fuera del cuerpo, ha de errar durante un tiempo determinado, si bien no todas por igual, por la región que se extiende entre la Tierra y la Luna, Kamaloka. Los que fueron injustos y disolutos sufren entonces el castigo merecido por sus culpas, mas los buenos y virtuosos quedan allí detenidos hasta que estén purificados y hayan purgado por asedio de la expiación todas las corrupciones que puedan haber adquirido por el contagio del cuerpo, al modo de enfermedades vergonzosas, viviendo en la parte más suave del aire, llamada Prados del Hades, donde han de permanecer durante cierto tiempo determinado. Y entonces, como si volviesen a su país tras una peregrinación venturosa o tras largo destierro, experimentan una sensación de alegría, como la sienten principalmente los iniciados en los sagrados misterios, mezclada de inquietud y de admiración, y cada cual con sus esperanzas peculiares y propias. Esta es la bienaventuranza nirvánica, y ningún teósofo podría describir en lenguaje más claro, aunque esotérico, la alegría y gozos mentales del de Bacán, en donde cada hombre se ve rodeado del paraíso formado por su conciencia. Pero debéis poneros en guardia contra el error en que caen hasta muchos de nuestros teósofos. No os imaginéis que, porque el hombre es llamado septenario, luego quíntuple, y después tríada, sea por esto un compuesto de siete, cinco o tres entidades, o como dice muy bien un escritor teosófico, un conjunto de pieles o cortezas separables, como las de una cebolla. Como ya se ha dicho, los principios, exceptuados el cuerpo, la vida y el eidolon astral, los cuales se dispersan a la proserpina o perséfona representa aquí el karma post-mortem, que se supone rige o regula la separación de los principios inferiores de los superiores, esto es, el alma, como nepes, el hálito de la vida animal que permanece durante algún tiempo en cama loca, del ego superior compuesto, que entra en el estado de debacán o bienaventuranza. Hasta que tiene lugar la separación del principio superior espiritual, de los inferiores, los cuales permanecen en cama loca, hasta que se desintegran. Muerte, son simplemente aspectos y estados de conciencia. Solo existe un hombre real permanente a través del ciclo de vida, inmortal en esencia, si no en forma, y ese es manas, el hombre mente o conciencia encarnada. La objeción de los materialistas, que niegan la posibilidad de la acción de la inteligencia y de la conciencia sin la materia, no tiene valor alguno en el caso nuestro. No negamos fuerza a su argumento, pero preguntamos sencillamente a nuestros adversarios, ¿conocéis todos los estados de la materia, vosotros que hasta ahora solo sabíais de tres? ¿Y cómo sabéis si aquello a que nos referimos como conciencia absoluta, o deidad, por siempre invisible e incognoscible, no es lo que, si bien escapa eternamente a nuestro concepto humano finito, es, sin embargo, el espíritu materia universal o materia espíritu, en su infinitud absoluta? El ego consciente es uno de los aspectos inferiores de este espíritu materia fraccionado durante sus manifestaciones mambantáricas, el cual crea su propio paraíso, paraíso fantasmagórico quizás, pero sin embargo estado de dicha. ¿Pregú? ¿Pero qué es de bacán? Teos. Literalmente, la tierra de los dioses, una condición, un estado de felicidad mental. Filosóficamente, una condición mental análoga al ensueño, pero mucho más viva y real que el ensueño más vivo. Es el estado de la mayoría de los mortales después de la muerte. 7. De los varios estados post-mortem. El hombre físico y el espiritual. Preg. Celebro saber que creéis en la inmortalidad del alma. Teos. No del alma, sino del espíritu divino, o, mejor dicho, en la inmortalidad del ego que se reencarna. Preg. ¿Cuál es la diferencia? Teos. Una muy grande en nuestra filosofía, mas esta es una cuestión demasiado abstracta y difícil para tratarla poco detenidamente y de paso. Hemos de analizarla separadamente primero, y en conjunto después. Podemos principiar por el espíritu. Decimos que el espíritu, el padre en secreto de Jesús, o Atman, no es propiedad individual del hombre alguno, sino la esencia divina que carece de cuerpo y forma, que es imponderable, invisible e indivisible, aquello que no existe, y sin embargo es, como dicen del Nirvana los budistas. Ampara solamente al mortal, pues lo que penetra en él y llena su cuerpo entero son sólo sus omnipresentes rayos o luz proyectada por medio de Budi, su vehículo y emanación directa. Esta es la razón secreta de las afirmaciones de casi todos los antiguos filósofos, cuando decían que la parte racional del alma del hombre, 10, significando la palabra racional, en su sentido genérico, algo que emana de la sabiduría eterna, nunca entraba completamente en él, pero que sólo lo amparaba más o menos por medio del alma irracional espiritual o Budi, 11, 13, irracional en el sentido de que, como pura encarnación de la mente universal, no puede tener en este plano de materia razón alguna individual propia, pero como la luna, que recibe su luz del sol y su vida de la tierra, así también Budi, recibiendo su luz de sabiduría de Atma, alcanza sus cualidades racionales de manas. Carece per se, como cosa homogénea, de atributo alguno. Preg. Estaba en la idea de que sólo el alma animal era irracional, no la divina. Teos. Tenéis que aprender la diferencia que existe entre lo que es irracional negativa o pasivamente, porque no está diferenciado, y lo que es irracional por ser demasiado activo y positivo. El hombre es una correlación de poderes espirituales, tanto como una correlación de fuerzas químicas y físicas, llamados a funcionar por lo que llamamos principios. Preg. Mucho he leído sobre este asunto, y me parece que las nociones de los antiguos filósofos diferían mucho de las de los cabalistas de la Edad Media, si bien concuerdan en algunos puntos. Teos. La diferencia más substancial entre ellos y nosotros es la que sigue, mientras nosotros creemos, con los neoplatónicos y las doctrinas orientales, que jamás el espíritu, Atma, desciende hipostáticamente en el hombre viviente, sino que sólo da su resplandor más o menos intenso al hombre interno, el compuesto psíquico y espiritual de los principios astrales, los cabalistas sostienen que el espíritu humano, separándose del océano de luz y del espíritu universal penetra en el alma del hombre. Donde permanece, durante la vida prisionero en la cápsula astral. Aún sostienen lo mismo todos los cabalistas cristianos, porque no son capaces de romper por completo con sus doctrinas antropomórficas y bíblicas. Pregn. ¿Y qué decís vosotros? Teos. Decimos que sólo admitimos la presencia de la irradiación del espíritu, o Atma, en la cápsula astral, y tan sólo en lo que concierne a ese resplandor espiritual. Decimos que el hombre y el alma han de conquistar su inmortalidad por medio de la ascensión hacia la unidad, con la cual, si logran el éxito, quedarán unidas al fin, y en la que son finalmente absorbidas, por decirlo así. La individualización del hombre después de la muerte depende del espíritu, no de su alma y cuerpo. Aunque la palabra personalidad, en el sentido en que se entiende usualmente, es un absurdo si se aplica literalmente a nuestra esencia inmortal, sin embargo, esta última es, como ego nuestro individual, una entidad distinta, inmortal y eterna, per se. Sólo en el caso de tratarse de magos negros o de criminales cuya redención no es posible, criminales que así lo han sido durante una larga serie de vidas, el hilo brillante que une el espíritu al alma personal desde el momento del nacimiento de la criatura, es violentamente roto, y la entidad desencarnada se encuentra divorciada del alma personal, siendo esta última aniquilada, sin dejar en la primera la más leve impresión o rastro de sí misma. Si esta unión entre el manas inferior, o personal, y el ego individual que se reencarna no ha sido efectuada durante la vida, entonces tócale al primero la suerte de los animales inferiores, que gradualmente se disuelven en el éter y cuya personalidad es aniquilada, pero aún entonces es el ego un ser individual. En tal caso sólo pierde un estado de bachánico, después de esa vida especial, y en este caso, por cierto, inútil, como personalidad idealizada, y se reencarna casi inmediatamente, después de haber disfrutado por corto espacio de tiempo de su liberación como espíritu planetario. Preg. Declara Isis sin velo que esos espíritus planetarios o ángeles, los dioses de los paganos o los arcángeles de los cristianos, jamás serán hombres de nuestro planeta. Teos. Perfectamente. Pero no estos de que ahora tratábamos, sino algunas clases de espíritus planetarios más elevados, los cuales no serán jamás hombres en este planeta, porque son espíritus libertados de un mundo primitivo anterior, y como tales, no pueden volver a ser hombres en esta tierra. Sin embargo, todos estos vivirán de nuevo en el próximo y mucho más elevado Mahamambantara, después de que esta gran edad y su pralaya abrámico, un pequeño periodo de cifras de años, poco más o menos, hayan pasado. Pues sabréis, sin duda, que la filosofía oriental nos enseña que la humanidad se compone de tales espíritus, prisioneros en cuerpos humanos. La diferencia existente entre los animales y los hombres consiste en que los primeros están animados potencialmente por los principios, y los segundos lo están actualmente. ¿Entendéis ahora la diferencia? Pregn. Sí, pero esta especialización ha sido en todas las edades el gran obstáculo de los metafísicos. Teos. Así es. Todo el esoterismo de la filosofía buddista está basado sobre esta doctrina misteriosa, comprendida por tan pocas personas y tan completamente falseada por muchos de los más profundos eruditos modernos. Hasta los metafísicos tienden a confundir el efecto con la causa. Un ego que ha ganado su vida inmortal como espíritu, seguirá siendo el mismo yo interno en todo el curso de sus renacimientos en la Tierra, pero esto no quiere decir necesariamente que haya de seguir siendo el SR. Smith o Brown que era en la Tierra, y que de lo contrario pierda su individualidad. Por consiguiente, el alma astral y el cuerpo terrestre del hombre pueden en el oscuro más allá ser absorbidos en el océano cósmico de los elementos sublimados, el hombre llega a dejar de sentir su último ego personal, si no ha merecido elevarse más, y seguir aún el ego divino, siendo la misma entidad inalterable, si bien aquella experiencia terrestre de su emanación puede quedar totalmente borrada en el momento de separarse del indigno vehículo. Pregn. Si el espíritu o la porción divina del alma es de toda eternidad preexistente como ser determinado, según Orígenes, Sinesio y otros filósofos semicristianos y semiplatónicos enseñaron, y si es la misma alma, metafísicamente objetiva y nada más, ¿cómo puede ser de otra manera más que eterna? ¿Y qué importa en tal caso que un hombre lleve una vida pura o animal si, haga lo que quiera, nunca puede perder su individualidad? Teos. Esa doctrina, conforme acabáis de exponerla, es tan perniciosa en sus consecuencias como lo es la reparación de las faltas por medio de la intervención de un delegado. Si este último dogma, junto con la falsa idea de que todos somos inmortales, hubiese sido demostrado al mundo bajo su verdadero aspecto, su propagación hubiese mejorado a la humanidad. Permitime que os vuelva a repetir que Pitágoras, Platón, Taimeo de Locres y la antigua escuela alejandrina derivaban el alma del hombre, o sus principios y atributos más elevados, del alma universal del mundo, siendo esta última, según sus enseñanzas, Izar, Peitarseus. Ninguno de esos principios, por lo tanto, puede ser la esencia pura, sin mezcla, del monas pitagórico o de nuestro atma budi, porque el anima mundi solo es el efecto, la emanación subjetiva, o, mejor dicho, la radiación del monas. El espíritu humano, la individualidad, el ego espiritual que se reencarna, y budi, el alma espiritual, son preexistentes. Pero mientras el primero existe como entidad distinta, o individualización, el alma existe como aliento que preexiste y es parte inconsciente de un todo inteligente. Ambos fueron formados en su origen del océano eterno de luz. Pero, según se expresaron los filósofos del fuego, los teósofos de la Edad Media, hay en el fuego un espíritu visible y otro invisible. Establecían una diferencia entre el ánima bruta y el ánima divina. Empédocles creyó firmemente que todos los hombres y animales poseían dos almas. Véase Doctrina Secreta, Volumen. 2. Comentarios. Y vemos que Aristóteles llama a una el alma que raciocina, Nouc, y a la otra el alma animal, Yux. Según esos filósofos, el alma que raciocina viene dentro del alma universal, y la otra, de fuera. Prec. ¿Llamaríais materia al alma, es decir, al alma humana que piensa, o sea lo que llamáis ego? Teos. Materia no, pero substancia sí, seguramente, ni tampoco rehuiremos la palabra materia, siempre que venga unida al adjetivo primordial. Decimos que esta materia es coeterna con el espíritu y que no es nuestra materia visible, tangible y davisabal, sino su sublimación extrema. El puro espíritu no es sino un cambio del no espíritu o el todo absoluto. A menos de admitir que el hombre ha sido evolucionado de este espíritu materia primordial, y representa una escala regular progresiva de principios desde la meta-espíritu hasta la materia más grosera, como podremos jamás considerar como inmortal al hombre interno y a la vez considerarlo como entidad espiritual y hombre mortal. Prec. ¿Por qué, entonces, no creéis en Dios como tal entidad? Teos. ¿Por qué lo que es infinito e incondicionado no puede tener forma alguna ni puede existir como ser, al menos en ninguna filosofía oriental digna de este nombre? Una entidad es inmortal, más sólo en su última esencia, no en su forma individual. En el último punto de su ciclo es absorbida en su naturaleza primordial, y se vuelve espíritu mando pierde su nombre de entidad. Su inmortalidad como forma está limitada únicamente a su ciclo, de vida o alma amambantara, después de lo cual es una e idéntica con el espíritu universal, y no ya una entidad separada. En cuanto al alma personal, lo que entendemos como la chispa de conciencia que conserva en el ego espiritual la idea del yo personal de la última encarnación, subsiste como recuerdo distinto, separado únicamente durante el período de Bachánico, después del cual es agregada a la serie de otras innumerables encarnaciones del ego, como el recuerdo en nuestra memoria de un día en una serie de días, al cabo de un año. Limitaréis a condiciones finitas la infinitud que reclamáis para vuestro Dios. Únicamente aquello que está indisolublemente cimentado por Atma, es decir, Budimanas, es inmortal. El alma del hombre, esto es, de la personalidad, per se no es inmortal, ni eterna, ni divina. Dice el Zohar, el alma, cuando es enviada a esta tierra, se reviste de un hábito terrenal para preservarse aquí abajo, y del mismo modo recibe arriba una brillante vestidura que la hace capaz de mirar sin daño en el espejo cuya luz procede del Señor de la Luz. Además, el Zohar enseña que el alma no puede alcanzar la mansión de la gloria hasta haber recibido el ósculo santo o reunión del alma con la substancia de la que emanara, el espíritu. Todas las almas son duales y son un principio femenino, mientras que el espíritu es masculino. Encarcelado en el cuerpo, el hombre es una trinidad, a no ser que su corrupción sea tan grande, que cause su divorcio con el espíritu. Desgraciada el alma que prefiera el himeneo sensual, con su cuerpo terrestre a su divino esposo, el espíritu, dice un texto de una obra hermética, el libro de las claves. Hay de ella, en efecto, porque ningún recuerdo de aquella personalidad quedará registrado en la imperecedera memoria del ego. Preg. Y como aquello que, si no ha sido dado por Dios al hombre, según vuestra propia confesión, es de idéntica substancia que lo divino, puede dejar de ser inmortal. Teos. Cada átomo y parte de materia, así como de substancia, es imperecedero en su esencia, mas no en su conciencia individual. La inmortalidad solo es la propia conciencia no interrumpida, y difícilmente puede la conciencia personal durar más tiempo que la personalidad misma. Esta conciencia, como ya os dije, sobrevive tan solo durante el período de Bachánico, después del cual es reabsorbida en la conciencia individual primero y en la universal después. Preguntad a vuestros teólogos por qué han alterado tan profundamente las escrituras yudeícas. Leed la Biblia, si queréis tener una buena prueba de que especialmente los escritores del Pentateuco y del Génesis jamás consideraron a Nepes, el soplo con que Dios dotó a Adán, Gencap 2, como alma inmortal. He aquí algunos ejemplos, y Dios creó, a cada Nepes, vida, que se mueve, Gen. Y, refiriéndose a los animales, y dice el Génesis, 2, y el hombre se volvió un Nepes, alma viviente, lo que demuestra que la palabra Nepes se aplicaba indiferentemente tanto al hombre inmortal como al animal mortal. Y seguramente os pediré la sangre de vuestro Nepesim, vidas, lo pediré a cada animal y al hombre, Gen. Gen. 9, huye por tu Nepes, Gen. 19. No le matemos, dice la versión inglesa, X-X-X-Bi. No matemos a su Nepes, dice el texto hebraico. Nepes por Nepes, dice el Levítico. Aquel que mate a cualquier hombre será seguramente muerto, literalmente, aquel que mate al Nepes de un hombre, Lev. Xiv. Y el que mata a un animal, Nepes, tiene que pagarlo. Animal por animal, en vez del texto que dice, Nepes por Nepes. ¿Cómo podría el hombre matar lo que es inmortal? Y esto también explica por qué los saduceos negaban la inmortalidad del alma, como también prueba que, muy probablemente, los judíos mosaicos, los no iniciados al menos, jamás creyeron en la supervivencia del alma. De la recompensa y castigo eternos, y del Nirvana. Prego. Juzgo que está casi de más preguntaros si creéis en los dogmas cristianos del paraíso y el infierno, o en recompensas y castigos futuros, según enseñan las iglesias ortodoxas. Teos. Los rechazamos en absoluto, en la forma que los presentan sus catecismos, y menos aún aceptaríamos jamás su eternidad. Pero creemos firmemente en lo que llamamos la ley de retribución, y en la justicia y sabiduría absolutas que rigen esa ley, o karma. Por lo tanto, nos negamos terminantemente a compartir la creencia cruel y antifilosófica de la recompensa o castigo eternos. Decimos con Horacio. Fíjense las reglas que nuestro furor repriman. Y castiguense las culpas con pena proporcionada. Mas no destruyáis a aquel que merece sólo un latigazo por la falta cometida. Esta es una regla para todos los hombres, y una regla justa. Hemos de creer que Dios, que según vosotros es la personificación de toda sabiduría, amor y misericordia, tiene en menor grado esos atributos que el hombre mortal. Prego. ¿Tenéis algunas razones para rechazar ese dogma? Teos. Nuestro principal motivo se apoya en la reencarnación. Como ya he dicho, no admitimos la idea de la creación de una nueva alma para cada niño recién nacido. Creemos que todo ser humano es el vehículo de un ego, coetáneo con todos los demás egos, porque todos los egos son de la misma esencia y pertenecen a la emanación primera de un ego universal infinito. A este último lo llama Platón el Logos, o segundo Dios manifestado, y nosotros, el principio divino, manifestado, que es uno con la inteligencia o alma universal, y no el Dios antropomórfico, extracósmico y personal, en quien tantos deístas creen. No confundáis. Prego. Pero ¿por qué, desde el momento en que aceptáis un principio manifestado, no habéis de creer que el alma de cada nuevo ser es creada por aquel principio, así como lo fueron antes todas las almas? Teos. ¿Por qué lo que es impersonal mal puede crear, proyectar y pensar a su antojo? Existiendo una ley universal, inmutable en sus manifestaciones periódicas de radiación y expresión de su propia esencia, al principio de cada nuevo ciclo de vida, no se le puede atribuir la creación de los hombres con el solo objeto de arrepentirse después de unos cuantos años de haberlos creado. Si hemos de creer en algún principio divino, ha de ser en aquel que representa la armonía, la lógica y la justicia absolutas, como es el amor, la sabiduría y la imparcialidad absolutas, y un dios que crease a cada alma para una vida de breve duración, sin preocuparse de si había de animar el cuerpo de un hombre rico y feliz, o el de un pobre miserable que sufre, desgraciado desde que nace hasta que muere, sin haber hecho nada para merecer su cruel destino, más bien que un dios, sería un demonio. Implacable. Ni los mismos filósofos judíos, creyentes en la Biblia maseíca, esotéricamente, se entiende, jamás concibieron semejante idea. Además, creían, tal como nosotros, en la reencarnación. Pregn. Podéis darme algunos ejemplos en prueba de ello. Teos. Seguramente. Filón judeo dice, de Somis, página el aire está lleno de ellas, de almas, las que se hallan más cerca de la Tierra descienden para ser unidas a los cuerpos mortales, palindomousinauquic, y vuelven a otros cuerpos, deseando vivir en ellos. Según se ve en el Zohar, el alma defiende ante Dios su libertad, Dios del universo, dice soy tan feliz en este mundo y no deseo ir a otro, donde seré una sierva expuesta a toda clase de corrupciones. La doctrina de la necesidad fatal, la inmutable y eterna ley, queda afirmada en la respuesta de la divinidad, contra tu voluntad te conviertes en embrión, y contra tu voluntad naces. Incomprensible, sería la luz sin la oscuridad que la hace manifiesta por él. Véase más adelante, de la recompensa y castigo del ego. Zohar, volumen. 2, página. Misna, avot, volumen. 4, página. Contraste, el bien no sería el bien, sin el mal, que nos enseña la naturaleza inapreciable del primero, y la virtud personal ningún mérito tendría a no haber pasado precisamente para las tentaciones. Fuera de la deidad oculta, nada hay eterno y permanente. Nada de lo que es finito sea porque tuvo un principio o debe tener un fin puede quedar estacionado. Ha de progresar o retroceder, y un alma que aspira a la reunión con su espíritu, único que puede conferir la inmortalidad, ha de purificarse a través de las transmigraciones cíclicas, en su camino hacia la única región de gloria y eterno descanso, llamada en el Zohar el palacio del amor, Mouksia, en la religión hindú, el pleroma de la luz eterna, entre los gnósticos, y Nirvana entre los buddistas. Y todos estos estados no son eternos, sino temporales. Prego. Sin embargo, en esto no se trata de reencarnación. Teos. A un alma que suplica se le concede permanecer en donde se encuentra, debe ser preexistente, y no haber sido creada para aquella ocasión. Sin embargo, aún hay otra prueba mejor en el Zohar. Hablando de los egos que se reencarnan, las almas racionales, aquellos cuya última personalidad ha de desaparecer por completo, dice, todas las almas que no son inocentes en este mundo, en el cielo se han apartado ya del santo único bendito sea su nombre, se han precipitado ellas mismas en un abismo, a riesgo de su propia existencia, y han anticipado el momento en que han de volver, una vez más a la tierra. El santo único significa aquí, esotéricamente, el Atman o Atmabudi. Prego. Por otra parte, es muy extraño que nos hablen del Nirvana como de algo sinónimo del reino de los cielos, o paraíso, ya que, según todos los orientalistas de fama, el Nirvana es sinónimo de aniquilamiento. Teos. Considerado literalmente, respecto a la personalidad y a la materia diferenciada, sí, pero no de otro modo. Esas ideas acerca de la reencarnación y la trinidad del hombre las sostuvieron muchos de los primeros padres cristianos. La confusión originada por los traductores del Nuevo Testamento y de los antiguos tratados filosóficos, acerca del alma y el espíritu, fue la causa que produjo tantas desavenencias y errores. Es también una de las muchas razones por las que Buda, Plotino y tantos otros iniciados son acusados actualmente de haber aspirado a la extinción total de sus almas la absorción en la deidad o reunión con el alma universal lo que significa, según las ideas modernas, aniquilamiento. El alma personal tiene, por supuesto, que ser desintegrada en sus partículas, antes que pueda fundir para siempre su existencia más pura con el espíritu inmortal. Pero los traductores de los hechos, así como de las epístolas, que presentaron los fundamentos del reino de los cielos, y los comentadores modernos del Sutra buddhista de la fundación del reino de la justicia, han alterado tanto el sentido del gran apóstol del cristianismo como el del gran reformador de la India. Los primeros han desfigurado la palabra Suchikos, Yuzhikok, así es que ningún lector puede imaginarse que tenga relación alguna con el alma, y por efecto de esa confusión entre el alma y el espíritu, los que leen la Biblia sólo obtienen en esta materia un sentido falseado. Por otra parte, los intérpretes de Buda no han sabido comprender el significado y el objeto de los cuatro grados buddistas de Dhyana. Preguntad a los pitagóricos si ese espíritu, que da vida y movimiento, y participa de la naturaleza de la luz, puede ser reducido a la no-entidad. Puede el espíritu, sensible hasta en los animales que ejercitan la memoria, una de las facultades racionales, morir y volver a la nada, observan los ocultistas. En la filosofía buddista, la aniquilación sólo significa una dispersión de la materia, en cualquier forma o apariencia de forma que sea, porque todo cuanto posee una forma es temporal y, por lo tanto, realmente una ilusión. Para la eternidad, los más largos periodos del tiempo pueden compararse a un abrir y cerrar de ojos, y así ocurre respecto a la forma. Antes que tengamos tiempo de darnos cuenta de su existencia, ha desaparecido y pasado para siempre, como el resplandor instantáneo del relámpago. Cuando la entidad espiritual rompe para siempre con cada partícula de materia, substancia o forma, y vuelve a ser un hálito espiritual, sólo entonces es cuando penetra en el eterno invariable Nirvana, viviendo tanto tiempo como duró el ciclo de vida, una eternidad verdaderamente. Y entonces aquel hálito, existiendo en espíritu, no es nada porque es todo, como forma, apariencia o figura, es por completo aniquilado, como espíritu absoluto, aún es, porque se ha convertido en la egoeidad. La frase, absorbido en la esencia universal, que se usa cuando se habla del alma como espíritu, significa, unión con. Jamás puede significar aniquilamiento, que implicaría separación eterna. No os exponéis a la acusación de predicar el aniquilamiento, dado el lenguaje que empleáis. Pues acabáis de hablar del alma del hombre que vuelve a sus primeros elementos. Teos. Olvidáis que he tratado de las diferencias existentes entre los varios significados de la palabra alma y demostrado la vaguedad con que ha sido traducido hasta ahora el término espíritu. Hablamos del alma animal, humana y espiritual, y distinguimos entre ellas. Platón, por ejemplo, llama alma racional a lo que nosotros llamamos budi, añadiendo el adjetivo espiritual, pero a lo que llamamos el ego que se reencarna, manas, lo llama espíritu, nus, etc., y aplicamos el término espíritu, solo y sin calificación alguna, a atma únicamente. Confirma Pitágoras nuestra doctrina arcaica al decir que el ego, nus, es eterno con la deidad, que el alma sola pasa por varios grados para alcanzar la excelencia divina, mientras que Tumos vuelve a la tierra, y hasta el pren, el manas inferior, queda eliminado. Además, define Platón el alma, budi, como el movimiento capaz de moverse a sí mismo. El alma añade, leyes X, es la más antigua de todas las cosas, y el principio, del movimiento, llamando así a atma budi, alma, y a manas, espíritu, lo que no hacemos nosotros. El alma fue creada antes que el cuerpo, y este es posterior y secundario, siendo, según la naturaleza, gobernado por el alma. El alma, que rige todas las cosas que se mueven en cada dirección, rige igualmente los cielos. El alma, por lo tanto, gobierna todas las cosas en el cielo y en la tierra, así como en el mar, por sus movimientos, cuyos nombres son, querer, considerar, vigilar, consultar, formar opiniones justas y erróneas, tener alegría, pena, confianza, miedo, odio, amor, junto con todos aquellos movimientos primitivos que están unidos a éstos. Siendo una diosa, siempre tiene Anus, un dios, por aliado, y ordena todas las cosas correcta y felizmente, pero cuando se une a Annoia, no Anus, trabaja en todas las cosas en opuesto sentido. En este lenguaje, así como en los textos budistas, se considera lo negativo como existencia esencial. El aniquilamiento está explicado de un modo semejante. El estado positivo es el ser esencial, pero, no la manifestación como tal. En lenguaje budista, cuando entra el espíritu en el Nirvana, pierde la existencia objetiva, pero conserva el ser subjetivo. Para las inteligencias objetivas, esto es convertirse en absolutamente nada, y para las subjetivas, en ninguna cosa, en nada que pueda ser manifestado a los sentidos. Por consiguiente, su Nirvana significa la certidumbre de la inmortalidad individual en espíritu, no en alma, la cual, si bien es la más antigua de todas las cosas, es, sin embargo, en unión con todos los demás dioses, una emanación finita en formas e individualidad, sino en substancia. No comprendo bien aún la idea, y os agradecería la desarrollaseis por medio de algunos ejemplos. Teos. No cabe duda que es muy difícil de comprender, y especialmente para el que ha sido educado en las ideas ortodoxas comunes de la Iglesia cristiana. Debo además deciros que, a no ser que hayáis estudiado perfectamente las funciones separadas asignadas a todos los principios humanos, y el estado de todos ellos después de la muerte, difícilmente comprenderéis nuestra filosofía oriental. De los varios principios en el hombre. Preg. Mucho he oído acerca de esa constitución del hombre interno, como vosotros la llamáis, pero nunca pude entenderla. Teos. Es confusa, sin duda, y muy difícil, como decís, el entenderla correctamente y saber distinguir entre los diferentes aspectos llamados por nosotros los principios del ego real. Y lo es tanto más cuanto que existe una diferencia notable entre las varias escuelas orientales respecto a la enumeración de esos principios, aun cuando en el fondo la base de la doctrina es idéntica. Preg. ¿Os referís acaso, como ejemplo, a los vedantinos? No reducen estos los siete principios de que habláis a cinco solamente. Teos. Así lo hacen, pero, sin querer discutir este punto con un vedantino instruido, puedo decir, sin embargo, como opinión mía particular, que tienen un motivo claro y evidente para hacerlo así. Para ellos, lo que se llama el hombre, es únicamente ese conjunto espiritual que consiste en varios aspectos mentales, no mereciendo el cuerpo físico, según ellos, sino el más profundo desprecio y siendo una pura ilusión. Y no es la vedanta la única filosofía que lo aprecia de este modo. Lao Tse, en su Tao Te Ching, solo menciona cinco principios, porque, del mismo modo que los vedantinos, deja de incluir dos principios, que son el espíritu, alma, y el cuerpo físico, al que llama el cadáver. Hay también la escuela Tarkaraja Yoga. Su doctrina, en efecto, solo reconoce tres principios, pero, en realidad, su estulopadi o cuerpo físico, en estado de vela consciente, su suksmopadi, el mismo cuerpo en svapna o estado de ensueño, y su karanopadi, cuerpo causal o lo que pasa de una encarnación a otra, son todos duales en sus aspectos, y de este modo forman seis. Agregad a estos Atma, el principio divino impersonal o el elemento inmortal en el hombre, indistinguible del espíritu universal, y tendréis los mismos siete principios. Bien hacen en atenerse a su división, nosotros conservamos la nuestra. Véase Doctrina Secreta, Volumen. Y, para una explicación más clara. Pregn. Según eso, parece que es casi la misma división establecida por los místicos cristianos, o sea, cuerpo, alma y espíritu. Teos. Exactamente la misma. Fácilmente podríamos hacer del cuerpo el vehículo del doble vital, de este último, el vehículo de la vida o prana, de kamarupa, o alma, animal, el de la inteligencia superior e inferior, y hacer seis principios, coronándolos todos los espíritus uno inmortal. En ocultismo cada cambio calificativo en el estado de nuestra conciencia da al hombre un nuevo aspecto, y si prevalece y llega a formar parte del ego viviente y activo, debe recibir, y recibe, un nombre especial para distinguir entre el hombre en ese estado particular y ese mismo hombre cuando se haya en un estado distinto. Pregn. Esto es precisamente lo difícil de entender. Teos. Me parece, al contrario, muy fácil una vez comprendida la idea esencial, es decir que obra el hombre en un plano u otro de conciencia, en estricta conformidad con su condición mental y espiritual. Pero tal es el materialismo de nuestra época, que cuanto más nos explicamos, menos capaz de entendernos parece la gente. Dividid al ser terrestre llamado hombre en tres aspectos principales, porque a no ser que lo consideréis como un simple animal, no podréis menos que hacerlo así, considerad su cuerpo objetivo, luego, el principio reflexivo que está en él, que solo es algo más elevado que el elemento instintivo en el animal, o alma vital consciente, y, por último, aquello que lo coloca tan inconmensurablemente por encima del animal, es decir, el alma que razona o espíritu. Si tomamos esos tres grupos o entidades representativas, y las subdividimos conforme enseña la doctrina secreta, ¿qué resulta? Ante todo, el espíritu, en el sentido de lo absoluto, y por consiguiente, el todo indivisible, o atma. Como éste no puede ser localizado ni limitado en filosofía, siendo simplemente aquello que es en la eternidad, y que no puede estar ausente del punto geométrico o matemático más pequeño del universo de la materia o substancia, no debiera en manera alguna llamarse principio humano. Es todo lo más, en metafísica, aquel punto que la monada humana y su vehículo, el hombre, ocupan en el espacio durante el periodo de cada vida. Ahora bien, este punto es tan imaginario como el hombre mismo, y es en realidad una ilusión, un maya, más, para nosotros, así como para los demás egos personales, somos una realidad durante ese momento de ilusión llamada vida, por lo que hemos de tenernos en cuenta a nosotros mismos, en nuestra imaginación por lo menos. Con objeto de hacerlo más concebible para la inteligencia que intenta por primera vez el estudio del ocultismo y la solución del ABC del misterio del hombre, el ocultismo llama a ese séptimo principio la síntesis del sexto, y le da por vehículo el alma espiritual, Budi. Pues bien, este último encierra un misterio que jamás es revelado a nadie, excepto a los chelas ligados irrevocablemente por juramento, o a lo más a aquellos en quienes se puede confiar sin temor alguno. Es claro que si pudiera decirse habría menos confusión, pero como esto está directamente relacionado con el poder de la proyección del doble personal, conscientemente y a voluntad, y como este don, del mismo modo que el anillo de Giges resultaría fatal para el hombre en general y pasa el poseedor de esa facultad en particular, se oculta cuidadosamente. Mas volvamos a los principios. Esa alma divina, o Budi, es el vehículo del espíritu. Los dos unidos son uno solo, impersonal y sin atributo alguno, en este plano, por supuesto, y hacen dos principios espirituales. Si pasamos ahora a considerar el alma humana, manas o mens, todos convendrán en que la inteligencia del hombre es por lo menos dual, es decir, el hombre de inteligencia superior, difícilmente puede confundirse con el hombre inferior, el hombre muy intelectual y espiritual se haya separado por un abismo del hombre obtuso, torpe y material, quizás de tendencias animales. Pregn. Pero ¿por qué no se ha de representar al hombre por dos principios o dos aspectos? Teos. Cada hombre lleva en sí esos dos principios, uno más activo que el otro, y solo en raros casos uno de los dos se ve paralizado por completo, por decirlo así, en su crecimiento o desarrollo, por la fuerza y predominio del otro aspecto, en cualquier dirección. Estos son, pues lo que llamamos los dos principios o aspectos de manas, el superior y el inferior, el primero, el mana superior o ego consciente y reflexivo, gravita hacia el alma espiritual, budí, y el último, o su principio instintivo, es atraído hacia cama, centro de los deseos animales y de las pasiones en el hombre. Tenemos de este modo demostrados cuatro principios, de los cuales los tres últimos son emoticón o cara sonriente el doble que hemos convenido en llamar alma protea o plástica, el principio de vida, y, el cuerpo físico. Ningún fisiólogo o biólogo, por supuesto, aceptará esos principios, ni los comprenderá tampoco. Y por esto quizás ninguno de ellos comprende hasta ahora las funciones del bazo, el vehículo físico del doble proteo, o las de cierto órgano situado en el lado derecho del hombre, centro de los deseos más arriba mencionados, ni tampoco nada sabe acerca de la glándula pineal, que describe como una glándula que contiene un poco de arena, cuando verdaderamente es el propio centro de la más elevada y divina conciencia en el hombre, su inteligencia omnisciente espiritual, que todo lo abraza. Y esto os demostrará aún más claramente que ni hemos inventado esos siete principios, ni son tan poco nuevos en el mundo de la filosofía, como podemos probar fácilmente. Pregú. ¿Pero qué es lo que se reencarna, según vuestra creencia? Teos. El ego espiritual pensante, el principio permanente en el hombre, aquello que es centro de manas. El hombre individual o divino no es Atma, ni tampoco Atma Budi, considerado como la monada dual, sino manas, porque Atman es el todo universal y se convierte en el yo supremo del hombre sólo en conjunción con Budi, su vehículo, que lo une a la individualidad, o hombre divino. Budimanas es lo que llaman los Vedantinos el cuerpo causal, los principios y unidos, el cual es la conciencia que lo enlaza a cada personalidad en que mora en la Tierra. Por consiguiente, siendo el alma un término genérico, hay en los hombres tres aspectos de alma, el terrestre o animal, el alma humana, y el alma espiritual, y todas éstas, estrictamente hablando, son un alma sola bajo tres aspectos. Ahora bien, del primer aspecto, nada queda después de la muerte, del segundo, nus o manas, sólo su esencia divina, si quedó sin mancha, sobrevive, mientras que el tercero, además de ser inmortal, se convierte conscientemente en divino, por la asimilación de manas superior. Pero, para mayor claridad, hemos de decir, ante todo, algunas palabras acerca de la reencarnación. Preg. Haréis bien, porque esa doctrina es la que vuestros enemigos combaten con mayor energía y empeño. Teos. ¿Os referís a los espiritistas? Lo sé, y muchas son las objeciones absurdas, tejidas laboriosamente por ellos, que hallamos en las páginas de la revista Light, Luz. Tan groseros y malévolos son algunos, que nada los detiene. Últimamente encontró uno de ellos una contradicción, que discute gravemente en una carta dirigida a aquel periódico, en dos puntos sacados de las conferencias de Sinat, descubre en las dos frases siguientes esta importante contradicción. Los regresos prematuros a la vida terrestre, cuando así ocurre, pueden ser debidos a alguna complicación kármica. Y no existe accidente en el supremo acto de dirigir la justicia divina a la evolución. Tan profundo pensador encontraría seguramente una contradicción en la ley de la gravedad si un hombre extendiese la mano para impedir que una piedra, en su caída, le rompiese la cabeza a un niño. 8. De la reencarnación o renacimiento. ¿Qué es la memoria, según la doctrina teosófica? Preg. La cosa más difícil para vosotros va a ser explicar semejante creencia apoyándola en principios racionales. Hasta ahora no ha conseguido teósofo alguno presentarme una prueba capaz de quebrantar mi escepticismo. Ante todo, tenéis en contra de esa teoría de la reencarnación el hecho de que no se ha encontrado a un hombre alguno que se acordase de haber vivido antes, y mucho menos de quien era durante su vida anterior. Teos. Veo que vuestro argumento tiende a la antigua objeción de costumbre, la pérdida de la memoria en cada uno de nosotros, respecto de nuestra encarnación precedente. ¿Creéis que esto quita valor a nuestra doctrina? A ello contesto que no, y que en todo caso no puede ser concluyente una objeción semejante. Preg. Quisiera oír vuestros argumentos. Teos. Son pocos y breves. Sin embargo, cuando se toma en consideración la absoluta incapacidad de los mejores psicólogos modernos para explicar al mundo la naturaleza de la mente, y su completa ignorancia acerca de las potencialidades y estados superiores de la misma, tenéis que reconocer que aquella objeción está basada en una conclusión a priori, sacada de una evidencia prima fácil y circunstancial, más que de otra cosa. Ahora decime, ¿qué es en vuestro concepto la memoria? Preg. Lo que se entiende por ella generalmente, la facultad en nuestra mente de recordar y conservar el conocimiento de los pensamientos, actos y acontecimientos anteriores. Teos. Agregad a esto, si gustáis, que existe una gran diferencia entre las tres formas aceptadas de la memoria. Además de la memoria en general, tenemos el recuerdo, la reproducción y la reminiscencia. ¿Os habéis fijado alguna vez en la diferencia que hay entre ellas? Acordaos de que memoria es un nombre genérico. Preg. No obstante, todos estos son sinónimos. Teos. No lo son seguramente, al menos en filosofía. La memoria es simplemente un poder innato en los seres racionales, y hasta en los animales, para reproducir pasadas impresiones por medio de una asociación de ideas, sugeridas principalmente por cosas objetivas o por alguna impresión sobre nuestros órganos sensorios externos. La memoria es una facultad que depende enteramente del funcionamiento más o menos sano y normal de nuestro cerebro físico, el recuerdo y la reproducción son los atributos y los servidores de esa memoria. Pero la reminiscencia es una cosa enteramente distinta. El psicólogo moderno define la reminiscencia como algo intermedio entre el recuerdo y la reproducción, un proceso consciente por el que se recuerdan los hechos pasados, pero sin aquella referencia completa y variada de objetos determinados, que caracteriza la reproducción. Laac, hablando de la reproducción y del recuerdo, dice, cuando una idea se ofrece de nuevo a la memoria sin la influencia del mismo objeto sobre el sensorio externo, esto se llama recuerdo, si la mente encuentra una idea que buscara con trabajo y esfuerzo, esto es reproducción. Mas Laac mismo deja de darnos una definición clara de la reminiscencia, porque no es una facultado atributo de nuestra memoria física, sino una percepción intuitiva aparte y fuera de nuestro cerebro físico, una percepción que, al ser puesta en acción por el conocimiento siempre presente de nuestro ego espiritual, abarca aquellas visiones consideradas anormales en el hombre, desde las pinturas inspirada por el genio hasta el delirio y devaneos de la fiebre y de la locura misma, clasificadas. Por la ciencia como no existentes, excepto en nuestra imaginación. El ocultismo y la teosofía consideran la reminiscencia, sin embargo, desde un punto de vista completamente distinto. Para nosotros, la memoria es física y pasajera, y depende de las condiciones fisiológicas del cerebro, proposición fundamental entre todos los profesores de la mnemotécnica, apoyados además por las investigaciones de los psicólogos científicos modernos, pero la reminiscencia es la memoria del alma. Esa memoria es la que da a casi todos los seres humanos, sea que lo comprendan o no, la certeza de haber vivido anteriormente y de tener que vivir de nuevo. Dice bien Bordesbord. Nuestro nacimiento es solo un sueño y un olvido, el alma que surge en nosotros, la estrella de nuestra vida, tuvo en otra parte su punto de partida, y viene de lejos. Si basáis vuestra doctrina en esa clase de memoria, poesías y fantasías imaginarias, según vuestra propia confesión, creo, en este caso, que no convenceréis a muchos. Teos. No expresé que fuese una fantasía. Dije sencillamente que los fisiólogos y hombres de ciencia en general consideran tales reminiscencias como alucinaciones y fantasías, siendo bien recibida tan sabia conclusión. No negamos que esas visiones del pasado, esos rastros de luz pasajera de los tiempos que fueron, sean anormales comparados con nuestra experiencia de la vida diaria y la memoria física. Pero sostenemos con el profesor W. Knight que la ausencia de la memoria de cualquier acto ejecutado en un estado previo no puede ser argumento concluyente contra la posibilidad de haber vivido en el mismo. Y todo adversario de buena fe deberá convenir en lo que dice Butler en sus lecturas sobre la filosofía platónica, la idea de extravagancia que esto, la preexistencia, produce tiene su secreto origen en los prejuicios materialistas o semimaterialistas. Sostenemos además que la memoria, como la llamó Olimpiodoro. Es simplemente una fantasía, y la más insegura de todas las cosas en nosotros. Aseguraba Ammonio Sattkas que. La fantasía dice Olimpiodoro, in platonis poedo, es un impedimento para nuestros conceptos intelectuales, y, por lo tanto, cuando estamos agitados por la influencia inspiradora de la divinidad, sí. La memoria es la única facultad en el hombre directamente opuesta a la profecía o visión en el futuro. Acordaos también de que una cosa es la memoria y otra la mente o pensamiento, la una es una máquina para archivar, un registro que muy fácilmente se descompone, los pensamientos son eternos e imperecederos. ¿Os negaríais a creer en la existencia de ciertas cosas u hombres sólo porque no los hubiesen visto vuestros ojos físicos? No es garantía suficiente de haber vivido Julio César el testimonio colectivo de generaciones pasadas que lo vieron. ¿Por qué no se habría de tomar en consideración el mismo testimonio de los sentidos psíquicos de las masas? Pregú. Pero no creéis que estas son distinciones demasiado sutiles para que puedan ser aceptadas por la mayoría de los mortales. Teos. Decid más bien por la mayoría de los materialistas. A estos decimos, ved que, hasta en el corto espacio de la existencia ordinaria, la memoria es demasiado débil para registrar todos los acontecimientos de una vida. Con cuánta frecuencia permanecen dormidos en nuestra memoria los hechos más importantes, hasta que son despertados por alguna asociación de ideas, o puestos en movimiento y actividad por algún lazo de unión. Esto es lo que sucede especialmente a las personas de edad avanzada, cuya memoria siempre se debilita. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que sabemos acerca de los principios físicos y espirituales en el hombre, no debiera sorprendernos el hecho de que la memoria no registre nuestras vidas anteriores, sino el caso contrario, si así sucediese. ¿Por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? Pregú. Me habéis dado una idea general acerca de los siete principios. Decime ahora cómo se explica la falta completa de memoria respecto de nuestras vidas anteriores, a la luz de lo que habéis dicho sobre esos principios. Teos. Muy fácilmente. Los principios que llamamos físicos, son desintegrados después de la muerte, a la par que sus elementos constitutivos, y la memoria a la vez que su cerebro. Esa memoria desvanecida de un cuerpo que desapareció no puede recordar ni registrar cosa alguna en la encarnación posterior del ego. La reencarnación significa que ese ego ha de ser dotado de un nuevo cuerpo, de un nuevo cerebro y de una nueva memoria. Tan absurdo sería, por consiguiente, esperar que se acordase la memoria de aquello que jamás. Interviene la fantasía, la energía entusiasta cesa, porque el entusiasmo y el éxtasis son contrarios uno al otro. Si se pregunta si el alma es capaz de producir energía sin la fantasía, contestamos que su percepción de las universales pruebas que es capaz de ello. Tiene, por consiguiente, percepciones independientes de la fantasía, al mismo tiempo, sin embargo, la fantasía ayuda a sus energías, del mismo modo que la tempestad persigue al navegante. A saber, el cuerpo, la vida, los instintos pasionales y animales, y el fantasma astral o eidolon, de cada hombre, sea percibido en pensamiento, por nuestro ojo mental, u objetivamente y separado del cuerpo físico, cuyos principios llamamos estula sarira, prana, kamarupa y linga sarira. Ningún principio de estos es negado por la ciencia, aunque los llame de modo distinto. Pudo registrar, como inútil resultaría examinar con el microscopio una camisa que nunca hubiese llevado puesta un asesino, y buscar en ella las manchas de sangre que sólo habían de hallarse en la ropa que llevó en otra ocasión. No es la camisa limpia la que hemos de interrogar, sino la ropa que llevaba cuando ejecutó el crimen, y si ésta ha sido quemada y destruida, ¿cómo la podéis encontrar? Pregúntale. ¿Cómo podéis tener la seguridad de que se cometió el crimen, o de que el hombre de la camisa limpia ha existido anteriormente? Teos. Seguramente no por medios físicos, ni basándonos en el testimonio de aquello que ya no existe. Pero existe la evidencia circunstancial, que nuestras sabias leyes admiten quizás más de lo que debieran. Para convencerse del hecho de la reencarnación y de las vidas pasadas, debe ponerse uno en relación con el propio ego real permanente, y no con la memoria, que es pasajera. Pregúntale. Pero ¿cómo ha de poder creer la gente en aquello que no sabe ni ha visto jamás, y mucho menos ponerse en relación con ello? Teos. Si la gente más ilustrada de buena gana cree en la gravedad, el éter, la fuerza y tantas otras cosas de ciencia, en abstracciones e hipótesis que no ha visto, tocado, olido, oído ni probado, ¿por qué no habrían de creer otras personas, en virtud del mismo principio, yo, en el ego propio permanente, hipótesis muchísimo más lógica e importante que ninguna otra? Pregúntale. ¿Qué es, en fin, ese misterioso principio eterno? Podéis explicar su naturaleza de un modo comprensible para todos. Teos. El ego que se reencarna es el yo individual e inmortal, no el personal, en una palabra, el vehículo de la monada Atma Budhika, aquello que es recompensado en el de Bachán y castigado en la Tierra, y aquello, en fin, a que se une sólo el reflejo de los skandahs o atributos de cada reencarnación. Pregúntale. ¿Qué entendéis por skandahs? Teos. Precisamente lo que acabo de decir, los atributos entre los que está comprendida la memoria. Todos mueren como la flor, dejando sólo tras sí un débil aroma. He aquí un párrafo del Catecismo Budista de H.S. Alcat, que se refiere precisamente al asunto y trata la cuestión del modo que sigue. El anciano recuerda los incidentes de su juventud, a pesar de haber cambiado física y mentalmente. ¿Por qué entonces no llevamos con nosotros el recuerdo de nuestras pasadas vidas de un nacimiento a otro? ¿Por qué la memoria está incluida en los skandahs, y habiendo? Existen en las doctrinas budistas cinco skandahs o atributos, rupa, forma o cuerpo, cualidades materiales, vedana, sensación, sana, ideas abstractas, sankara, tendencias de la mente, binana, poderes mentales. Estamos formados de ellos, por ellos somos conscientes de la existencia, y por medio de ellos nos comunicamos con el mundo que nos rodea. Por H.S. Alcat, presidente y fundador de la Sociedad Teosófica. La exactitud de la doctrina está sancionada por el rebache Sumangala, gran sacerdote de Siripda y Gales, y principal del Huityodaya Paribena, colegio, en Colombo, como de acuerdo con el canon de la Iglesia Budista del Sur. Cambiado estos con la nueva existencia, la memoria, el recuerdo de la anterior existencia particular, se desvanece. Sin embargo, debe sobrevivir el recuerdo o reflejo de todas las vidas pasadas, porque cuando el príncipe Siddhartha se convirtió en Buda, la serie completa de sus nacimientos anteriores le fue revelada, y cualquiera que llega a alcanzar el estado de Hana puede de ese modo trazar retrospectivamente la línea de su vida. Esto os probará que mientras las cualidades imperecederas de la personalidad, como el amor, la bondad, la caridad, etc., se unen al ego inmortal, fotografiando en él, por decirlo así, una imagen permanente del aspecto divino del hombre que anteriormente existía, sus skandas materiales, aquellos que generan los efectos kármicos más marcados, son tan pasajeros como la luz del relámpago, y no pueden influir en el cerebro de la nueva personalidad, sin embargo, esto no altera en modo alguno la identidad del ego reencarnado. Prego. ¿Queréis decir con esto que aquello que sobrevive es únicamente la memoria del alma, según la llamáis, siendo esa alma o ego uno mismo, mientras que nada queda de la personalidad? Teos. No por completo. Excepto en el caso de que esta última haya sido la de un materialista absoluto, cuya naturaleza no haya sido penetrable ni por el rayo espiritual más pequeño, algo perteneciente a cada personalidad debe sobrevivir, puesto que deja su eterna huella en el yo permanente que se encarna, o ego espiritual. La personalidad, con sus skandas, cambia constantemente en cada nuevo nacimiento. Es, como antes hemos dicho, tan solo el papel que representa el actor, el verdadero ego, durante una noche. Esta es la razón por la que no guardamos memoria de nuestras vidas pasadas en el plano físico, aunque el ego real las ha vivido y las conoce todas. Prego. ¿Por qué no imprime entonces el hombre real o espiritual aquel conocimiento en su nuevo yo personal? Teos. ¿Cómo pudieron unas sirvientes de un pobre cortijo hablar el hebreo y tocar el violín en estado estático o de sonambulismo, cosas que desconocían en absoluto en su estado normal? ¿Por qué, como os diría todo verdadero psicólogo, no de vuestra escuela moderna sino de la antigua, solo puede obrar el ego espiritual cuando el ego personal está paralizado? El yo espiritual en el hombre es omnisciente, y toda sabiduría es innata en él, mientras que el yo personal es la hechura de lo que lo rodea, y el esclavo de la memoria física. Si el primero pudiese manifestarse sin interrupción ni impedimento alguno, ya no habría hombres en la tierra, pues todos seríamos dioses. Prego. Debiera, sin embargo, haber excepciones, y algunos debieran acordarse. Teos. Las hay, en efecto. Mas, ¿quién cree en sus referencias? Tales personas son consideradas generalmente, por el materialismo moderno, como histéricos alucinados, maniáticos o farsantes. Léanse, sin embargo, las obras que tratan de este punto, especialmente Reencarnación, un estudio de la verdad olvidada, por S. D. Walker, M. S. T., y obsérvese la cantidad de pruebas que acerca de tan debatida cuestión presenta el autor. C. Espiritual, en oposición al yo personal. El estudiante no debe confundir ese ego espiritual con el yo supremo, que es Atma, el Dios nuestro interno e inseparable del espíritu universal. Véase en la sección 9, de la conciencia post-mortem y post-natum. Habla del alma a la gente, y algunos preguntan, ¿qué es el alma? ¿Habéis probado jamás su existencia? Inútiles, por supuesto, arguir a los que son materialistas, pero aún a estos últimos quisiera dirigir esta pregunta, podéis acordaros de lo que erais o hacíais cuando niños pequeños. ¿Habéis conservado el menor recuerdo de vuestra vida, pensamientos o actos, o tan siquiera de que hayáis vivido durante los primeros 18 meses o dos años de vuestra existencia? ¿Por qué entonces, partiendo del mismo principio, no negáis también el haber vivido alguna vez como niños? Cuando a todo esto añadimos que el ego que se reencarna, o individualidad, retiene durante el período de Bachánico únicamente la esencia de la experiencia de su vida terrestre pasada, o personalidad, quedando absorbidas todas las experiencias físicas en un estado impotencia o siendo convertidas, por decirlo así, en fórmulas espirituales, cuando tenemos en cuenta, además, que el espacio de tiempo que transcurre entre dos renacimientos se dice que es de 10 a 15 siglos, durante cuyo periodo. La conciencia física está total y absolutamente inactiva, careciendo de órganos que obren en ella, y, por consiguiente, de existencia, la razón de la ausencia de todo recuerdo resulta bien clara. Prego. Acabáis de decir que el ego espiritual es omnisciente. ¿Dónde está, pues, esa decantada omnisciencia durante su vida de Bachánica, como la llamáis? Teos. Durante ese tiempo se haya en estado latente y potencial, porque, en primer lugar, el ego espiritual no es el yo supremo, que siendo uno con el alma universal o inteligencia, es el solo omnisciente, y segundo, porque el de Bachán es la continuación idealizada de la vida terrestre que se acaba de abandonar, periodo de ajustamiento retributivo y recompensa por los daños y sufrimientos experimentados inmerecidamente en aquella vida especial. El ego espiritual, en el de Bachán solo es omnisciente potencialmente, y de facto exclusivamente en Nirvana, cuando el ego está fundido en el alma-mente universal. Vuelve a ser casi omnisciente, sin embargo, durante aquellas horas en la Tierra en que ciertas condiciones anormales y cambios fisiológicos del cuerpo libran al ego de los estorbos e impedimentos de la materia. Ejemplo de ello son los dos casos de sonambulismo más arriba citados, de una humilde criada hablando el hebreo y otra tocando el violín. No quiere esto decir que las explicaciones que respecto a esos dos casos nos ofrece la ciencia médica no encierre en verdad alguna en sí, pues una de aquellas muchachas había oído años antes a un pastor protestante, maestro suyo, leer obras hebreas en voz alta, y la otra había oído a un artista tocar el violín en el cortijo que habitaba. Mas, ninguna de las dos hubiese pedido hacer esto con la perfección con que lo hicieron si no hubiesen estado animadas por aquello que, debido a la identidad de su naturaleza con la mente universal, es omnisciente. En el primer caso el principio superior obró sobre los escandas y los puso en movimiento, en el último, estando la personalidad paralizada se manifestó la individualidad misma. Os ruego no confundáis las dos cosas. De la individualidad y personalidad. Prego. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Confieso que aún me hallo a oscuras respecto a este punto. Teos. Me esfuerzo en explicarlo, pero, por desgracia, más difícil es con algunos conseguirlo que el infundirles un sentimiento de respeto hacia imposibilidades infantiles, únicamente porque son ortodoxas y porque la ortodoxia es respetable. Para comprender bien la idea, tenéis que estudiar primeramente las dos series de principios, los espirituales o aquellos que pertenecen al ego imperecedero, y los materiales o los principios que constituyen los cuerpos, constantemente variables, o series de personalidades de aquel ego. Demosles nombres permanentes y digamos que. I. Atma, el yo supremo, no es ni vuestro espíritu ni el mío, sino que, como el sol, resplandece sobre todos. Es el principio divino universalmente difundido, inseparable de su meta espíritu uno y absoluto, del mismo modo que el rayo solar es inseparable de la luz del sol. Budi, el alma espiritual, es tan solo su vehículo. Ni Atman y Budi por sí, ni los dos colectivamente, son más útiles al cuerpo del hombre que lo pueden ser, a una masa de granito sepultada en la tierra, la luz del sol y sus rayos, a menos que la dualidad divina sea. En su catecismo budista, el mismo coronel Alcat, obligado por la lógica de la filosofía esotérica, tuvo necesidad de corregir los errores de orientalistas anteriores que no hicieran esa diferencia, y dar al lector sus razones para ello. Dice, las apariciones sucesivas sobre la tierra o descenso en la generación de las partes tanáicamente coherentes, Scandas, de un ser determinado son una sucesión de personalidades. La personalidad difiere en cada nacimiento de un nacimiento anterior o sucesivo. Karma, el Deus Ex Machina, se oculta, diremos más bien que se refleja, asimismo ora en la personalidad de un sabio, ya bajo la forma de un artesano, y así sucesivamente, a través de toda serie de existencias. Pero, aunque las personalidades siempre cambian, la línea única de vida que las ensarta como las cuentas de un rosario, permanece unida, es siempre esa línea particular, jamás otra alguna. Es, por lo tanto, una ondulación individual y vital que empezó en Nirvana, o lado subjetivo de la naturaleza, como la ondulación de la luz o del calor, propagada a través del éter, nació en un origen dinámico, recorre el lado objetivo de la naturaleza bajo el impulso de karma, y la dirección creadora de Tana, deseo de vivirnos satisfecho, y conduce, a través de muchos cambios cíclicos, de nuevo al Nirvana. M. Erreris Davis llama a aquello que pasa de personalidad a personalidad por la cadena individual, carácter o acción. Puesto que el carácter no es una simple abstracción metafísica, sino la suma de nuestras propias cualidades mentales y propensiones morales, no contribuiría a rechazar o a desvanecer lo que M. Erreris Davis llama el desesperado expediente de un misterio, budismo, página, el considerar la ondulación de la vida como la individualidad, y a cada una de sus series de manifestaciones natales como una personalidad separada. El individuo perfecto, budísticamente hablando, es un Buda, pero Buda no es más que la flor rara de la humanidad, sin la menor mezcla sobrenatural. Y como son necesarias un sinnúmero de generaciones cuatro a Sankey y así cien mil ciclos, según fans Paul Iris Davis, Buddhist Birth Stories, página. Para convertir a un hombre en Buda, y la voluntad de hierro para convertirse en tal permanece a través de todos los nacimientos futuros, como llamaremos a aquello que de este modo quiere y persevera. El carácter. Nuestra individualidad, una individualidad manifestada sólo en parte en cualquier nacimiento nuestro, pero constituida por fragmentos de todos los nacimientos. Asimilada por alguna conciencia, y reflejada en ella. Ni es el más elevado aspecto de karma, su propio agente activo, en su sentido, y el segundo es inconsciente en este plano. Aquella conciencia o mente es. 3. Manas, el derivado o producto, en una forma reflejada, de Amcara, el concepto del yo o egoidad. Es, por consiguiente, llamado el ego espiritual, cuando está inseparablemente unido a los dos primeros, así como Taihasa, el radiante. Esta es la verdadera individualidad real, o el hombre divino. Este ego es el que, habiéndose encarnado originariamente en la forma humana sin entendimiento, animada par la presencia en sí misma de la monada dual, pero inconsciente de ella, puesto que no tenía conciencia, hizo de esa forma, humana en apariencia, un verdadero hombre. Este ego es aquel cuerpo causal que cobija a cada personalidad en que karma lo obliga a encarnarse. Este ego es el responsable de todos los pecados cometidos por cada nuevo cuerpo o personalidad, apariencias pasajeras que ocultan al verdadero individuo a través de las largas series de renacimientos. Pero es justo esto. ¿Por qué ha de ser castigado ese ego como resultado de hechos que ha olvidado? Teos. No los ha olvidado, sabe y recuerda sus malas acciones tan bien como vos os acordáis de lo que hicisteis ayer. ¿Acaso por qué la memoria de ese conjunto de compuestos físicos llamado cuerpo no recuerde lo que su predecesor, la personalidad anterior, hizo, imagináis que el ego real lo ha olvidado? Tanto valdría decir que es injusto que sea castigada por una cosa de la que nada sabe la chaqueta nueva que usa un muchacho a quien vapulean por haber robado manzanas. Prego. Pero no existen medios de comunicación entre la conciencia o memoria espiritual y la humana. Teos. Seguramente los hay, pero jamás fueron reconocidos por vuestros psicólogos científicos modernos. ¿A qué atribuís la intuición, la voz de la conciencia, las reminiscencias en forma de aviso, vagas e indefinidas, etc., sino a tales comunicaciones? Ojalá la mayoría de los hombres, los cultos al menos, estuviesen dotados de las delicadas percepciones espirituales de Koulry, quien demuestra hasta qué punto llega su intuición en algunos de sus comentarios. Ved lo que dice respecto a la probabilidad de que todos los pensamientos sean en sí mismos imperecederos. Si fuese más comprensiva la facultad inteligente, despertar súbito de la memoria, sólo se necesitaría para traer ante cada alma humana la experiencia colectiva de toda su existencia pasada existencias más bien, una organización diferente y apropiada, el cuerpo celeste en vez del terrestre. Este cuerpo celeste es nuestro ego manásico. Maat o la mente universal es el origen de manas. Este último es el maat, es decir, la mente en el hombre. También se llama a manas ksetrajña, espíritu encarnado, porque, según nuestra filosofía, los manas aputras o hijos de la mente universal son los que crearon no mejor dicho produjeron al hombre pensador, Manu, encarnado en la tercera raza de la humanidad en nuestra ronda. Es manas, por consiguiente, el verdadero y permanente ego espiritual que se encarna, la individualidad, y nuestras innumerables y diferentes personalidades no son sino sus aspectos externos. De la recompensa y castigo del ego. PREGN. Os oí decir que el ego, cualquiera que haya sido la vida de la persona en la que se encarnó, jamás está sujeto a castigo alguno, post mortem. TEOS. Nunca, salvo en casos muy raros y excepcionales, de los que no hablaremos aquí, ya que la naturaleza del castigo en nada se relaciona con ninguno de vuestros conceptos teológicos acerca de la condenación. PREGN. Pero si es castigado en esta vida por las malas acciones cometidas en una vida previa, entonces a este ego también debiera recompensárselo, sea aquí, o después de desencarnado. TEOS. Y así sucede. Si no admitimos castigo alguno fuera de esta tierra, es porque el único estado que conoce el yo espiritual en la vida futura es el de la felicidad sin mezcla. PREGN. ¿Qué queréis decir con esto? TEOS. Simplemente lo que sigue, no pueden los crímenes y pecados cometidos en un plano de objetividad y en un mundo de materia recibir castigo alguno en un mundo de subjetividad pura. No creemos en infierno o paraíso como localidades, en ningún fuego objetivo del infierno ni en gusanos que nunca mueren, ni en alguna Jerusalén con calles empedradas de zafiros y diamantes. Creemos en un estado post mortem o condición mental parecida a aquella en que nos encontramos durante un lúcido sueño. Creemos en una ley inmutable de amor, justicia y misericordia absolutos creyendo en esto, decimos, sea cual fuere el pecado, y por horribles que sean los resultados de la trasgresión kármica original de los egos en la carne, ningún hombre, la forma exterior material y periódica de la entidad espiritual, puede ser tenido por responsable de las consecuencias de su nacimiento. Él no pide nacer, ni elige a los padres que han de darle la vida. En todos conceptos es víctima de lo que lo rodea, es hijo de las circunstancias, sobre las que no tiene acción ni poder, y si se investigase imparcialmente cada una de sus transgresiones, se vería que, sobre diez casos, nueve veces ha sido él el ofendido en vez del ofensor o pecador. La vida es a lo sumo un fuego cruel, un mar borrascoso que hay que cruzar, y a veces un peso muy difícil de soportar. Los más profundos filósofos han tratado en vano de penetrar y descubrir su razón de ser, y todos han fracasado en su empresa, excepto aquellos que poseían la clave para conseguirlo, a saber, los sabios orientales. Según la describe Shakespeare, la vida es. Sobre esa transgresión ha sido basado el dogma cruel e ilógico de los ángeles caídos, que está explicado en el volumen. 2. De la doctrina secreta. Todos nuestros egos son entidades pensadoras y racionales, manasaputras, que han vivido, sea bajo la forma humana u otras, en el ciclo de vida precedente, manvantara, y cuyo karma era el de encarnarse en el hombre en el presente ciclo. Enseñaban en los misterios que, habiendo dejado de cumplir con esta ley, o habiéndose negado a crear, como el hinduismo dice de los kumaras y la leyenda cristiana del arcángel San Miguel, es decir, no habiéndose encarnado en debido tiempo, los cuerpos que les estaban predestinados se corrompieron, ver estanzas, 8 y 9, en las eslocas de Decian, volumen. 2. De la doctrina secreta. De aquí nace el pecado original de las formas sin entendimiento, y el infierno se explica simplemente por el hecho de verse prisioneros esos espíritus o egos puros en cuerpos de materia impura, la carne. Sola una sombra errante, un mal actor que se pavonea y desgañita cuando entra en escena, y del cual no se oye hablar más, es un cuento narrado estentórea y furiosamente por un idiota, que nada significa. Nada es en sus partes separadas, pero es, sin embargo, una cosa de la mayor importancia en su colectividad o series de vidas. Da todos modos, casi todas las vidas individuales son, en su completo desarrollo, un sufrimiento. Y habríamos de creer que el hombre desgraciado y desamparado, batido por las enfurecidas olas de la vida, si no las puede resistir y se ve arrastrado por ellas, ha de ser castigado con una condenación eterna o una pena pasajera siquiera. Jamás. Grande o vulgar pecador, bueno o malo, culpable o inocente, una vez libre del peso de la vida, el manu, ego pensante, exhausto y consumido, ha adquirido el derecho a un periodo de bienaventuranza y reposo absolutos. La misma ley infalible, sabia y justa, más bien que misericordiosa, que inflige al ego en la carne el castigo kármico por cada pecado cometido durante la vida anterior en la Tierra, ha preparado para la entidad ahora desencarnada un largo periodo de descanso mental, es decir, el olvido completo de todos los acontecimientos desgraciados y hasta de los pensamientos dolorosos más insignificantes, por los que tuvo que pasar en su última vida como personalidad, dejando en la memoria del alma sólo la. Reminiscencia, de lo que era la dicha o lo que conducía a la felicidad. Plotino, que dijo que nuestro cuerpo era el verdadero río Leteo, porque las almas que en él se sumergen todo lo olvidan, aludía a algo más de lo que dijo. Porque, así como nuestro cuerpo terrestre se asemeja al Leteo, sucede lo mismo con nuestro cuerpo celeste en Debachán, y mucho más. Prego. He de creer entonces que el asesino, el trasgresor de la ley divina y humana en toda forma, no recibe castigo alguno. Teos. ¿Quién dijo eso jamás? Tiene nuestra filosofía una doctrina de castigo tan severa como la del calvinista más riguroso, pero mucho más filosófica y conforme con la justicia absoluta. Ningún acto, ni siquiera un pensamiento culpable, dejará de recibir su castigo, más severamente aún este último que el primero, porque es mucho más potente y eficaz en la creación de malos resultados que el acto mismo. Creemos en una ley de retribución infalible, llamada karma, que se afirma a sí misma en un encadenamiento natural de causas, de inevitables resultados o consecuencias. Prego. ¿Cómo o dónde funciona esa ley? Teos. Cada trabajador requiere su salario, dice la sabiduría del Evangelio, cada acción buena o mala es un padre prolífico, dice la sabiduría de las edades. Unid ambas sentencias y hallaréis el porqué. Después de haber concebido al alma libertada de los sufrimientos de. Yo os digo más, cualquiera que mirare a una mujer con mal deseo hacia ella, ya ha cometido adulterio en su corazón. Mateo, v. La vida personal, una compensación suficiente y hasta céntupla, karma, con su ejército de Skandas, espera en la entrada del Devachana que vuelva el ego para asumir una nueva encarnación. En este momento es cuando el destino futuro del entonces ya descansado ego oscila en la balanza de la justa retribución, al caer de nuevo bajo la acción de la ley activa kármica. En este renacimiento preparado para él, renacimiento elegido y dispuesto por esa ley misteriosa, inexorable, pero infalible en su equidad y sabiduría, es donde son castigados los pecados cometidos en la vida anterior del ego. Solo que no es en un infierno imaginario, con llamas teatrales y diablos ridículos con colas y cuernos, donde es precipitado el ego, sino en esta tierra, plano y región de sus pecados, es donde habrá de espiar cada pensamiento malo y cada mala acción. Lo que haya sembrado recogerá. En torno de él la reencarnación reunirá a todos aquellos otros egos que hayan sufrido, sea directa o indirectamente, por culpa de la personalidad pasada, aun cuando ésta no haya sido más que un instrumento inconsciente. Serán arrojados por Némesis en el camino del nuevo hombre, que oculta al antiguo, al eterno ego, y preg. Mas donde está la equidad de que habláis, ya que esas nuevas personalidades ignoran haber pecado o que se haya pecado contra ellas. Teos. Ha de considerarse que ha sido tratado con justicia un abrigo que fuese hecho jirones, al ser arrancado de las espaldas de un hombre que lo robara por aquel a quien le hubiese sido robado y que reconociese su propiedad. La nueva personalidad es como un traje nuevo, con su forma, color y cualidades especiales que lo caracterizan, pero el hombre verdadero que lo lleva es el mismo pecador de antes. La individualidad es la que sufre por medio de su personalidad. Sólo esto y nada más que esto puede darnos razón de la terrible, aunque aparente injusticia en la distribución de los lotes que en la vida tocan al hombre. Cuando acierten vuestros filósofos modernos a darnos una buena razón de por qué tantos hombres inocentes, y buenos en apariencia nacen únicamente para sufrir durante toda su vida, por qué tantos nacen pobres, hasta el punto de morirse de hambre en las calles de las grandes poblaciones, abandonados por la suerte y por los hombres, porque nacen unos en el arroyo, mientras otros ven la luz en los palacios, porque suelen, tan frecuentemente, la nobleza y la fortuna estar en manos de los hombres. Peores, y raras veces de los buenos, porque existen mendigos cuyo yo interno es igual al de los hombres superiores y nobles, cuando todo esto y mucho más quede satisfactoriamente explicado, bien por vuestros filósofos o por vuestros teólogos, sólo en tal caso pero no hasta entonces, tendréis el derecho de rechazar la teoría de la reencarnación. Los más grandes poetas han entrevisto esa verdad de las verdades. Seley creyó en ella, y debió pensar en ella Shakespeare cuando escribía sobre la insignificancia del nacimiento. Acordaos de sus palabras. ¿Por qué ha de retener mi nacimiento a mi espíritu ascendente? No están todas las criaturas sujetas al tiempo. Legiones de mendigos existen en la tierra, cuyo origen arranca de los reyes. Y monarcas hay hoy, cuyos padres eran los miserables de su época. Cambiad la palabra padres por la de egos y tendréis la verdad. 9. Cama loca y de bachán del destino de los principios inferiores. Preg. Habéis hablado del cama loca. ¿Qué es? Teos. Cuando muere el hombre, sus tres principios inferiores lo abandonan para siempre, es decir, el cuerpo, la vida y el vehículo de esta última, el cuerpo astral o doble del hombre viviente. Entonces sus otros cuatro principios el principio central o medio, el alma animal o cama rupa, con lo que se ha asimilado del manas inferior, y la tríada superior, se encuentran en cama loca. Esta es una localidad astral, el limbus de la teología escolástica, el Hades de los antiguos y, estrictamente hablando, una localidad sólo en un sentido relativo. No tiene área definida, ni tampoco límite, pero existe dentro del espacio subjetivo, es decir, fuera del alcance de nuestras percepciones sensoriales. Existe, sin embargo, y allí es donde los eidolons astrales de todos cuantos seres han vivido, inclusive los animales esperan su segunda muerte. Viene esta última, para los animales, con la desintegración y la completa desaparición de sus partículas astrales. Principia para el eidolon humano, cuando la tríada Atmabud y Manásica se separa de sus principios inferiores, o sea del reflejo de la personalidad que fue, al entrar en el estado de Bachánico. Preg. ¿Y qué sucede después? Teos. Entonces el fantasma camarrúpico, privado de su principio pensador, y el Manás superior, del aspecto inferior de este último, no recibiendo ya la inteligencia animal luz alguna de la mente superior, y sin cerebro físico para poder obrar, desaparece. Preg. ¿De qué modo? Teos. Cae en un estado semejante al de una rana cuando el vivisector la priva de ciertas partes de su cerebro. Ya no puede pensar, ni aún en el plano animal más inferior. No es ni siquiera el Manás inferior, puesto que este inferior no es nada sin el superior. Preg. Es esta no entidad la que vemos materializarse con los médiums, en las sesiones espiritistas. Teos. Precisamente. Es una no entidad verdadera sólo respecto de las facultades que raciocinan y reflexionan, pero todavía es una entidad, si bien astral y fluídica, como ha sido demostrado en algunos casos en que, atraída magnética e inconscientemente hacia un médium, revive por algún tiempo y vive en él por procuración, por decirlo así. Este fantasma o camarrupa puede compararse con el pez jalea, que tiene una apariencia gelatinosa etérea mientras está en su propio elemento, el agua, el aura específica del médium, pero que apenas se hilde la misma, se disuelve en la mano o en la arena, especialmente al sol. El camarrupa vive en el aura del médium una especie de vida ficticia, y razona y habla, bien por el cerebro del médium, bien por los de las otras personas presentes. Pero esto nos llevaría demasiado lejos, entrando en terreno ajeno, que no deseo violar. Ciñámonos a nuestro asunto, la reencarnación. Preg. ¿Qué sucede con esta última? ¿Cuánto tiempo permanece en el estado de Bachánico el ego que se encarna? Teos. Según nos enseñan, esto depende del grado de espiritualidad y del mérito o de mérito de la última encarnación. El tiempo medio es de 10 a 15 siglos, como, ya os dije. Preg. ¿Pero por qué no ha de poder este ego manifestarse y comunicar con los mortales, como sostienen los espiritistas? ¿Hay alguna razón que se oponga a que una madre se comunique con los hijos que en la tierra dejó, un marido con su mujer, y así sucesivamente? Confieso que es una creencia en alto grado consoladora, y no me extraña que los que la profesan se resistan tenazmente a abandonarla. Teos. Ni tampoco los obliga a ello nadie, a no ser que prefieran la verdad a la ficción, por consoladora que ésta sea. Nuestras doctrinas podrán disgustar a los espiritistas, pero, sin embargo, nada de lo que creemos y enseñamos es, ni con mucho, tan cruel y egoísta como lo que ellos predican. Preg. No lo entiendo. ¿A qué llamáis egoísta? Teos. A su doctrina del regreso de los espíritus, las verdaderas personalidades, según afirman, y os diré por qué. Si el de Bachán llamado paraíso si queréis, lugar de bienaventuranza y felicidad suprema se está al lugar de felicidad, mejor dicho, estado, la lógica nos dice que no cabe en él el menor sufrimiento, ni la sombra de una pena siquiera. Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de aquellos que estén en el paraíso, leemos en el libro de las promesas. Y si los espíritus de los muertos pueden volver y contemplar todo lo que está pasando sobre la tierra, y especialmente en sus hogares, ¿qué especie de bienaventuranza es la que los espera? ¿Por qué no creen los teósofos en la vuelta de los espíritus puros? Preg. ¿Qué queréis decir? ¿En qué se opone esto a su felicidad? Teos. Es muy sencillo. Os pondré un ejemplo. Muere una madre, dejando abandonadas a sus criaturas o hérfanas, a quienes adora, y quizás también a un esposo querido. Decimos que su espíritu o ego, esa individualidad penetrada por completo durante todo el período de Bachánico, por los más nobles sentimientos que su última personalidad tuvo, es decir, amor hacia sus hijos, compasión por los que sufren, etc., decimos que está entonces enteramente separado de este valle de lágrimas, que su felicidad futura consiste en la bendita ignorancia de todas las miserias que ha dejado detrás de sí. Los espiritistas sostienen, por el contrario, que se dan cuenta de ellas tanto o más que antes, porque los espíritus ven más que los mortales. Nosotros sostenemos que la dicha en el estado de Bachánico consiste en la completa convicción de no haber abandonado nunca la tierra y de que no existe la muerte, que la conciencia post-mortem espiritual de la madre la hará sentir y ver que vive rodeada de sus hijos y de todos aquellos a quienes amó, que no faltará un solo detalle que pueda turbar en su estado desencarnado la felicidad más perfecta y absoluta. Niegan este punto rotundamente los espiritistas. Según su doctrina, el desgraciado ser humano ni aún con la muerte se libra de las penas de esta vida. Ni una gota sola del cáliz de amargura y tormentos de la vida escapará a sus labios, y Noulance Bollens, puesto que ahora todo lo ve, ha de apurarlo hasta el fin. Así es que la amante esposa, que durante su vida estaba dispuesta a evitar a su marido las penas, al precio de la sangre de su propio corazón, se haya condenada a ver su desesperación sin poder en modo alguno remediarlo, y a darse cuenta de cada ardiente lágrima que derrama por su pérdida. Peor aún, puede observar que las lágrimas se secan demasiado pronto, y ver junto al padre de sus hijos otra cara querida, ver, a otra mujer en su lugar, reemplazándola en su cariño, condenada a oír a sus hijos, huérfanos, dar el santo nombre de madre a una mujer que no siente por ellos más que indiferencia, y contemplar cómo los desatiende, si es que no los maltrata. Según esta doctrina, la tranquila y dulce ascensión a la vida inmortal se convierte, sin transición alguna, en un nuevo sendero de sufrimientos mentales. Y, sin embargo, las columnas del Banner of Light, el antiguo órgano de los espiritistas norteamericanos, están llenas de comunicaciones y avisos procedentes de los muertos, los queridos ausentes, que escriben para manifestarnos lo muy felices que todos son. Es compatible con la felicidad ese conocimiento de lo que sucede en la Tierra. La felicidad, en tal caso, es igual al castigo más terrible, y la condenación ortodoxa sería un consuelo en comparación. Prego. ¿Cómo resolvéis este punto con vuestra teoría? ¿Cómo podéis conciliar la teoría de la omnisciencia del alma con su ignorancia acerca de lo que pasa sobre la Tierra? Teos. ¿Por qué tal es la ley del amor y de la compasión? Durante cada período de bachánico, el ego, omnisciente per se, se reviste, por decirlo así, del reflejo de la personalidad pasada. Acabo de deciros que la florescencia ideal de todo lo abstracto, y, por lo tanto, de todas las cualidades y atributos imperecederos y eternos, como el amor y la misericordia, el amor al bien, a la verdad y a lo bello, que se albergaron en el corazón de la personalidad viviente, se adhieren al ego después de la muerte, y, por consiguiente, le siguen al de bachán. Durante ese tiempo el ego se convierte en el reflejo ideal del ser humano que existió últimamente en la Tierra, y éste no es omnisciente. Si lo fuese, no estaría en el estado que llamamos de bachán. Prego. ¿Cuáles son vuestras razones para opinar así? Teos. Si queréis una contestación basada estrictamente en nuestra filosofía, os diré, en tal caso, que esto es así porque, fuera de la verdad eterna, ya no tiene ni forma, ni color, ni límites, todo es ilusión, maya. Aquel que sea colocado fuera del velo de maya, como sucede con los adeptos e iniciados más elevados, no puede tener de bachán. En cuanto al común de los mortales, su bienaventuranza es completa en el de bachán. Es un olvido absoluto de todo cuanto les causara dolor o pena en su encarnación última, y hasta un olvido del hecho mismo de que existan semejantes sufrimientos. La entidad de bachánica vive, durante su ciclo intermedio entre dos encarnaciones, rodeada por todo aquello a que aspiró y deseó en vano, en compañía de todos los que amó en la Tierra. Ha alcanzado la realización de todas las aspiraciones de su alma, y así vive durante largos siglos de una existencia de dicha sin mezcla, que es el premio de sus sufrimientos en la vida terrestre. En una palabra, se baña en un mar de continua felicidad, intercalada tan solo por sucesos de un grado de felicidad mayor aún. PREGN. Esto es más aún que una ilusión, es una existencia de alucinaciones insanas. TEOS. Puede que sea así, desde vuestro punto de vista, pero no desde el de la filosofía. Aparte de esto, no está toda nuestra vida terrestre llena de tales ilusiones. No habéis encontrado nunca hombres y mujeres que viven durante años en un paraíso fantástico. Si averiguaseis que el marido de una mujer por ella adorado, y que se creyese igualmente amada, es infiel a la misma, os atreveríais a desgarrar su corazón y echar por tierra sus doradas ilusiones revelándole la verdad. No lo creo. Repito que ese olvido y alucinación del de Bachán, si tal nombre les dais, no son más que una ley misericordiosa de la naturaleza y estricta justicia. De todos modos, es una perspectiva mucho más halagüeña que la ortodoxa, con su arpa dorada y su par de alas. Creer que el alma viviente asciende con frecuencia a la celestial Jerusalén, recorriendo familiarmente sus calles, visitando a los patriarcas y profetas, saludando a los apóstoles y admirando al ejército de mártires, podrá parecer a algunos más piadoso. Sin embargo, es una alucinación de un carácter mucho más ilusorio, porque las madres quieren a sus hijos con amor inmortal, según todos lo sabemos, mientras que los personajes mencionados en la celestial Jerusalén son de una naturaleza más dudosa. Pero, sin embargo, mejor aceptaría lo de la nueva Jerusalén, con sus calles empedradas a estilo de escaparate de un joyero, que el consuelo de la doctrina despiadada de los espiritistas. Su idea de que las almas intelectuales conscientes de nuestro propio padre, madre, hija o hermano encuentran su felicidad en un país de estío, Summerland, que describen, algo más natural, pero exactamente tan ridícula como la nueva Jerusalén, bastaría para hacer perder a uno todo respeto hacia sus ausentes. Creer que un espíritu puro puede ser feliz mientras se ve condenado a presenciar los pecados, los errores, la traición y, sobre todo, los sufrimientos de aquellos de quienes está separado por la muerte, y a quienes más quiere, sin poder prestarles auxilio, sería un pensamiento capaz de volvernos locos. Prego. Algo de verdad encierra vuestro argumento. Confieso que no lo había considerado nunca desde este punto de vista. Teos. Así es, y se necesita ser profundamente egoísta y privado en absoluto del sentido de la justicia retributiva para imaginarse cosa semejante. En el de Bachán estamos con los que hemos perdido cuando nos hallábamos en forma material, y mucho, mucho más cerca de ellos, entonces, que cuando estaban vivos. Y esto no es tan solo una ilusión de la entidad de Bachánica, como podrán creer algunos, sino una realidad. Porque el puro amor divino no es solo la flor de un corazón humano, sino que tiene sus raíces en la eternidad. El santo amor espiritual es eterno, y tarde o temprano hace karma que todos los que se amaron con ese afecto espiritual encarnen una vez más en el mismo grupo de familia. Repetimos que el amor de ultratumba, por más que lo tachéis de ilusorio, tiene un poder mágico y divino, que reacciona sobre los vivos. El amor que el ego de una madre siente por los hijos imaginarios que ve cerca de sí, al vivir en una felicidad que es tan real para él como cuando se encontraba en la tierra, este amor siempre lo sentirán sus hijos durante su vida. Se manifestará en sueños, y a menudo en diversos acontecimientos, como en protecciones providenciales, porque el amor es un escudo poderoso y no está limitado por el espacio ni el tiempo. Lo que acabamos de decir respecto de esa madre de Bachánica puede aplicarse a las demás relaciones y afectos, excepto los puramente egoístas o materiales. La analogía os sugerirá lo demás. Pregn. No admitís entonces en ningún caso la posibilidad de comunicación de los vivos con el espíritu desencarnado. Teos. Sí, existen dos excepciones a la regla. Tiene lugar la primera excepción, durante los primeros días inmediatamente después de la muerte de una persona, y antes de que entre el ego en el estado de Bachánico. En cuanto a que mortal alguno haya obtenido mucho beneficio del regreso del espíritu al plano objetivo, esa es otra cuestión. Quizá haya ocurrido así en algunos raros casos excepcionales, cuando la intensidad del deseo del moribundo por algún objeto determinado haya forzado a la conciencia superior a permanecer despierta, y por lo tanto fue la individualidad, el espíritu, lo que se comunicó. Después de la muerte, el espíritu está ofuscado, deslumbrado, y muy pronto cae en lo que llamamos la inconsciencia pre-debachánica. La segunda excepción corresponde a los nirmanakayas. Pregn. ¿Quiénes son estos? ¿Qué significado tiene ese nombre para vosotros? Teos. Es el nombre dado a aquellos que, si bien han ganado el derecho al nirvana y al reposo cíclico, han renunciado, por compasión a la humanidad y a los que dejaron en la tierra, al estado nirvánico. Semejantes adeptos, santos, o como queráis llamarlos, considerando como un acto de egoísmo el reposo en la bienaventuranza, mientras que la humanidad gime bajo el peso de los sufrimientos y de la miseria producidos por la ignorancia, renuncian al nirvana y resuelven permanecer invisibles en espíritu, en esta tierra. Los nirmanakayas carecen de cuerpo material, puesto que lo han abandonado, pero, por lo demás, continúan en la posesión de todos sus principios, hasta en la vida astral de nuestra esfera. Ellos pueden comunicarse y se comunican con unos cuantos, elegidos, aunque no seguramente con los médiums ordinarios. Pregn. Os hice la pregunta acerca de los nirmanakayas porque he leído en algunas obras alemanas y otras que éste era el nombre dado en las doctrinas budistas del norte a las apariencias terrestres o cuerpos de que se revisten los Budas. Teos. Así es, sólo que los orientalistas han confundido ese cuerpo terrestre, concibiéndolo como objetivo y físico, en vez de puramente astral y subjetivo. No al de Bachán, pues éste es una ilusión de nuestra conciencia, un sueño feliz, y los que son dignos del nirvana han perdido necesariamente todo deseo, o posibilidad de deseo, de las ilusiones del mundo. Pregn. Y qué bien pueden hacer en la tierra los nirmanakayas. Teos. No mucho, respecto a los individuos, puesto que no tienen el derecho de intervenir en el karma, y sólo pueden aconsejar e inspirar a los mortales, para el bien general. Sin embargo, hacen mayor número de acciones benéficas de lo que os imagináis. Pregn. Jamás aceptaría esto la ciencia, ni siquiera la psicología moderna. Para ellas, ninguna porción de nuestra inteligencia puede sobrevivir al cerebro físico. ¿Qué podéis contestar a esto? Teos. No me tomaría ni siquiera el trabajo de contestar, pero diré, sencillamente, con las palabras atribuidas a M.A. Aksan, la inteligencia se perpetúa después que el cuerpo ha muerto. ¿Por qué no es sólo una cuestión de cerebro? Por lo que ya sabemos, se puede sostener con razón la indestructibilidad del espíritu humano. Pregn. Pero M.A. Aksan es espiritista. Teos. Precisamente, y el único verdadero espiritista que conozco, aunque podamos disentir de él en muchas cuestiones de menor importancia. Aparte de esto, ningún espiritista se acerca más que él a las verdades ocultas. Habla constantemente, como lo haría cualquiera de nosotros, de los peligros exteriores que amenazan al profanador de lo oculto, ignorante y poco preparado, que penetra en su dominio sin calcular el riesgo. Nuestra desavenencia estriba únicamente en la cuestión de la identidad del espíritu. Exceptuando este punto, por mi parte estoy de acuerdo con él, casi por completo, y acepto las tres proposiciones contenidas en su discurso de julio de más bien este eminente espiritista está en desacuerdo con nosotros, que nosotros con él. Pregn. ¿Cuáles son esas proposiciones? Teos. Que existe una vida que coincide con la vida física del cuerpo y que es independiente de ésta. Que, como corolario preciso, esa vida se extiende más allá de los límites de la vida del cuerpo. Nosotros decimos que se extiende a través de De Bachán. Que existe comunicación entre los que viven en aquel estado de existencia y los habitantes del mundo en que vivimos ahora. Todo depende, como veis, de los aspectos secundarios de estas proposiciones fundamentales. Estriba tan solo en el modo de considerar el espíritu y el alma, o la individualidad y la personalidad. Los espiritistas confunden a ambas en una sola, nosotros las separamos, y decimos que, aparte de las excepciones ya enumeradas, no volverá espíritu alguno a visitar la Tierra, aunque sí puede hacerlo el alma animal. Pero volvamos a nuestro presente asunto principal, o sean los skandahs. Pregn. Empiezo ahora a entenderlo mejor. Es la esencia de los skandahs más elevados la que, adhiriéndose al ego que se encarna, sobrevive y es agregada a la masa de sus experiencias angélicas, mientras que los atributos relacionados con los skandahs materiales, con objetos o motivos egoístas y. Pagm. de Spirita Identity. Cosa que sé del espiritismo, y otras que no sé. Personales, son los que desaparecen del campo de acción entre dos encarnaciones, para reaparecer en la encarnación subsiguiente, como resultados kármicos que han de ser espiados, y, por consiguiente, el espíritu no abandonará el debachán. No es esto. Teos. Casi enteramente. Si a ello añadís que la ley de retribución o karma, que recompensa en el debachán a los seres más elevados y espirituales, jamás deja de premiarlos de nuevo en la Tierra, dotándolos de un desarrollo más completo, y proporcionando al ego un cuerpo en armonía con él, entonces tendréis la verdad exacta. Unas cuantas palabras acerca de los skandahs. Pregn. ¿Qué sucede con los skandahs inferiores de la personalidad, después de la muerte del cuerpo? Son aniquilados por completo. Teos. Lo son y no lo son, otro misterio metafísico y oculto para vos. Son destruidos como material al servicio de la personalidad, permanecen como efectos kármicos, como gérmenes flotando en la atmósfera del plano terrestre, prontos a volver a la vida, cual enemigos vengativos y rencorosos, adhiriéndose a la nueva personalidad del ego cuando se reencarna. Pregn. Esto excede a mi inteligencia y es muy difícil de entender. Teos. No lo será una vez que hayáis asimilado todos los detalles. Entonces veréis que, en cuanto a lógica, consistencia, filosofía profunda, compasión y equidad divinas, esta doctrina de la reencarnación no tiene igual en la Tierra. Es la creencia en un perpetuo progreso para cada ego que se encarna, o alma divina, es una evolución de lo externo a lo interno, de lo material a lo espiritual, alcanzando al fin de cada etapa la unidad absoluta con el principio divino. De una fuerza a otra fuerza, de la belleza y perfección de un plano a la belleza y perfección superiores de otro plano, con accesos a nueva gloria y nuevo conocimiento y poder en cada ciclo, tal es el destino de todo ego que de este modo se convierte en su propio salvador en cada mundo y encarnación. Pero el cristianismo enseña lo mismo. También predica el progreso. Teos. Sí, solo que añadiendo algo más. Nos habla de la imposibilidad de alcanzar la salvación sin ayuda de un salvador milagroso, y condena además a la perdición a todos aquellos que no aceptan el dogma. Esta es, precisamente, la diferencia que existe entre la teología cristiana y la teosofía. La primera impone la creencia en el descenso del ego espiritual al yo inferior, la segunda inculca la necesidad de esforzarse en la propia elevación hacia el Cristo, o estado de Budi. Prego. No creéis, sin embargo, que enseñar el aniquilamiento de la conciencia, en caso de un fracaso, equivale al aniquilamiento del yo en opinión de los que no son metafísicos. Teos. Desde el punto de vista de aquellos que creen literalmente en la resurrección del cuerpo, e insisten en que cada hueso, arteria y átomo de la carne surgirán corporalmente en el día del juicio, es indudable. Si insistís, además, en que la forma perecedera y las cualidades finitas son las que constituyen al hombre inmortal, difícilmente nos entenderemos. Y si no comprendéis que, limitando la existencia de cada ego a una vida sola en la Tierra, convertís a la Deidad en un Indra sempiternamente ebrio, considerado según la letra muerta puránica, en un Moloch cruel, en un Dios que produce una confusión, inexplicable en la Tierra, y que además quiere que por ello le demos las gracias, entonces, cuanto antes cortemos esta conversación mejor. Prego. Pero ya que hemos dejado sentado el asunto respecto a los Skandaas, volvamos a la cuestión de la conciencia que sobrevive a la muerte. Este es el punto que interesa a la mayoría de las personas. Poseemos en el de Bachán un conocimiento mayor que en la vida terrestre. Teos. Podemos en un sentido adquirir mayores conocimientos, es decir, podemos desarrollar en más alto grado cualquiera de las facultades que amamos y que nos esforzamos en hacer nuestras durante la vida, con tal que estén relacionadas con cosas abstractas e, ideales, como son la música, la pintura, la poesía, etc., pues el de Bachán es tan solo una continuación. idealizada y subjetiva de la vida terrestre. Prego. Pero si en el de Bachán se ve el espíritu libre de la materia, ¿por qué no posee la completa sabiduría? Teos. ¿Por qué, según ya os dije, el ego está, por decirlo así, unido al recuerdo de su última encarnación? Así es que si reflexionáis acerca de lo que ya os he dicho y enlazáis todos los hechos, veréis que el estado de Bachánico no es un estado de omnisciencia, sino una continuación trascendente de la vida personal que acaba de concluir. Es el descanso del alma después de las penas de la vida. Prego. Aseguran, sin embargo, los hombres de ciencia materialistas que con la muerte del hombre todo concluye, que el cuerpo humano se desintegra simplemente en los elementos de que está compuesto, y que lo que llamamos alma es únicamente una conciencia pasajera, hija y producto indirecto de la acción orgánica, que ha de disiparse como el vapor. No es extraño este modo de pensar. Teos. No lo creo tal. Diciendo que la propia conciencia muere con el cuerpo, desde su punto de vista sólo emiten una profecía inconsciente, porque, desde el momento en que están firmemente convencidos de su aserción, no hay para ellos supervivencia posible. No hay regla sin excepción. De la conciencia post-mortem y post-natum. Algunas partes de este capítulo y del anterior fueron publicadas en la revista Lucifer bajo la forma de un diálogo sobre los misterios de la vida futura, en el número de enero. El artículo no llevaba firma, como si fuese escrito por el editor, pero era debido a la pluma del autor del presente volumen. Pregn. Si la propia conciencia sobrevive a la muerte por regla general, ¿por qué ha de haber excepciones? Teos. En los principios fundamentales del mundo espiritual no es posible excepción alguna. Pero existen leyes para los que ven, y leyes para aquellos que prefieren permanecer ciegos. Pregn. Esto lo comprendo perfectamente. Sólo se trata en este caso de la aberración del hombre ciego, que niega la existencia del sol porque no lo ve. Mas, después de la muerte, sus ojos espirituales lo obligarán seguramente a ver. ¿Es esto lo que queréis decir? Teos. Ni se lo obligará ni verá nada. Habiendo negado con persistencia, durante la vida, la continuación de la existencia después de la muerte, no podrá verla, porque habiendo sido reprimidas sus facultades espirituales durante la vida, no pueden desarrollarse después de la muerte, y permanecerá ciego. Al insistir en que debe ver, os referís, evidentemente, a una cosa y yo a otra. Habláis del espíritu del espíritu, de la llama de la llama, de atma, en una palabra, y lo confundís con el alma humana, manas. Veo que no me comprendéis, trataré de explicarme con toda la claridad posible. El punto capital que encierra vuestra pregunta es saber si tratándose de un materialista completo, es posible la pérdida de la propia conciencia y propia percepción después de la muerte. No es esto. Y yo contesto, es posible. Porque creyendo firmemente en nuestra doctrina esotérica, que habla del período post-mortem, o intervalo entre dos vidas o nacimientos, como de un estado simplemente transitorio, digo, aunque el intervalo entre dos actos del drama ilusorio de la vida dure un año o un millón de ellos, puede ese estado post-mortem, sin quebrantar en nada la ley fundamental, ser precisamente el mismo que el de un hombre en estado de síncope profundo. Pregn. Pero, puesto que acabáis de decir que las leyes fundamentales del estado post-mortem no admiten excepciones, ¿cómo puede ser esto? Teos. No digo que admita excepción alguna, mas la ley espiritual de continuidad sólo se aplica a las cosas verdaderamente reales. Para aquel que ha leído y comprendido el Mundaki Aupanisad y el Vedanta Sara, todo esto resulta muy claro. Aun diré más, basta comprender el significado de Budi y el dualismo de Manas para entender claramente por qué puede el materialista perder la propia conciencia después de la muerte. Como Manas, en su aspecto inferior, es el centro de la inteligencia terrestre, sólo puede dar aquella percepción del universo que está basada en la evidencia de esa inteligencia, no puede darnos la visión espiritual. Dice la escuela oriental que entre Budi y Manas, el Ego, o Isbara y Pragná, no hay más diferencia, en realidad, que la que existe entre un bosque y sus árboles, un lago y sus aguas, según enseña el Mundaki A. Un centenar o varios centenares de árboles muertos por falta de vitalidad o arrancados de cuajo no impiden, sin embargo, que el bosque siga siendo un bosque. Isbara es la conciencia colectiva de la Deidad Manifestada, Brahma, es decir, la conciencia colectiva de la hueste de los Diyanchoans, véase, doctrina secreta, y Pragná es la sabiduría individual de estos. Pregn. Pero, si lo entiendo bien, Budi, en esta comparación, representa al bosque, y Manas Taihasa a los árboles. Y si Budi es inmortal, ¿cómo puede aquello que es semejante al mismo Budi, es decir, Manas Taihasa, perder por completo su conciencia hasta el día de la nueva encarnación? No puedo comprenderlo. Teos. No podéis, porque mezcláis una representación abstracta del todo, con sus cambios de forma accidentales. Tened presente que si puede decirse de Budi Manas que es incondicionalmente inmortal, no puede decirse lo mismo del Manas inferior, y mucho menos de Taihasa, que es meramente un atributo. Ninguno de los dos, Manas ni Taihasa, puede existir separado de Budi, el alma divina, porque Manas es en su aspecto inferior un atributo calificativo de la personalidad terrestre, y Taihasa es el mismo Manas, solo que con la luz de Budi reflejada en él. A su vez, Budi solo sería un espíritu personal sin este elemento prestado por el alma humana que lo condiciona y hace de él, en este universo ilusorio, como si fuese una cosa separada del alma universal, durante todo el periodo del ciclo de encarnación. Digamos, más bien, que Budi Manas no puede ni morir ni perder en la eternidad su propia conciencia una ni el recuerdo de sus encarnaciones anteriores, en las que el alma espiritual y el alma humana estuvieron íntimamente ligadas. Mas no sucede así tratándose de un materialista, cuya alma humana no solo no recibe nada del alma divina, sino que se niega a reconocer la existencia de esta última. Difícilmente podréis aplicar este axioma de la inmortalidad a los atributos y cualidades del alma humana, pues sería lo mismo que decir que porque vuestra alma divina es inmortal, es también inmortal la frescura de vuestras mejillas, cuando esta frescura, lo mismo que Taihasa, es sencillamente un fenómeno transitorio. Preg. Os referís a que no debemos confundir en nuestra mente el noúmeno con el fenómeno, la causa con su efecto. Teos. Sí, y repito que el resplandor del mismo Taihasa, limitado a Manas o al alma humana sola, se convierte en una mera cuestión de tiempo, porque, después de la muerte, la inmortalidad y la conciencia se convierten, para la personalidad terrestre del hombre, simplemente en atributos condicionados, ya que dependen por completo de las condiciones y creencias creadas por el alma humana misma durante la vida de su cuerpo. Karma obra incesantemente, recogemos después de nuestra vida sólo el fruto de aquello que nosotros mismos hemos sembrado en esta. Preg. Si después de la destrucción de mi cuerpo puede encontrarse sumido mi ego en un estado de inconsciencia completa, donde tendrá lugar el castigo por los pecados cometidos durante mi vida pasada. Teos. Nuestra filosofía enseña que sólo encuentra el ego el castigo kármico en su próxima encarnación. Después de la muerte sólo recibe el premio de los sufrimientos. Taihasa significa el radiante, por efecto de su unión con Budi, es decir, Manas, el alma humana, iluminada por la radiación del alma divina. Por consiguiente, Manas Taihasa puede describirse como la mente radiante, la razón humana iluminada por la luz del espíritu, y Budi Manas es la revelación del intelecto divino plus el intelecto y propia conciencia humana. Inmerecidos que durante su pasada encarnación experimentó. Todo el castigo después de la muerte, hasta para un materialista, consiste, por lo tanto, en no recibir recompensa alguna y en la pérdida total de la conciencia de la propia felicidad y descanso. Karma es hijo del ego terrestre, el fruto de las acciones del árbol que resulta la personalidad objetiva visible para todos, así como el fruto de todos los pensamientos y hasta de los motivos del yo espiritual, pero también es karma la madre cariñosa y tierna que cura las heridas infligidas por ella durante la vida anterior, sin torturar a aquel ego causándole nuevos sufrimientos. Si se puede decir que no existe sufrimiento alguno, mental o físico, en la vida de un mortal, que no sea fruto y consecuencia directa de algún pecado cometido en una previa existencia, por otra parte, no conservando el hombre el menor recuerdo de ello en su vida actual, considera que no merece tal castigo y que está sufriendo por un crimen que no ha cometido. Basta esto para que el alma humana tenga derecho al consuelo, descanso y bienaventuranza más completos, en su existencia post-mortem. Siempre se presenta la muerte para nuestros egos espirituales como salvadora y amiga. Para el materialista que a pesar de su materialismo no fue malo, será el intervalo entre las dos vidas semejante al sueño tranquilo y no interrumpido de un niño, bien sea libre enteramente de ensueños o lleno de imágenes de las que no tendrá percepción definida, mientras que para el mortal ordinario será un sueño tan vivo y animado como la vida misma, y lleno de felicidad y visiones reales. Prego. Entonces el hombre personal siempre continuará sufriendo ciegamente las penalidades en que el ego incurrió. Teos. No del todo así. En el momento solemne de la muerte, todo hombre, aun cuando la muerte sea repentina, ve trazado ante sus ojos y en sus menores detalles el itinerario de su pasada vida. Durante un corto instante, el ego personal se funde con el ego individual, omnisciente, formando con este uno solo. Pero basta ese instante para revelarle toda la cadena de causas puestas en acción durante su vida. Se contempla y comprende entonces a sí mismo, tal cual es, descarnado de toda adulación y propias ilusiones. Lee en su vida cual espectador que dirige la mirada hacia el mundo que está abandonando, y siente entonces la justicia de todos cuantos sufrimientos ha experimentado. Prego. Sucede esto a todo el mundo. Teos. Sin excepción alguna. Nos enseñan que los hombres muy santos y buenos ven no solo la vida que están dejando, sino hasta varias vidas anteriores, en que se produjeron las causas que hicieron de ellos lo que eran en la vida que en ese momento abandonan. Reconocen la ley de karma en toda su majestad y justicia. Prego. Existe algo que corresponda a esto antes del renacimiento. Algunos teósofos han puesto reparos a esta frase, pero las palabras son del maestro, y el sentido unido a la palabra inmerecidos es el que he dado antes. En el folleto de la TPS. Sociedad Teosófica de Publicación, se empleaba una frase con la misma idea, de que después se hizo una crítica en el Lucifer. En la forma era desgraciada y se prestaba a la crítica que se hizo de ella, pero la idea esencial era que los hombres sufren a menudo por efecto de las acciones llevadas a cabo por otros, efecto que no forma parte estrictamente de su propio karma, y, como es natural, merecen la compensación de estos sufrimientos. Teos. Sí. Así como el hombre a la hora de la muerte tiene una visión retrospectiva profunda de la vida que ha llevado, así también el ego, en el momento de renacer en la Tierra, despertándose del estado de Devachán, tiene una visión previsora de la vida que lo espera, y considera todas las causas que a ella lo han llevado. Se da cuenta y ve el futuro, porque entre el Devachán y el Renacimiento es cuando recupera el ego toda su conciencia manásica, y vuelve a ser por un momento el Dios que era antes de que, en cumplimiento de la ley kármica, descendiese por primera vez en la materia y encarnase en el primer hombre de carne. El hilo de oro contempla todas sus perlas y no pierde ninguna de ellas. Lo que significa en realidad el aniquilamiento. Preg. He oído a algunos teósofos hablar de un hilo dorado, en el cual están enhebradas sus vidas. ¿Qué quieren decir con esto? Teos. Dicen los libros sagrados hindúes que lo que está sujeto a la encarnación periódica es el Sutratma, que significa literalmente el alma-hilo. Es un sinónimo del ego que se reencarna, manas unido abudi, que absorbe los recuerdos manásicos de todas nuestras vidas anteriores. Se lo llama así porque del mismo modo que las perlas en un hilo, así están ensartadas en aquel hilo las largas series de vidas humanas. En algunos Upanishad, esos renacimientos repetidos son comparados a la vida de un mortal, que oscila periódicamente entre el sueño y la vigilia. Preg. Debo decir que no me parece esto muy claro, y voy a explicaros por qué. Para el hombre que se despierta, comienza otro día, mas ese hombre es en cuerpo y alma el mismo que el día anterior, mientras que en cada encarnación tiene lugar un cambio completo, no sólo en la envoltura externa, sexo y personalidad, sino en las capacidades mentales y psíquicas. No me parece muy correcta la comparación. El hombre que se despierta, recuerda claramente lo que hizo la víspera, la antevíspera y hasta meses y años antes. Pero ninguno de nosotros guarda el menor recuerdo de una vida anterior o de cualquier hecho o acontecimiento relacionado con ella. Puedo olvidar por la mañana lo que he soñado durante la noche, pero, sin embargo, sé que he dormido y tengo la seguridad de que he vivido mientras dormía. Pero qué recuerdo puedo tener de mi encarnación pasada, hasta el momento de la muerte. ¿Cómo conciliáis esto? Teos. Algunas personas se acuerdan durante la vida de sus pasadas encarnaciones, pero estas personas son Budas e iniciados. Es lo que los yoguis llaman Sammasambuda, o conocimiento de las series enteras de las propias encarnaciones pasadas. Pregú. Pero cómo podremos nosotros, el común de los mortales, que no hemos alcanzado el Sammasambuda, comprender ese caso. Teos. Estudiándolo y tratando de comprender más exactamente el carácter del sueño y las tres clases del mismo. Tanto para el hombre como para el animal, el sueño es una ley general e inmutable, pero existen distintas clases de sueño, y en sueños y visiones aún más diferenciadas. Pregú. Esto nos aparta de nuestro presente objeto. Volvamos al materialista, que, aunque no niega los sueños, porque difícilmente podría hacerlo, rechaza, sin embargo, la inmortalidad en general y la supervivencia de su propia individualidad. Teos. Y tiene razón el materialista, aunque sin darse cuenta de ello. Para aquel que no tiene la percepción interna, la fe en la inmortalidad de su alma, jamás podrá ésta convertirse en Budita y Hasa. Seguirá siendo mana simplemente y para mana sólo no hay inmortalidad posible. Para poder vivir conscientemente en el mundo futuro ha de creer uno primeramente en aquella vida durante la existencia terrestre. Toda la filosofía relativa a la conciencia e inmortalidad post-mortem del alma está basada en esos dos aforismos de la ciencia secreta. Siempre es pagado el ego según sus merecimientos. Empieza para él, después de la disolución del cuerpo un periodo de completa conciencia, un estado de caóticos ensueños o un sueño enteramente libre de ensueños, semejante al aniquilamiento, y éstas son las tres clases del sueño. Si hallan nuestros fisiólogos la causa de los ensueños y de las visiones en la preparación inconsciente de los mismos durante la vigilia, ¿por qué no se habría de admitir lo mismo respecto a los ensueños post-mortem? Lo repito, la muerte es un sueño. Después de la muerte empieza a tener lugar ante los ojos espirituales del alma una representación correspondiente al programa aprendido y que con mucha frecuencia ha sido compuesto por nosotros mismos, la realización práctica de las creencias correctas o de las ilusiones que fueron creadas por nosotros. El metodista será metodista, el musulmán será musulmán, por algún tiempo al menos, en un paraíso de insensatos, creado según el gusto de cada cual. Tales son los frutos post-mortem del árbol de la vida. Nuestra creencia o incredulidad del hecho de la inmortalidad consciente es incapaz, naturalmente, de ejercer influencia alguna sobre la realidad incondicionada del hecho en sí, puesto que existe, pero la creencia o incredulidad en aquella inmortalidad como propiedad de entidades independientes o separadas no puede dejar de prestar color a aquel hecho, en su aplicación a cada una de esas entidades. ¿Empezáis ahora a entenderlo? ¿Pregú? Creo que sí. Rechazando el materialista todo aquello que no puede serle probado por medio de sus cinco sentidos, o por el razonamiento científico, basado exclusivamente en los datos que le pueden proporcionar esos sentidos, a pesar de su insuficiencia, y no admitiendo manifestación espiritual alguna, acepta la vida como la única existencia consciente. Por lo tanto, su vida futura corresponderá a sus creencias. Perderá su ego personal y se sumergirá en un sueño vacío, hasta un nuevo despertar. ¿No es esto? Teos. Casi. Tened presente la doctrina verdaderamente universal de las dos clases de existencia consciente, la terrestre y la espiritual. Por el hecho de ser esta última habitada por la monada eterna, inmutable e inmortal, debe considerarse como real, mientras que el ego que encarna se reviste de vestiduras enteramente diferentes de aquellas que en sus encarnaciones anteriores llevara, y en las que, a excepción de su prototipo espiritual, todo está sometido a un cambio tan radical, que no deja rastro alguno. Preg. ¿Cómo es esto? Puede perecer mi yo consciente terrestre no sólo por un tiempo limitado, como la conciencia del materialista, sino tan completamente, que no quede rastro alguno del mismo. Teos. Según nos enseña la doctrina, debe perecer por completo excepto el principio que, habiéndose unido a la monada, se ha convertido en esencia espiritual, pura e indestructible, no formando con ella más que uno en la eternidad. Pero tratándose de un materialista absoluto, en cuyo yo personal jamás se ha reflejado Budi alguno, como ha de llevar este último siquiera una partícula de aquella personalidad terrestre a la eternidad. El yo espiritual es inmortal, mas sólo puede conducir a la eternidad aquella parte del yo actual que se ha hecho digna de la inmortalidad, esto es, sólo el aroma de la flor tronchada por la muerte. Preg. Corriente. Pero y la flor o el yo terrestre. Teos. La flor, como todas las flores pasadas y futuras que han brotado y brotarán en la rama madre, el Sutratma, hijas todas de un mismo tronco o Budi se convertirá en polvo. Vuestro presente yo no es, como sabéis, el cuerpo que está en este momento delante de mí, ni aun lo que yo llamaría manas Sutratma, sino Sutratma Budi. Preg. Pero esto de ninguna manera me explica por qué llamáis inmortal, infinita y real a la vida que sucede a la muerte, y mero fantasma o ilusión a la vida terrestre, puesto que hasta esa vida post-mortem es limitada, aunque sean sus límites mucho más amplios que los de la vida terrestre. Teos. Sin duda. El ego espiritual del hombre se mueve en la eternidad como un péndulo, entre las horas del nacimiento y de la muerte. Pero si bien esas horas marcan los periodos de la vida terrestre y de la vida espiritual, son limitadas en su duración, y el número mismo de aquellos periodos en la eternidad, entre el sueño y el despertar, la ilusión y la realidad, tiene su principio y su fin, por otra parte, el peregrino espiritual es eterno. Así que las horas de su vida post-mortem, en nuestro concepto, son la única realidad, cuando, desencarnado, se encuentre frente a frente con la verdad y no con las apariencias falaces de sus existencias transitorias terrestres, durante el período de peregrinación que llamamos el ciclo de renacimientos. Tales intervalos, a pesar de su limitación, no impiden al ego continuar perfeccionándose siempre, aunque gradual y lentamente, sin desviarse del camino que conduce a su última transformación, en que el ego, habiendo alcanzado su objetivo, se convierte en un ser divino. Estos intervalos y etapas ayudan a conseguir el resultado final, en vez de retardarlo, y sin ellos jamás podría el ego divino alcanzar su meta. Ya me he servido antes de un ejemplo familiar, al comparar el ego a la individualidad de un actor y sus numerosas y distintas encarnaciones, a los papeles que representa. ¿Consideraríais esos papeles o los trajes apropiados a los mismos como formando la individualidad del actor? El ego, del mismo modo que el actor, está obligado, durante el ciclo de necesidad, a representar, hasta llegar al umbral de paranirvana, muchos papeles que pueden disgustarlo y molestarlo. Pero, así como la abeja recoge la miel de cada flor, dejándolo de más para alimento de los gusanos de la tierra, de igual modo obra nuestra individualidad espiritual, ya la llamemos Sutratma o Ego. Recogiendo de cada personalidad terrestre, en que karma lo obliga a reencarnarse, sólo el néctar de las cualidades espirituales, y la propia conciencia, forma de todas ellas un todo, y surge de su crisálida como Dianchoan glorificado. Tanto peor para aquellas personalidades terrestres de las que nada haya podido recoger. Semejantes personalidades no pueden, de seguro, sobrevivir conscientemente a su existencia terrestre. Pregú. Según se desprende de lo que decís, para la personalidad terrestre es condicional la inmortalidad. No es la inmortalidad por sí misma incondicional. Teos. De ningún modo. Mas no puede la inmortalidad alcanzar a lo no existente, para todo lo que existe como Sat, o emana de Sat, la inmortalidad y la eternidad son absolutas. La materia es el polo opuesto del espíritu, y, sin embargo, ambos no forman más que uno. La esencia de todo esto, es decir, el espíritu, la fuerza y la materia, o sea los tres en uno, no tiene fin, como tampoco tiene principio, pero la forma adquirida por esta triple unidad durante sus encarnaciones, su exterioridad, no es, seguramente, más que la ilusión de nuestras concepciones personales. Llamamos solamente realidad, por lo tanto, al nirvana y a la vida universal, relegando la vida terrestre, incluso su terrena personalidad, y hasta su existencia de Bachánica, al fantasmagórico reino de la ilusión. Pregú. ¿Por qué, entonces, llamar en este caso realidad al sueño e ilusión al estado de vigilia? Teos. Es simplemente una comparación, con el objeto de facilitar la comprensión del asunto, y, desde el punto de vista de los conceptos terrestres, es muy correcta. Pregú. No puedo comprender aún, pues si está basada la vida futura en la justicia y la retribución merecida por todos nuestros sufrimientos terrestres, como es que, al tratarse de los materialistas, entre los cuales se cuentan muchos hombres realmente honrados y caritativos, no ha de quedar nada de su personalidad, excepto el residuo o desecho de la flor marchita. Teos. Jamás se ha dicho cosa semejante. Ningún materialista, por incrédulo que sea, puede morir para siempre, en la plenitud de su individualidad espiritual. Lo que se ha dicho es que, en el caso de un materialista, la conciencia puede desaparecer completa o parcialmente, de manera que no sobrevivan restos conscientes de su personalidad. Pregú. Pero esto es el aniquilamiento. Teos. De ningún modo. Puede uno, durante un largo viaje en ferrocarril, quedarse profundamente dormido y dejar pasar varias estaciones, sin el más ligero recuerdo o conciencia de ello, despertar luego en otra estación y continuar el viaje, pasando por innumerables puntos de paradas, hasta llegar por fin a su término. Os he hablado de tres clases de sueño, el sueño sin ensueños, el caótico y el sueño tan real que al hombre dormido le parecen sus ensueños realidades completas. Si creéis en el último, ¿por qué no podéis creer en el primero? Según la creencia que haya tenido el hombre respecto a la vida futura, y lo que de la misma haya esperado, será lo que le aguarda. Aquel que no haya esperado vida futura alguna, hallará un vacío absoluto, semejante al aniquilamiento, en el intervalo que media entre los dos renacimientos. Este es, precisamente el cumplimiento del programa de que hablamos, programa trazado por los mismos materialistas. Mas, como decís muy bien, existen varias clases de materialistas. Un hombre egoísta y perverso, que jamás haya vertido una lágrima por nadie, sino por sí mismo, uniendo a su incredulidad una indiferencia completa por el mundo entero, debe, a las puertas de la muerte, perder para siempre su personalidad. Careciendo esa personalidad de lazos de simpatía que la unieran al mundo que la rodeaba, y sin nada, por tanto, quedar al Sutratma, resulta que toda relación entre ambos queda rota con el último suspiro. No existiendo de bachán alguno para un materialista de esta especie, se reencarnará el Sutratma casi inmediatamente. Pero los materialistas que, a excepción de su incredulidad, en nada hayan faltado, solo dejarán pasar una estación durante su sueño, y vendrá el tiempo en que el ex materialista se reconocerá a sí mismo en la eternidad, y en que se arrepentirá quizás de haber perdido un solo día, una sola estación de la vida eterna. Prego. No sería, sin embargo, más correcto decir que la muerte es el nacimiento a una nueva vida o un nuevo regreso a la eternidad. Teos. Podéis decirlo así, si os agrada. Tened en cuenta, solamente, que los nacimientos difieren, y que hay nacimientos de seres que mueren al nacer y son fracasos de la naturaleza. Además, en vuestras ideas fijas occidentales sobre la vida material, las palabras ser y viviente son enteramente inaplicables al puro estado subjetivo de la existencia post-mortem. Precisamente porque los filósofos, excepto algunos pocos no leídos por la mayoría de las personas, se ven ellos mismos desconcertados para poder trazar un cuadro claro y formal de ello, y precisamente porque vuestras ideas occidentales acerca de la vida y de la muerte se han hecho tan estrechas y mezquinas, es por lo que os veis conducidos al materialismo craso, por una parte, y por otra al concepto más material aún de la otra vida, la vida, formulado por los espiritistas en su país de Estío, Samar. Land, donde las almas de los hombres comen, beben, se casan y viven en un paraíso tan sensual como el de Mahoma, y aún menos filosófico. Tampoco son mejores la generalidad de los conceptos de los cristianos sin cultura, sino más materiales aún si cabe, pues con sus ángeles incompletos, sus trompetas de metal, sus arpas doradas y su fuego material del infierno, se parece el cielo cristiano a una escena de magia en una pantomima de Navidad. La causa de la dificultad que encontráis en comprender estas ideas consiste en esos conceptos mezquinos. Justamente porque la vida del alma desencarnada, aunque posee toda la lucidez de lo real, como sucede en ciertos sueños, carece de toda forma, rosera objetiva de la vida terrestre, es por lo que la han comparado los filósofos orientales a las visiones durante el sueño. Palabras definidas para cosas determinadas. PREGN. No creéis que la confusión de ideas que reina en nuestra mente acerca de las respectivas funciones de los principios consiste en que no existen términos fijos y definidos para indicar cada principio. TEOS. Tal ha sido también mi pensamiento. La confusión ha nacido de que hemos expuesto y discutido esos principios empleando sus nombres sánscritos, en vez de inventar inmediatamente sus equivalentes en inglés, para uso de los teósofos. Hemos de tratar de remediar ahora esta falta. PREGN. Haréis bien, porque podrá evitarse mayor confusión en adelante. Hasta ahora, me parece que no se encuentran dos escritores teosóficos que estén de acuerdo en dar a un mismo principio el mismo nombre. TEOS. La confusión, sin embargo, es más aparente que real. He oído a algunos teósofos expresar su sorpresa al hablar de esos principios y criticar varios escritos que tratan de los mismos, pero, cuando se los examina detenidamente, el único error que se encuentra es el de emplear la palabra alma para comprender tres principios, sin especificar las diferencias. El primero, y sin duda alguna el más claro de nuestros escritores teosóficos, el señor Apessinit, ha escrito admirablemente algunos pasajes acerca del yo supremo, y también ha sido su verdadero pensamiento mal interpretado por algunos, por emplear la palabra alma en sentido general. Sin embargo, he aquí algunos trozos que os demostrarán cuán claro y comprensible es todo cuanto escribe sobre este punto. El alma humana, una vez lanzada en las corrientes de la evolución como individualidad humana, atraviesa por períodos alternados de existencia física y de existencia relativamente espiritual. Pasa desde un plano o condición de la naturaleza a otro, bajo la dirección de sus afinidades kármicas. Viviendo en sus encarnaciones la vida que su karma le tiene de antemano preparada, modificando su progreso dentro de los límites de las circunstancias, y desarrollando nuevo karma por medio del uso o abuso de sus oportunidades, vuelve a la existencia espiritual, de Bachán, después de cada vida física, pasando por la región intermedia de Kamaloka, para el descanso y absorción gradual en su esencia, como progreso cósmico de la experiencia de la vida adquirida sobre la Tierra o durante la existencia física. Este punto de vista habrá sugerido además muchas inferencias colaterales a cualquiera que haya pensando en este asunto, como por ejemplo, que la transferencia de este progreso de la conciencia, desde el Kamaloka al período de Bachánico, habrá de ser necesariamente gradual, que, en realidad, ninguna línea de demarcación separa la variedad de las condiciones espirituales, que hasta los planos espirituales físicos no están tan absolutamente separados uno del otro como pretenden las teorías materialistas, pues lo demuestran las facultades psíquicas de los seres vivientes, que todos los estados de la naturaleza nos rodean simultáneamente y apelan a facultades perceptivas distintas, y así sucesivamente. Claro está que, durante la existencia física, las personas que poseen facultades psíquicas siguen en relación con los planos de la conciencia superfísica, y aunque muchas pueden carecer de tales facultades, todos somos capaces, como lo demuestran los fenómenos del sueño y especialmente los del sonambulismo o mesmerismo, de entrar en ciertas condiciones de conciencia con las que nada tienen que ver los cinco sentidos físicos. Nosotros, las almas que están en nosotros, no flotamos, por decirlo así, a la aventura sobre el océano de la materia. Conservamos un interés, o derechos bien marcados, en la costa de la cual nos hemos alejado por algún tiempo, el proceso de la encarnación, por lo tanto, no se describe con toda exactitud cuando hablamos de una existencia alternada sobre los planos físicos y espirituales, y representamos de este modo al alma como una entidad completa que pasa toda ella de un estado de existencia a otro. Las definiciones más correctas del procedimiento representarían probablemente. La encarnación como teniendo lugar en este plano físico de la naturaleza, por efecto de un efluvio que emana del alma. El reino espiritual siempre sería la verdadera morada del alma, la cual no lo abandonaría jamás por completo, y aquella parte no matiría la Aisabal del alma, que vive permanentemente en el plano espiritual, puede quizá llamarse correctamente el yo supremo. Transacciones de la London Lodge de la Sociedad Teosófica, Octubre. El ego que se reencarna o alma humana, como él lo llamaba, el cuerpo causal para los Vedantinos. La duración de esta transferencia depende, sin embargo, del grado de espiritualidad de la expersonalidad del ego desencarnado. Para aquellos cuyas vidas fueron muy espirituales, esa transferencia, aunque gradual, es muy rápida. La duración es mayor tratándose de los que están inclinados a la materia. Este yo supremo es Atma, y por supuesto, como dice el señor Sínit, no es matiría la Aisabal. Diré más aún, jamás puede ser en circunstancia algún objetivo, ni siquiera para la percepción espiritual más elevada. ¿Por qué Atma o el yo supremo, es en realidad Brahma, el absoluto, e indistinguible de éste? En los momentos de Samadhi, la más elevada conciencia espiritual del iniciado se absorbe por completo en la esencia única, que es Atma, y, por consiguiente, formando uno solo con el todo, nada objetivo puede haber para ella. Algunos de nuestros teósofos han tomado la costumbre de emplear las palabras self, yo y ego como sinónimos, y de asociar el término safe con el ego más elevado individual o con el yo personal del hombre, cuando nunca debiera aplicarse ese término, excepto refiriéndose al self, yo, único y universal. De ahí la confusión. Hablando de manas, el cuerpo causal, podemos llamarlo, cuando lo relacionamos con el resplandor budico, el ego superior, jamás el self o yo supremo. Porque budimismo, el alma espiritual, no es el self, sino tan solo el vehículo del self. Todos los demás selfs, yous, como el self o yo individual y el self o yo personal, jamás debieron pronunciarse o escribirse sin sus adjetivos calificativos y característicos. En ese excelente escrito sobre el yo supremo se aplica este término al sexto principio o budi, en unión, por supuesto, con manas, ya que sin esa unión no habría principio o elemento pensante en el alma espiritual, y esto ha dado lugar a errores. El declarar que no adquiere un niño su sexto principio o que no se convierte en un ser moralmente responsable capaz de engendrar karma hasta la edad de siete años, prueba lo que se quiso decir con la expresión hi yourself, yo supremo. El distinguido autor queda, por lo tanto, perfectamente justificado cuando explica que después que lo que él llama yo supremo ha encarnado en el ser humano y ha saturado la personalidad, en los seres más refinados, con su conciencia, pueden las personas dotadas de facultades psíquicas percibir ese yo supremo de vez en cuando, por medio de sus sentidos interno más exquisitos. Pero también están justificados los que no lo comprenden porque limitan el término yo supremo al principio divino universal. Porque cuando, sin estar bien preparados para esta confusión de términos metafísicos, leemos que mientras el yo supremo se manifiesta por completo en el plano físico, continúa siendo un ego espiritual consciente en el correspondiente plano de la naturaleza, nos inclinamos a ver en el yo supremo de esa frase a Atma, y a Manas, o, mejor dicho, a Budi Manas, en el citado ego espiritual. En consecuencia, podemos tachar de incorrecto todo ello. Para evitar en adelante esos errores, mi idea es traducir literalmente los equivalentes de los términos ocultos orientales, y proponer que se empleen en lo sucesivo.